¡Pujan sus cosas y nos pondremos en marcha! Harch fue a su consulta a buscar su maletín y se unió nuevamente al grupo cuando subían la cuesta en dirección a Orchank. ¡Merde, qué frío hace! dijo Bonterre echándose el aliento en las manos, ¿dónde se ha visto una mañana de verano como esta? ¡Es una mañana de verano de Maine! replicó Harch. ¡Disfrútala! ¡El aire te hará crecer pelo en el pecho! ¡No lo necesito para nada, Messiegle Docteur! La joven corrió delante del grupo, tratando de entrar en calor, y Harch se dio cuenta de que él también estaba temblando, no sabía si a causa del frío o por la emoción del próximo descenso al pozo. El borde irregular de un frente nuboso había comenzado a arrojar una larga sombra a través de la isla, seguido de cerca por masas de cúmulos. Cuando Harch llegó a la cima de la isla, vio que una maraña de cables multicolores surgía de los bajos de Orchank y se hundía en la boca del pozo de agua. Claro que ahora ya no era más el pozo de agua. Estaba vacío, era accesible y sus más íntimos secretos esperaban ser revelados. Harch se estremeció y siguió adelante. Desde su atalaya podía ver la media luna gris del dique, que describía un arco en el mar alrededor de la punta sur de la isla. Era una vista extraña. Del lado exterior del dique, se hallaba la azul inmensidad del océano, que se perdía entre las nieblas perpetuas que envolvían la isla. Del lado interior, el lecho pedregoso del mar estaba expuesto de una manera que era casi obscena, sembrado de pequeños charcos de agua estancada. En algunos lugares del lecho seco del mar se veían marcadores sobre las rocas, puestos allí para señalar las entradas de los túneles por donde penetraba el agua del mar al pozo. En la playa cercana al dique había varias pilas de chatarra herrumbrada, viejas maderas podridas por el agua y otros escombros que habían retirado de las profundidades del pozo de agua. Streeter y su equipo estaban junto a la boca del pozo, poniendo unos cables y retirando otros. Harch se acercó y vio que el extremo de una gran escalera asomaba a la superficie. Los largueros de los lados estaban hechos de gruesos y relucientes tubos de metal, con dos hileras de peldaños paralelos, cubiertos de goma, entre uno y otro rail. Harch sabía que los hombres habían trabajado casi toda la noche para montar y unir con pernos e introducir en el pozo las diferentes secciones de la escalera, esquivando obstáculos invisibles y los últimos restos de basuras que aún quedaban enganchados a las vigas del encofrado. «Eso es lo que yo llamo una escalera alimentada con anabolizantes» dijo Harch. «Es más que una escalera» respondió Neidelman. «Es una poderosa estructura que, además, sirve de escalera. Los largueros laterales están hechos de una aleación de titanio. Serán la columna vertebral de la estructura de sostén del pozo. Construiremos un andamiaje de puntales de titanio que partirán de la escalera y reforzarán los muros y las vigas y mantendrán estable y a estructura del pozo mientras excavamos. Y también le adosaremos un montacargas. Cada tubo lleva incorporados cables de fibra óptica, coaxial, y eléctricos, y cada peldaño tiene una luz. Cuando todo esté terminado, cada parte de la estructura será controlada mediante ordenadores, desde los servos hasta las cámaras del sistema de supervisión. Pero el amigo Wobner no ha conseguido hasta ahora conectar la estructura a la red, y no podemos controlarla a distancia. Por eso le hemos invitado a que nos acompañe». Neidelman le dio unos golpecitos a la escalera con el pie. «Ha sido fabricada a medida para Talasa, y ha costado cerca de 200.000 dólares». Wobner, que los había oído, se acercó muy sonriente. Capitán dijo, «Sé de un lugar donde también puede comprar unos bonitos inodoros por 600 dólares». «Me alegro de que esté de mejor humor», señor Wobner respondió Neidelman con una sonrisa. «Comencemos con los preparativos». La tarea más importante del día de hoy comenzó Neidelman, dirigiéndose a todo el grupo es sujetar estos sensores de sobrecarga piezoeléctricos a las vigas maestras y a los listones del encofrado. Neidelman desenvolvió uno de los sensores y lo pasó para que lo vieran. Era una pequeña banda metálica, con un chip en el centro, cubierto por un plástico duro y transparente. En cada punta, y en ángulo recto, había dos chinchetas de casi dos centímetros de largo. No tienen más que clavarlos en la madera. El señor Wobner procederá a calibrarlos y los registrará en su ordenador portátil. Mientras Neidelman hablaba, un técnico se acercó a Hatch y le ayudó a ponerse una especie de arnés. Después le dio un casco y le enseñó a utilizar el intercomunicador y la lámpara halógena. Y por último, le entregó una bolsa con los sensores piezoeléctricos. Cuando Hatch estaba preparando su botiquín, vio que Neidelman le hacía un gesto para que se acercase a la escalera. Se adelantó, y el capitán habló por el micrófono que tenía en el casco. Magnusen, vuelva a dar la electricidad en la escalera. Unas hileras de luces se encendieron a todo lo largo de la estructura, iluminando con una brillante luz amarilla el siniestro interior del pozo de agua. La triple fila de bombillas halógenas descendía a las profundidades de la tierra como un sendero al infierno. Hatch podía ver el interior del pozo por primera vez. Era cuadrado, de unos tres metros de lado, y en cada uno de los cuatro lados era visible un encofrado de gruesos listones, ensamblados a las grandes vigas maestras de los ángulos. El agujero del pozo estaba atravesado, cada tres metros, por cuatro vigas más pequeñas que se cruzaban en el centro y que evidentemente sostenían las vigas mayores e impedían que se desmoronaran. Hatch se quedó impresionado por la estructura de la construcción. Era como si Macallan hubiera construido el pozo para que durara un milenio, y no los pocos años que tardaría Oudham en venir a buscar su tesoro. Hatch, contemplando las luces que se hundían en las tinieblas, se dio cuenta finalmente, con una extraña sensación en la boca del estómago, de lo profundo que era el pozo de agua. Las hileras paralelas de luces parecían encontrarse en un punto en la oscuridad, tan abajo que también los largueros de las escaleras parecían converger. El pozo parecía estar vivo, y se oían crujidos, ruido de gotas que caían, y hasta vagos suspiros y quejidos. Se oyó el ruido de los truenos, y una repentina ráfaga de viento agitó las hierbas alrededor de la boca del pozo. Le siguió una espesa lluvia. Hatch permaneció donde estaba, protegido en parte por la voluminosa estructura de Orchank. El joven pensó que dentro de unos minutos bajarían por la escalera hasta el fondo. Y una vez más, tuvo la extraña sensación de que todo era demasiado fácil. Luego comenzó a percibir el olor que exhalaba el pozo, una mezcla de agua de mar y de los gases que emitían los peces muertos y las algas podridas. «El cadáver de Johnny está allí, en ese laberinto de túneles», pensó Hatch. Encontrar el cadáver de su hermano era algo que deseaba y al mismo tiempo temía con toda su alma. Un técnico le dio un pequeño sensor que controlaba la densidad de los gases, y él se lo colgó del cuello. «Recuerden que este no es un paseo» les advirtió Neidelman. Solo se soltarán de la escalera cuando tengan que poner un sensor. Los colocaremos, los calibraremos, y saldremos de allí lo antes posible. Pero quiero que mientras estemos en el pozo observen muy atentamente el estado del encofrado, el tamaño y la cantidad de túneles, y todo lo que les parezca pertinente. El fondo del pozo aún está lleno de lodo, de modo que nos concentraremos en las paredes y las entradas de los túneles laterales. Hizo una pausa para ajustarse el casco. «¡Muy bien! Pónganse las cuerdas salvavidas, y adelante!» Las cuerdas salvavidas iban sujetas a los arneses. Neidelman pasó revista a todos los miembros de la expedición, y comprobó que tuvieran bien ajustados los arneses. «Me siento como un jodido empleado del servicio de reparaciones de la telefónica» se quejó Warner. El programador, además de la bolsa de sensores piezoeléctricos, llevaba dos ordenadores portátiles enganchados a la cintura. «Pero Kerry, si es la primera vez que parece su nombre hecho y derecho» se burló Bonterre. Casi todos los empleados de Talasa que aún estaban en la isla se habían reunido en la zona del pozo. Se oyeron algunos aplausos. Harts miró las caras eufóricas de los que le rodeaban. Este era el momento crítico que todos él incluido habían esperado tanto. Monterre sonreía de oreja a oreja, y Warner, que finalmente parecía haberse contagiado de la emoción colectiva, se arregló el arnés con un gesto solemne. Neidelman echó una última mirada alrededor y saludó con la mano a los hombres de Talasa. Después montó la escalera, sujetó su cuerda salvavidas a la barandilla, y comenzó a bajar. 29. Harts fue el último en descender. Cuando lo hizo, los otros ya estaban unos seis metros metros debajo de él. Mientras descendían, peldaño a peldaño, las luces de sus cascos centelleaban en la oscuridad. Harts tuvo una sensación de vértigo, y miró hacia arriba, agarrándose al peldaño superior. Sabía que la escalera era muy sólida. Y aunque cayera, la cuerda salvavidas impediría que llegara muy lejos. A medida que descendían, se hizo un extraño silencio entre los que estaban en el interior del pozo y también entre los miembros del equipo que supervisaban la operación desde Orchank. Los crujidos incesantes del pozo llenaban el aire como si fueran el susurro de un invisible cardumen de criaturas marinas. Harts pasó el primer grupo de bornes, tomacorrientes y poleas que había en la escalera cada cinco metros. ¿Todos están bien? Se oyó la voz de Neidelman en el intercomunicador. Las respuestas afirmativas llegaron de una en una. ¿Doctora Magnusen? Preguntó Neidelman. ¿Instrumentos normales? Llegó la voz desde el interior de Orchank. Luz verde en todos los paneles. ¿Doctor Rankin? Todos los campos están inactivos. No hay señales de perturbaciones sísmicas o de anormalidades magnéticas. ¿Señor Stritter? Todo correcto en la escalera metálica. Sistemas en funcionamiento fue la lacónica respuesta. Muy bien dijo Neidelman. Continuaremos descendiendo hasta la plataforma a quince metros de profundidad, colocaremos los sensores donde sea necesario, y haremos un alto para descansar. «Tengan cuidado de que no se enganchen las cuerdas salvavidas en las vigas. Doctora Bonterre, doctor Hatch, señor Wobner, mantengan los ojos bien abiertos. Si ven algo extraño, me lo comunican de inmediato. ¿No se está tomando el pelo? Aquí todo es extraño». Protestó Wobner. Hatch se sentía como si se estuviera hundiendo en una profunda piscina de agua salobre. El aire era húmedo y frío, y olía a podrido. Cada vez que exhalaba, el aliento se condensaba en una nube de vapor suspendida en el aire ya muy saturado, y que no se dispersaba. Giró la cabeza para mirar a su alrededor, y la luz de su casco acompañó el movimiento. Ahora estaban en la zona del pozo que quedaba cubierta por el agua cuando la marea subía y bajaba dos veces por día. Le sorprendió ver la misma flanja de vida animal que había observado tantas veces entre las rocas y en los charcos que formaba la marea al borde del mar. Primero Percebes, luego algas, después, mejillones y lapas, seguidos por una banda de estrellas de mar. Les seguían pepinos de mar, caracoles, herrizos y anémonas. Cuando continuó descendiendo, pasó estratos de coral y algas marinas. Cientos de buccinos, adheridos a los muros y a las vigas esperaban en vano el retorno de las aguas. De vez en cuando uno de ellos se soltaba y caía al vacío. Aunque habían removido una gran cantidad de escombros y de basura del pozo, aún quedaba bastante como para que el descenso pareciera una carrera de obstáculos. Habían introducido con gran pericia la estructura de escaleras a través de vigas podridas, marañas de alambres y piezas descartadas de perforadoras. El grupo se detuvo mientras Neidelman clavaba un sensor en una pequeña cavidad del muro. Esperaron a que Wobner lo calibrara, y Hatch sintió que en aquella atmósfera malsana su entusiasmo comenzaba a enfriarse. Se preguntó si sería un sentimiento compartido por los demás, o si era porque él trabajaba con el conocimiento de que en algún lugar de este frío y húmedo laberinto yacía el cadáver de su hermano. «Hombre, qué mal huele aquí abajo» dijo Wobner, encorvado sobre su ordenador portátil. «La lectura del aire es normal» se oyó la voz de Neidelman. «En los próximos días instalaremos un sistema de ventilación». Siguieron bajando, y el encofrado del pozo comenzó a verse más claramente cuando las espesas capas de algas comenzaron a ralear. Desde arriba llegaba un retumbar sordo. Era el ruido de los truenos. Hatch miró hacia arriba y vio la boca del pozo recortada contra el cielo, y la oscura masa de Orchank iluminada apenas por un resplandor verdoso. En lo alto las nupes tenían ahora un color gris acerado. Un relámpago rasgó el cielo e iluminó el pozo con una luz sepulcral. De repente, el grupo que iba debajo de Hatch detuvo el descenso. El médico vio a Neidelman iluminar con su linterna dos aberturas irregulares a ambos lados del pozo, las entradas de dos túneles. «¿Qué opinan?» Preguntó Neidelman, y colocó otro sensor. «No pertenecen a la construcción original» dijo Bonterre, que se agachó para poner un sensor en la segunda entrada, y de paso examinarla mejor. «Mire el encofrado. Las maderas no están desbastadas con azuelas y no cortadas con sierra. Puede que sean de la expedición de Park Hatch de 1830». La joven se enderezó y miró a Hatch, y le iluminó las piernas con la lámpara de su casco. «Puedo ver a través de tu ropa» le dijo. «En ese caso tal vez deberíamos intercambiar nuestros lugares» replicó Hatch. Siguieron bajando por la escalera, e iban colocando sensores de sobrecarga en las vigas y en el encofrado a medida que descendían, hasta que llegaron a la estrecha plataforma situada a 15 metros de profundidad. A la luz de su casco, Hatch vio que el capitán estaba pálido de emoción. A pesar del aire frío, tenía el rostro bañado en sudor. El resplandor de un relámpago iluminó otra vez el pozo, y se oyó el ruido distante de un trueno. Las goteras parecían haber aumentado su caudal, y Hatch supuso que arriba debía de estar lloviendo torrencialmente. Miró hacia la boca del pozo, pero el entramado de vigas que habían dejado atrás y las gotas de agua que resbalaban sobre la lámpara del casco le impedían verla. Se preguntó si el mar estaría muy agitado, y si el dique resistiría la fuerza del agua. Por un instante se imaginó el agua rompiendo la barrera del dique y penetrando a torrentes en el pozo. Si eso ocurriera, ellos morirían ahogados de inmediato. Me estoy congelando, protestó Wobner, ¿por qué no me avisaron para que trajera una manta eléctrica? Y apesta aún más que antes. Los niveles de metano y dióxido de carbono están algo más altos, dijo Neidlman, mirando su monitor. Pero no es preocupante. Pero Wobner tiene razón, dijo Bonterre, asustando una cantina que llevaba en el cinturón. Hace mucho frío. 10 grados centígrados, respondió Neidlman sin inmutarse. ¿Alguna otra observación? Nadie dijo nada. Muy bien, sigamos entonces. A partir de este punto es más probable que encontremos más túneles y galerías laterales. Nos alternaremos para colocar los sensores. Como el señor Wobner tiene que calibrarlos a todos, y debe hacerlo a mano, se irá quedando atrás. Lo esperaremos en la plataforma que está a los 30 metros. Las vigas del encofrado habían acumulado una increíble variedad de basura. Entre los listones se habían enredado antiguos cables y cadenas, engranajes, mangueras, y hasta guantes de cuero podrido. Comenzaron a encontrar aberturas en los muros del pozo, las entradas de túneles que confluían en el pozo principal. Neidlman se internó en el primer túnel para colocar los sensores, y Bonterre se encargó de ponerlos en el siguiente. Y luego le llegó el turno a Hatch. Alargó una cuerda del arnés y pasó de la escalera al túnel. Sintió que su pie se hundía en un espeso lodo. El túnel era estrecho y bajo, y subía en un ángulo agudo. Había sido excavado en la roca, no tenía una estructura tan elegante como la del pozo de agua, se veía claramente que su construcción era muy posterior. Hatch, agachado, se internó unos tres metros en el túnel, sacó un sensor piezoeléctrico de la bolsa y lo clavó en la roca caliza. Regresó al pozo central y puso una pequeña banderilla fluorescente en la entrada del túnel lateral para alertar a Warner. En el momento en que subía otra vez a la escalera, Hatch oyó un crujido largo, agonizante, que venía de una viga cercana, seguido por una ola de crujidos que se extendió de arriba a abajo. «Es la estructura del pozo de agua, que se está asentando» dijo la voz de Neidelman. El capitán ya había clavado su sensor y siguió bajando hacia la siguiente plataforma. Después de que hablara, se oyó otro ruido, mezcla de crujido y gemido, y extrañamente humano, que venía de un túnel lateral. «¿Qué diablos ha sido eso?» Preguntó Warner debajo de ellos, y su voz sonó un poco demasiado alta en aquel espacio cerrado. Lo mismo que antes respondió Neidelman. «Son las protestas de los viejos maleros». Hubo otro gemido, seguido por una especie de sordo farfulleo. «Eso no son las malditas vigas» dijo Warner. «Parece un ser vivo». Hatch lo miró, iluminándolo con la lámpara del casco. El programador parecía congelado en el acto de calibrar uno de los sensores. Llevaba el ordenador de bolsillo en una mano, y el dedo índice de la otra estaba apoyado en él, y parecía como si Warner estuviera señalándose su propia mano. «¿Quiere quitarme esa luz de los ojos?» Dijo Warner. «Cuando antes termine de calibrar estos malditos sensores, antes saldré de este agujero de mierda. Lo que pasa es que quieres volver al barco antes de que Christopher se lleve toda la gloria» bromeó Bonnterre. La joven había salido de su túnel y ahora descendía la escalera. Cuando se acercaron a la plataforma situada en los 30 metros de profundidad, otra vista apareció ante sus ojos. Hasta ahora, los túneles horizontales que se abrían a los lados del pozo de agua habían sido rústicos y elementales, mal encofrados y algunos incluso estaban medio derruidos. Pero aquí podían ver la entrada de un túnel que había sido excavado y construido con gran cuidado. Bonnterre dirigió su luz hacia la entrada. «Este, definitivamente, es parte del proyecto original» anunció. «¿Y cuál es su utilidad?» Preguntó Neidelman sacando un sensor de la bolsa. Bonnterre se asomó al túnel. «No lo puedo decir con seguridad, pero Macallan usó las fisuras naturales de las rocas para construirlo». «¿Señor Warner?» Llamó Neidelman, mirando hacia arriba. «¿Sí?» Le respondió Warner en voz baja, algo muy poco habitual en él. Harts lo miró, y vio que el joven estaba apoyado en la escalera unos 6 metros más arriba, junto a la banderilla que él había dejado, y calibraba el sensor. El programador tenía el pelo largo y húmedo pegado a los lados de la cara, y temblaba. «¿Se encuentra bien, Kerry?» Le preguntó Hatch. «Sí, estoy bien». Neidelman miró primero a Bonnterre y luego a Hatch, con una expresión impaciente. «¿Y él llevará un rato calibrar todos los sensores que hemos colocado?» dijo, «¿Por qué entre tanto no le echamos una ojeada a este túnel?» El capitán saltó de la escalera al túnel, y luego ayudó a los otros a entrar. Se encontraron en un túnel largo y estrecho, de aproximadamente un metro y medio de alto y un metro veinte ancho, encofrado con grandes vigas, similares a las del pozo de agua. Neidelman cogió una pequeña navaja del bolsillo y la clavó en uno de los postes. Blando hasta un centímetro y medio, y sólido luego dijo arrancando la navaja. «Parece seguro». Avanzaron cautelosamente. Neidelman se detenía con frecuencia para comprobar la solidez de las vigas. El túnel seguía en línea recta unos cincuenta metros. De repente, el capitán se detuvo y silbó. Hatch miró al frente y vio una curiosa cámara de piedra, de unos cuatro metros de diámetro. Parecía tener ocho lados, y cada uno de ellos terminaba en una arcada, debajo de un techo abovedado. En el centro de la cámara y en el suelo, había una reja de hierro, calcomida por la herrumbre, que cubría un foso insondable. Se quedaron de pie en la entrada del recinto, y con cada bocanada de aire que exhalaba en la pestilente atmósfera se hacía más densa. La cualidad del aire había empeorado considerablemente, y Hatch sintió que estaba un poco mareado. Del agujero cubierto por la regida llegaban ruidos débiles. Los susurros del agua, quizá, o el crujir de las vigas. Monterre examinaba el techo dirigiendo hacia él la luz de la lámpara del casco. Mondieu dijo por lo bajo, un ejemplo clásico del barroco inglés. Un poco rústico, tal vez, pero inconfundible. Neidlman miró el techo. Sí dijo, aquí se puede ver la mano de ser William. Mire aquel tercelete, y los nervios de la bóveda. Un trabajo notable. Parece increíble que una obra como esta haya sido construida bajo tierra, y permanezca durante siglos a treinta metros de profundidad observó Hatch, ¿para qué fue hecha? Es solo una suposición, pero yo diría que este recinto tenía una función hidráulica respondió Monterre. La joven sopló una gran nube de vapor hacia el centro de la cámara, y todos vieron cómo flotaba hacia la reja y era absorbido repentinamente por las profundidades. Tendremos una idea más clara cuando cartografiemos todo esto dijo Neidlman. Por ahora, pongamos otros dos sensores. Y los colocó en dos junturas de las rocas en lados opuestos de la cámara. Después se levantó y echó un vistazo a su medidor de gas. Los niveles de dióxido de carbono están un poco altos dijo. Pienso que deberíamos volver. Regresaron al pozo central y vieron que Wobner ya casi los había alcanzado. En una cámara al final de este túnel hay dos sensores le dijo Neidlman, y puso otra banderilla en la entrada. Wobner farfulló algo ininteligible, de espaldas al grupo, mientras trabajaba con su ordenador portátil. Hatch descubrió que si se quedaba mucho rato en un lugar, el aliento se le condensaba en una nube de vapor alrededor de la cabeza que le impedía ver bien. Doctora Magnus en habló Neidlman por radio, informe sobre la situación, por favor. El doctor Rankin está recibiendo algunas señales que indican movimientos sísmicos anómalos, pero no es nada serio, capitán. Podría ser consecuencia del mal tiempo. Y como completando la respuesta, en ese momento se oyó débilmente en el interior del pozo el sordo retumbar de los truenos. Comprendido. Neidlman se dirigió ahora a Wobner y Hatch. Hatch. Sigamos hasta el fondo, y señalizaremos los túneles secundarios que nos faltan. Reanudaron otra vez el descenso. Cuando dejaron la plataforma y comenzaron a bajar la escalera rumbo al fondo del pozo de agua, Hatch sintió que los brazos y las piernas le temblaban de cansancio y frío. Miren esto señaló Neidlman. Otro túnel muy bien construido, y directamente debajo del primero. Sin duda, pertenece también al proyecto original. Monterre colocó un sensor en una vigueta cercana, y siguieron bajando. De repente, Hatch oyó a Monterre debajo de él, que aspiraba bruscamente el aire y luego soltaba un taco. La miró, y sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Debajo de ellos había un esqueleto, atrapado en una enorme maraña de basuras. Estaba aprisionado por cadenas y grilletes arrumbrados, y las cuencas vacías de su calavera brillaron de una manera muy extraña a la luz de la lámpara del casco de Monterre. De los hombros y las caderas le colgaban jirones de tela, y la mandíbula estaba desencajada, como si se estuviera riendo de un chiste. Hatch tuvo una extraña sensación de angustia, aunque una parte de su mente le decía que ese esqueleto era demasiado grande para ser el de su hermano. Se agarró, temblando violentamente, a la escalera, y se esforzó por serenarse, concentrándose en el aire que entraba y salía de sus pulmones. —Malin. Se oyó la voz apremiante de Monterre, Malin. Ese esqueleto es muy antiguo. ¿Comprendes? Tiene por lo menos doscientos años. —Sí, lo entiendo —dijo. Lentamente soltó su brazo del peldaño de titanio. Y luego, con igual lentitud, descendió escalón tras escalón hasta quedar a la altura de Monterre y Neidelman. —El capitán paseó la luz de su lámpara por el esqueleto, fascinado, y sin preocuparse por la reacción de Hatch. —Miren el diseño de su camisa —dijo. La tela está hecha en casa, costuras pespunteadas, algo muy común en la ropa de los pescadores de comienzos del siglo XIX. Creo que hemos encontrado el cadáver de Simon Rutter, la primera víctima del pozo. Se quedaron mirando el esqueleto hasta que el ruido distante de un trueno rompió el hechizo. El capitán, en silencio, dirigió la luz hacia abajo. Hatch hizo lo mismo, uniendo la luz de su casco a la de Neidelman, y pudo ver el lugar de destino, el fondo del pozo de agua. A unos seis metros de donde ellos estaban, había una gran cantidad de detrito sobre un lecho de lodo. Travesanos rotos, hierros oxidados y toda clase de restos de las maquinarias que habían utilizado los anteriores buscadores del tesoro. Directamente encima de este vertedero, Hatch vio las aberturas de varios túneles que convergían en el pozo. Neidelman paseó su luz sobre las basuras que cubrían el fondo del pozo. A unos quince metros debajo de esa basura, poco más o menos, hay un tesoro de dos billones de dólares. Los ojos de Neidelman parecían mirar mucho más allá del fondo del pozo, y después comenzó a reír. Una risa suave, baja, y muy extraña. Queens metros repitió, y todo lo que tenemos que hacer ahora es cavar. De repente se oyó el crepitar de la radio. Capitán, habla Stritter. Tenemos un problema. Hatch percibió un matiz de urgencia en la voz cortante. ¿Qué pasa? ¿Dificultades con la maquinaria? No, nada de eso. Stritter no parecía saber cómo seguir. Le pondré con St. John. Él se lo explicará mejor. Neidelman le dirigió una mirada interrogativa a Bonterre, y ésta se encogió de hombros. Por la radio se oyó la voz nasal del historiador. Capitán Neidelman, le habla Christopher St. John. Estoy en el Cerberus. Estila ha descifrado varios fragmentos del diario. Espléndido. ¿Pero cuál es la emergencia? Es debido a lo que Macallan escribió en esta segunda parte. Permítame que se lo lea. Hatch estaba en la escalera esperando en la húmeda oscuridad, en el corazón del pozo de agua, y la voz del historiador inglés que leía el diario de Macallan parecía venir de otro mundo. No me he encontrado bien los últimos días. Tengo la certeza de que Oudham tiene planes para despacharme, así como ha despachado a tantos, en el momento en que ya no me necesite para la realización de esta vil empresa. Y así, movido por la aflicción que tortura mi alma y me mantiene despierto hasta altas horas de la noche, he decidido lo que voy a hacer. Este maldito tesoro es tan maligno como el pirata Oudham, y ha traído nuestra miseria a esta isla olvidada, y han muerto muchos para que el pirata se hiciera con él. Es el tesoro del mismísimo demonio, y como a tal le trataré, St. John hizo una pausa y se oyó un crujir de papeles. —¿Y por eso quiere que suspendamos la misión? Era evidente la irritación en la voz de Neidelman. —Hay más, capitán. Escuche. Sé que mi final se acerca, ahora que el pozo del tesoro ha sido construido. Mi alma está en paz. Bajo mi dirección, el pirata Oudham y su banda han creado una tumba permanente para estas riquezas impías, obtenidas mediante tanto sufrimiento y dolor. Este botín no podrá ser recuperado por medios humanos. Y es así que he trabajado, mediante diversas estratagemas y engaños, para colocar este tesoro en una trampa tal que jamás Oudham ni hombre alguno podrán recuperarlo. El pozo es inconquistable, invencible. Oudham cree que él tiene la llave, y esa creencia le llevará a la muerte. Vosotros, que descifáis estas líneas, escuchad mi advertencia. Bajar al pozo significa grave riesgo para la vida. Coger el tesoro significa una muerte cierta. Vosotros que ansiáis encontrar la clave del tesoro, hallaréis en cambio la llave para el otro mundo, y vuestra carcasa se pudrirá cerca de ese infierno a donde ha ido vuestra alma. Saint John cayó, y el grupo permaneció en silencio. Hatch miró a Neidelman. Los labios le temblaban ligeramente y tenía los ojos entrecerrados. Ya ve usted, capitán, continuó Saint John. Parece que la clave del tesoro es que no hay clave. Esa debe de haber sido la venganza póstuma de Macallan contra el pirata que lo secuestró. Enterrar el tesoro de tal manera que jamás pudiera ser recuperado. Ni por Oudham ni por nadie. La cuestión es que el pozo no es un lugar seguro para nadie hasta que no descifremos el resto del código y lo analicemos a la luz de estos descubrimientos intervino Streeter. Da la impresión de que Macallan ha tendido trampas para cualquiera que... Tonterías le interrumpió Neidelman. Macallan se refiere a la trampa con explosivos que acabó hace 200 años con la vida de Simon Rutter e inundó el pozo. Se hizo otro largo silencio. Hatch miró a Bonterre y luego a Neidelman. La expresión del capitán continuaba siendo impenetrable. Capitán volvió a oírse la voz de Streeter. Sengion no lo interpreta de esa manera. Algo muy discutible lo interrumpió el capitán. Aquí prácticamente hemos terminado, solo nos falta poner un par de sensores y calibrarlos, y luego saldremos del pozo. Creo que Sengion puede tener razón dijo Hatch. Deberíamos abreviar esta expedición, y no volver al pozo hasta no saber a qué se refería Macallan. Estoy de acuerdo opinó Bonterre. Neidelman los miró. Yo no, en absoluto dijo luego con tono brusco. Cerró su bolsa y miró hacia arriba. Señor Wobner. El programador no estaba en la escalera, y no hubo respuesta por el intercomunicador. Estará en el túnel, calibrando los sensores que colocamos en la cripta dijo Bonterre. Entonces le diremos que salga. Dios, ese hombre debe de haber cerrado su transmisor. El capitán comenzó a subir por la escalera, que vibró ligeramente bajo su peso. Un momento, aquí hay algo que no está bien, pensó Hatch. Hasta ahora, la escalera no había vibrado en ningún momento. Y luego, aquello se repitió. Era un temblor suave, que se sentía apenas en la yema de los dedos y bajo el arco del pie. Hatch miró a Bonterre, y advirtió en la mirada de la joven que ella también lo había percibido. Doctora Magnhausen, comunicúese. Dijo Neidelman, cortante, ¿qué está pasando? Todo normal, capitán. ¿Ranking? Los instrumentos muestran un movimiento sísmico, pero es muy débil, por debajo del umbral de peligrosidad. ¿Hay alguna dificultad? En este momento advertimos. Comenzó el capitán, y de repente, una violenta sacudida retorció la escalera, e hizo que Hatch se soltara a medias. Uno de sus pies había resbalado en el peldaño, y el joven se agarró desesperadamente para no caer. Bonterre hizo lo mismo. Hubo dos fuertes sacudidas más. Hatch oyó un ruido que venía de más arriba, como si algo se resquebrajara, y luego un rumor sordo, apenas perceptible. ¿Qué demonios pasa? Gritó el capitán. Señor. Se oyó la voz de Magnhausen. Recibimos señales de que se está produciendo un desplazamiento del suelo cerca de donde están ustedes. Muy bien. Ustedes ganan. Vamos a buscar a Wobner, y saldremos de aquí de inmediato. Subieron deprisa hasta la plataforma situada a 30 metros de profundidad. La entrada al túnel abovedado se abría encima de ellos, una boca bostezante con aliento a madera podrida y tierra. Neidelman se asomó por la entrada, iluminando la oscuridad. Wobner. Venga, deprisa, que abandonamos el pozo. No obtuvo más respuesta que el silencio, y una brisa helada que salía del túnel. Neidelman continuó mirando un instante dentro del túnel. Después miró a Bonterre, y luego a Hatch. Y los tres, como impulsados por la misma idea, se soltaron de la escalera y corrieron dentro del túnel. Hatch no recordaba que el pasaje fuera tan oscuro y claustrofóbico. Hasta el aire parecía diferente. Llegaron a la pequeña cámara de piedra. Los dos sensores piezoeléctricos estaban puestos en paredes opuestas. El ordenador portátil estaba junto a uno de los pequeños aparatos, con la antena de RF doblada en un ángulo imposible. En la cámara flotaban jirones de niebla. ¿Wobner? Llamó Neidelman, moviendo su lámpara por toda la habitación, ¿dónde demonios se habrá metido? Hatch siguió un poco más lejos y vio algo que le hizo estremecer. Una de las grandes piedras aboberadas del techo había descendido y estaba contra uno de los muros de la cámara. Hatch vio un hueco en el techo, como el que deja un diente arrancado, a través del cual caía un poco de tierra húmeda y de color pardo. En el suelo, justo donde la base de la piedra caída se apretaba contra el muro, se veía algo negro y blanco. Hatch se acercó y vio que era la punta de la zapatilla de deporte de Wobner, que asomaba por el hueco entre las grandes placas de piedra. Se agachó, y dirigió la luz de su lámpara al hueco entre la pared y la placa de piedra del techo. «¡Dios mío!» exclamó Neidelman detrás de él. Hatch vio a Wobner apretado entre las dos superficies de granito, un brazo inmovilizado contra el flanco y el otro doblado hacia arriba en un ángulo poco natural. La cabeza, cubierta con el casco, estaba vuelta hacia un lado y miraba a Hatch. Tenía los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Wobner movió los labios sin emitir ningún sonido. «Por favor. Kerry, intente conservar la calma» dijo Hatch, y dirigió el haz de luz de la lámpara de su casco arriba y abajo de la estrecha grieta mientras cogía su intercomunicador. «Dios mío, es asombroso que aún esté con vida», pensó. «Streeter. Llamó por el intercomunicador. Tenemos un hombre atrapado entre dos losas de piedra. Envíenos gatos hidráulicos. Y también necesitaré oxígeno, sangre y suero». Hatch se dirigió a Wobner. «¡Qué rey! Vamos a levantar esta piedra con gatos y le sacaremos muy, muy pronto. Ahora necesito saber dónde le duele». «No». «Lo sé» susurró trabajosamente Wobner. «Me siento. Me siento como si estuviera destrozado por dentro». Wobner casi no articulaba las palabras, y Hatch advirtió que el programador apenas podía mover la mandíbula para hablar. Hatch se apartó de la pared y abrió su maletín. Sacó una jeringuilla hipodérmica y preparó una inyección de morfina. Metió la mano entre las dos moles de piedra y hundió la aguja en el hombro de Wobner. El programador no dio un respingo, no se movió, no reaccionó de ninguna manera ante el pinchazo. «¿Cómo se encuentra?» Preguntó Neidlman, detrás de Hatch, y su aliento se condensó en una nubecilla de vapor. «¿Atrás, por favor? Necesita aire». Hatch sintió que también a él le costaba respirar, y que estaba poco menos que sin aliento. «Tengan cuidado, puede haber más de una trampa». Les advirtió Bonterre a sus espaldas. «¿Una trampa?» A Hatch no se le había ocurrido que aquello podía ser una trampa. Pero solamente así se explicaba que la enorme piedra del techo se deslizara tan limpiamente hasta el suelo. Trató de coger la mano de Wobner para tomarle el pulso, pero no pudo llegar hasta ella. «Los gatos, el oxígeno y el plasma ya están en camino» se oyó la voz de Stritter por el intercomunicador. «Bien. Haga que bajen una camilla plegable a la plataforma a tres metros de profundidad, con tablillas inflables y un collar cervical». Agua susurró Wobner. Monterre se adelantó y le dio a Hatch su cantina. Él metió la mano en la galleta e hizo caer un chorrillo de agua de la cantina por el costado del casco de Wobner. Cuando el programador sacó la lengua para tomar el agua, Hatch vio que la tenía de un negro azulado, y manchada de sangre. «¿Dónde demonios están esos gatos? —Ayuda, por favor» susurró Wobner y tosió suavemente. Unas gotitas de sangre mancharon su barbilla. «Un pulmón perforado», pensó Hatch. «Aguante, Kerry, solo dos minutos más» dijo con la voz más serena que pudo, y luego se apartó un paso y apretó con furia el botón del intercomunicador. Stritter dijo, «¿Dónde demonios están los gatos?» Hatch se sintió mareado y aspiró una bocanada de aire. «La calidad del aire se está deteriorando. —Estamos entrando en zona roja» dijo Neidelman en voz baja. «Los gatos están bajando» se oyó la voz de Stritter entre un estrépito de ruidos parásitos. Hatch se volvió y vio que Neidelman ya iba a buscarlos. «¿Siente los brazos y las piernas?» le preguntó a Wobner. «No lo sé». Hubo una pausa, y solo se oyó el jadeo del programador, que se esforzaba por respirar. «Puedo sentir una pierna. Parece como si tuviera el hueso fuera». Hatch lo enfocó con su luz, pero no vio más que la tela retorcida del pantalón, empapada en sangre. «¿Qué rey, estoy viendo su mano izquierda? Trate de mover los dedos». La mano, que tenía un extraño tinte azulado y estaba inflamada, permaneció un instante inmóvil. Después el índice y el dedo corazón se movieron suavemente. Hatch suspiró aliviado. «El sistema nervioso central está bien», pensó. «Si conseguimos sacarle de encima esa roca, aún podría recuperarse». Hubo otro temblor bajo sus pies y cayó un poco más de tierra. Wobner se quejó con un sonido agudo, inhumano. «Mondieu, ¿qué ha sido eso?» preguntó Bonterre mirando al techo. «Creo que será mejor que te marches», usurró Hatch. «No, de ninguna manera». «¿Qué rey?» Hatch miró con ansiedad dentro del estrecho espacio entre la roca y el muro. «¿Me oye, qué rey?» Wobner lo miró fijamente y un gemido bajo y ronco escapó de sus labios. Su respiración era ahora un estertor. Hatch oyó el ruido que hacía la maquinaria fuera del túnel cuando Neidlman cogió el cable que les lanzaban desde arriba. El joven aspiró con desesperación el aire, y comenzó a sentir un extraño silbido en la cabeza. «No puedo respirar» consiguió decir Wobner con ojos vidriosos. «Lo está haciendo muy bien, Kerry. Aguante un poco». Kerry jadeó y volvió a toser. De la boca le brotó un hilo de sangre que le corrió por la barbilla. Se oyó a alguien que se acercaba deprisa, y apareció Neidlman. Dejó dos gatos hidráulicos en el suelo, seguidos por la bombona portátil de oxígeno. Hatch cogió la máscara y empezó a acornillar la boquilla al regulador. Después hizo girar el dial en la parte de arriba de la bombó y se oyó el tranquilizador zumbido del oxígeno. Neidlman y Bonterre trabajaban con prisa febril, quitando las coberturas de plástico y montando los gatos. Hubo otro temblor de tierra, y Hatch sintió que la roca se movía bajo su mano, acercándose inexorablemente al muro. «¡Deprisa!» Gritó. Abrió el oxígeno al máximo y metió la máscara en la hendidura entre las dos rocas. «¡Qué rey! Voy a ponerle esta máscara en la cara» dijo casi sin aliento, intentando aspirar más aire para poder seguir hablando. «Quiero que respire pausadamente, aspiraciones cortas, sin esforzarse. ¿De acuerdo? Enseguida le quitaremos esa roca que lo aprisiona». Después procedió a colocar la máscara sobre la cara de Kerry. Intentó meterla por debajo del casco deformado del programador, y tuvo que adaptarla con los dedos para ajustaría a la destrozada nariz y la boca del hombre. Sólo entonces advirtió las mínimas dimensiones del espacio donde Wobner estaba apretado como una cuña. Los ojos llenos de lágrimas del joven lo miraron implorantes. Neidelman y Bonterre trabajaban en silencio, concentrados en montar el gato hidráulico. Hart se estiró el cuello para mirar mejor el espacio que se hacía cada vez más pequeño, y vio que la cara de Wobner estaba extrañamente alargada y tenía la boca abierta a causa de la presión. El borde del casco se le había hundido en las mejillas, que sangraban. El joven ya no podía hablar, ni gemir. Retorcía espasmódicamente la mano izquierda, acariciando la roca con las amoratadas yemas de los dedos. Un sonido leve, de aire que escapaba, salió de su boca y sus fosas nasales. Hatch sabía que la presión de la roca hacía que le fuera casi imposible respirar. Aquí está dijo Neidelman, y le dio el gato. Hatch trató de meterlo en la hendidura entre las rocas, a cada instante más angosta. Es demasiado ancho. Dijo, devolviéndoselo, achíquelo. Hatch regresó junto a Wobner. Ahora, Kerry, quiero que respire conmigo. Yo contaré con usted, ¿de acuerdo? Uno. Dos. Con un violento temblor del suelo y un sonido chirriante, la gran placa de piedra se apretó aún más a la pared. Hatch sintió de repente su propia mano apretada entre las rocas. Wobner se estremeció con fuerza y su garganta hizo un ruido estertoroso. Hatch contempló horrorizado la luz de la lámpara de su casco e iluminaba el estrecho espacio con una claridad implacable como los ojos del programador, que parecían a punto de salirsele de las cuencas, se volvían primero rosados, luego rojos, y finalmente negros. Se oyó romperse algo, y el casco se quebró a lo largo de la unión central. Las gotas de sudor que cubrían las mejillas y la frente de Wobner se tiñeron de rosa cuando la losa de piedra lo apretó aún más contra el muro. De uno de los oídos brotó un chorro de sangre, y también sangraron las yemas de los dedos. La mandíbula se le desencajó, cayendo hacia un lado, y la lengua le colgaba dentro de la máscara de oxígeno. La roca sigue resbalando. Gritó Hatch, deme algo, lo que sea. Pero acababa de decirlo cuando sintió que la cabeza del programador se le deshacía en las manos. La máscara de oxígeno comenzó a producir burbujas, como si el respirador estuviera lleno de líquido. Hatch sintió algo viscoso bajo sus dedos y se dio cuenta, horrorizado, de que era la lengua de Wobner. —No, Dios mío, por favor, no! Imploró desesperado. Unas manchas negras aparecieron ante sus ojos cuando se tambaleó contra la roca, incapaz de respirar en aquella atmósfera enrarecida, y luchó para librar su propia mano de la mortífera presión. —Échese atrás, Dr. Hatch. —Le advirtió Neidelman. —Malín. Gritó Bonterre. Hatch oyó la voz de su hermano Johnny, que susurraba en la oscuridad. —Hola, Mal, estoy aquí. Y luego la oscuridad extendió sobre él y no oyó nada más. —Treinta. —A medianoche, las aguas del mar tenían ese aspecto aceitoso y espeso que a menudo sigue a una tormenta de verano. Hatch, que había estado sentado ante su mesa, se levantó, y caminando con cautela en la oscuridad fue hasta la ventana de la cabana prefabricada donde tenía su consulta. Miró las cábanas del campamento base, buscando una luz que le indicara que el juez ya estaba en camino. Las aguas oscuras estaban surcadas por fantasmales líneas de espuma. El mal tiempo había disipado temporalmente la bruma que rodeaba la isla, y en el horizonte se veía el continente, una fosforescencia difusa bajo el cielo estrellado. Hatch suspirió y se apartó de la ventana, frotándose inconscientemente la mano vendada. Había permanecido solo en su despacho hasta que la tarde se convirtió en noche, incapaz de moverse, e incluso de encender las luces. En la oscuridad era más fácil no ver la forma irregular que yacía en la camilla, cubierta por una sábana blanca. Y era también más fácil evitar los pensamientos y los susurros que intentaban penetrar en su conciencia. Llamaron suavemente a la puerta. Cuando la abrieron, la luz de la luna iluminó la delgada silueta del capitán Neid Elman, de pie en el umbral. Después entró en la cabana y desapareció en la masa oscura de una silla. Se oyó el rascar de una cerilla, y la habitación se iluminó fugazmente mientras el capitán encendía su pipa. El aroma del tabaco turco llegó hasta donde estaba Hatch. «¿Así que no hay señales del juez?» Preguntó Neid Elman. El silencio de Hatch fue suficiente respuesta. Ellos habían querido llevar a Wobner al continente, pero el juez, un hombre rígido y receloso, que venía de Machiasport, insistió en que debían mover el cadáver lo menos posible. El capitán fumó unos minutos en silencio, y la única señal de su presencia era el resplandor intermitente de la cazoleta de su pipa. Después dejó la pipa a un lado y se aclaró la garganta. «¿Maline?» Preguntó en voz baja. «Sí» respondió Hatch, y su voz le sonó ronca y ajena. «Esta ha sido una tragedia devastadora. Para todos nosotros. Yo apreciaba a Kerry». «Sí» repitió Hatch. «Recuerdo cuando dirigía un equipo en un rescate en aguas profundas, cerca de la isla Sable. El cementerio del Atlántico. Teníamos a seis buceadores en una cámara de presión barométrica, para aclimatarse después de haber descendido cien metros para localizar un submarino nazi cargado de oro. Algo salió mal, falló el cierre de la cámara. Hatch lo oyó moverse en su silla. Ya puede imaginarse lo que pasó. Una embolia masiva. «Primero destruye el cerebro y después detiene el corazón». Hatch guardó silencio. «Uno de esos buceadores era mi hijo» terminó Neidelman. Hatch lo miró. «Lo siento» dijo. «Yo no sabía qué. No supo cómo seguir. No sabía que usted tenía hijos. O que alguna vez hubiera estado casado. De hecho, no sabía casi nada de la vida privada de Neidelman. Jeff era nuestro único hijo. Su muerte fue un golpe terrible para los dos, y mi mujer, Adelaide. Bueno, no pudo perdonarme». Hatch se quedó callado y recordó el rostro de su madre cuando se enteraron, una tarde de noviembre, de la muerte de su padre. Ella había cogido un candelabro de porcelana de la repisa de la chimenea y lo había limpiado distraídamente con el delantal, lo había dejado en la repisa y lo había vuelto a coger y había vuelto a limpiarlo, una y otra vez, el rostro tan gris como un cielo cubierto de nubes. Hatch se preguntó qué estaría haciendo la madre de Wobner en ese momento. «Dios, qué cansado estoy». Neidelman se movió otra vez en su asiento, esta vez con más ímpetu, como si lo hiciera para mantenerse despierto. «En este negocio estas cosas pasan», añadió el capitán. «Son inevitables». «Inevitables», repitió Hatch. «No intento encontrar excusas». Kerry conocía los riesgos, y eligió trabajar en esto. «Como todos nosotros». Hatch sintió que los ojos se le iban hacia la deforme silueta cubierta por la sábana. Unas manchas oscuras habían aparecido sobre la blanca superficie, y a la luz de la luna parecían agujeros negros. Se preguntó si Wobner de verdad había elegido libremente. «La cuestión es que no debemos permitir que esto nos desmoralice», dijo el capitán bajando levemente la voz. Hatch hizo un esfuerzo y apartó la vista de la camilla con un suspiro. «Sí, creo que yo pienso lo mismo. Hemos llegado tan lejos que si abandonáramos, la muerte de Kerry sería aún más gratuita. Nos tomaremos el tiempo necesario para revisar nuestras medidas de seguridad. Después podemos». Neidelman se echó hacia delante en su asiento. «¿Dice que nos tomaremos el tiempo necesario?» «Creo que no me ha comprendido, Malin. Debemos seguir adelante mañana mismo». «No podemos hacer eso, en vista de lo que ha ocurrido», respondió Hatch con ceño. «Para empezar, la moral de todos está muy baja. Esta tarde oía dos trabajadores que hablaban junto a mi ventana, y decían que la expedición está maldita, que nadie encontrará nunca el tesoro de Uckham. «Precisamente por eso hay que seguir trabajando», dijo Neidelman, y su voz era ahora apremiante. «Hay que acabar con los rumores, y hacer que todo el mundo no piense más que en su trabajo. No me sorprende que la gente esté nerviosa. Es natural, después de semejante tragedia. Y todos esos cuentos de maldiciones y acontecimientos sobrenaturales son seductores, pero para nosotros resultan muy negativos. Y de esto precisamente venía a hablar con usted». Neidelman acercó su silla a la de Hatch. «Por ejemplo, todos esos problemas que hemos tenido con los ordenadores. Todo funciona bien hasta que está instalado en la isla, y entonces, y de manera inexplicable, comienzan las dificultades. Eso nos ha causado demoras y ha elevado los costos. Y no hablemos de la pérdida de moral». «El capitán cogió la pipa, ¿ha pensado usted cuál puede ser la causa?» «La verdad es que no. No entiendo mucho de ordenadores. Kerry tampoco se explicaba lo que estaba pasando. Decía que estaba actuando una especie de fuerza maligna. Neidelman hizo un gesto de burla. Sí, hasta él lo decía. Es curioso que un experto en informática fuera tan supersticioso». Neidelman lo miró y Hatch sintió incluso en la oscuridad la fuerza de esa mirada. «Bien, yo he pensado mucho en este asunto, y he llegado a una conclusión. No se trata de una maldición, claro está». «¿Entonces qué es?» El capitán encendió nuevamente su pipa y su cara se iluminó fugazmente. «Sabotaje» respondió. «¿Sabotaje?» Repitió Hatch, incrédulo. «¿Pero quién? ¿Y por qué?» «Todavía no lo sé. Pero evidentemente se trata de alguien de nuestro círculo, alguien con completo acceso al sistema informático y demás maquinaria. Eso nos deja como posibles sospechosos a Rankin, Magnussen, Sengion y Bonterre. Y posiblemente también a Wobner, a quien tal vez le estalló su propio petardo en las manos». Secretamente, Hatch estaba asombrado de que Neidelman pudiera hablar de una manera tan calculadora sobre Wobner, con el cadáver del programador a dos metros de él. «¿Y Stritter?» Preguntó Hatch. El capitán negó con la cabeza. «Stritter y yo hemos estado juntos desde Vietnam. Él era suboficial en mi cañonera. Ya sé que usted y él no se llevan bien, y también sé que es un poco cascarrabias, pero es imposible que él sea el saboteador. Absolutamente imposible. Ha invertido todo lo que tiene en esta empresa. Pero hay más que eso. En una ocasión le salvé la vida, y cuando dos hombres han hecho la guerra, y han combatido juntos, no puede haber una mentira entre ellos». «Muy bien» contestó Hatch, «pero no veo por qué alguien querría sabotear la búsqueda del tesoro». «Pues se me ocurren varias razones» dijo Neidelman. «La primera, espionaje industrial. Recuerde que Talasa no es la única compañía del mundo que se dedica a la recuperación de tesoros. Si fracasamos, o vamos a la quiebra, eso abriría la puerta del tesoro de Oudham a otros. No podrían hacer nada sin mi cooperación. Ellos lo ignoran. Y aunque lo supieran, usted sabe que siempre se puede hacer cambiar a alguien de parecer». «No lo sé» dijo Hatch. «No puedo creer que». Se interrumpió cuando recordó que el día antes se había encontrado a Magnussen en la zona donde se clasificaban los artefactos hallados en las excavaciones. La mujer estaba examinando el doblón de oro desenterrado por Monterre. Y Hatch se había sorprendido. La ingeniera, habitualmente tan formal y sin personalidad, miraba la moneda con una expresión de descarnado deseo. Cuando Hatch entró se había apresurado a dejarla con un gesto furtivo, culpable. «Recuerde» decía el capitán, «Hay en juego una fortuna de dos mil millones de dólares. Hay muchos que harían cualquier cosa por veinte dólares. ¿Y cuántos más cometerían cualquier delito, incluyendo el asesinato, por dos mil millones?» La pregunta quedó en suspenso. Neidlman se puso en pie y comenzó a caminar junto a la ventana, mientras fumaba su pipa. «Ahora que hemos vaciado el pozo, podemos reducir el personal a la mitad. Ya he devuelto la barcaza y la grúa flotante a Portland. Así será más fácil controlar la seguridad. Pero dejemos clara una cosa. Puede haber un saboteador entre nosotros. Él o ella puede haber saboteado los ordenadores, forzando a Kerry a bajar con nosotros esta mañana. Pero fue Macallan quien mató a Kerry Warner. El capitán se volvió para mirar a Hatch. Y también a su hermano. Ese hombre ha atravesado los siglos para atacarnos. Por Dios, Malin, no podemos dejar que nos venza. Nosotros venceremos al pozo, y nos llevaremos su oro. Y la espada. Hatch se quedó sentado en la oscuridad, embargado por sentimientos contradictorios. Él jamás había pensado en el pozo en esos términos. Pero era cierto. Era Macallan quien había asesinado a su inocente hermano y al igualmente inocente programador. El pozo de agua era, ante todo, una vil, cruel e implacable máquina de matar. No sé si hay un saboteador dijo Hatch lentamente. Pero creo que tiene razón con respecto a Macallan. Mire lo que dice en la última anotación de su diario. Ha proyectado el pozo para matar a cualquiera que intente apoderarse del tesoro. Por eso es necesario que hagamos una pausa, estudiemos el diario y reconsideremos nuestro curso de acción. Creo que hemos querido llegar demasiado lejos y demasiado rápido. Malin, su manera de enfocar la cuestión está equivocada. Neidlman alzó la voz en la pequeña consulta, ¿no se da cuenta de que eso es hacerle el juego al saboteador? Tenemos que continuar a la mayor velocidad posible, cartografiar el interior del pozo e instalar las estructuras de refuerzo. Además, cada día de tardanza significa más complicaciones, más estorbos. Es solo cuestión de tiempo que la prensa se entere de esto. Y Talasa paga a Joyce 300.000 dólares por semana en seguros. Este accidente hará que nos dupliquen la prima. Hemos excedido nuestro presupuesto, y nuestros inversores comienzan a inquietarse. Y estamos tan cerca, Malin. ¿Cómo se le ocurre sugerir que vayamos más despacio? A decir verdad respondió Hatch con serenidad, yo estaba sugiriendo que diéramos por terminados los trabajos esta temporada, y recomenzáramos en la primavera. Por Dios, ¿qué está diciendo? En ese caso, deberíamos desmontar el dique, volver a anegar todos los pozos, desmontar Orshan que isla 1. Usted no está hablando en serio. Mire, desde el principio dimos por seguro que había una clave para la cámara del tesoro. Ahora sabemos que no la hay. De hecho, sucede exactamente lo contrario. Llevamos aquí tres semanas, y agosto está por terminar. Cada día que pasa aumenta la posibilidad de que nos sorprenda una tormenta. Neidelman hizo un gesto dando a entender que no había por qué preocuparse. No hemos construido todo esto con logos. Podemos resistir cualquier tormenta, e incluso un huracán. No estoy hablando de huracanes o sudestadas. Ese tipo de perturbación da tres o cuatro días de aviso, y hay tiempo de sobra para evacuar la isla. Estoy hablando de una tormenta del nordeste. Pueden barrer toda la costa en muy poco tiempo. Y si eso sucede, podemos considerarnos afortunados si conseguimos llegar con los barcos a puerto. Ya sé lo que es una tormenta del nordeste dijo muy serio Neidelman. Entonces sabrá que trae vientos cruzados y las olas son aún más grandes que con un huracán. Y por muy reforzado que esté su dique, lo barrerán como si fuera de juguete. Neidelman apretaba los labios y tenía el ceño fruncido. Estaba claro que ninguno de los argumentos de Hatch hacía mella en su posición. Mire continuó Hatch, con el tono más razonable que le fue posible. Reo ha sufrido un retraso, pero eso no quiere decir que vayamos a retirarnos. Puede que el apéndice esté inflamado, pero no hay peritonitis. Yo solo digo que nos tomemos el tiempo necesario para estudiar el pozo de agua y examinar las otras construcciones de Macallan, e intentemos comprender cómo funcionaba su mente. Es demasiado peligroso seguir adelante a ciegas. Ya le he dicho que es posible que tengamos entre nosotros a un saboteador, y que no podemos permitirnos retrasos respondió Neidelman con aspereza. La suya es la clase de actitud pusilánime que Macallan deseaba provocar. Tómese su tiempo, no corra ningún riesgo, y gaste su dinero hasta que no le quede nada. No, Malin. Investigar está muy bien dijo el capitán, en voz más baja, pero con gran decisión, pero ahora es el momento de saltarle a Macallan a la yugular. A Hatch nunca le habían llamado pusilánime, y nunca había oído la palabra en una conversación. Empezaba a sentir que la sangre le hervía, pero consiguió dominarse. Si ahora pierdes los estribos, pensó, lo estropearás todo. Puede que el capitán tenga razón. Quizá me ha desmoralizado la muerte de Warner. Es verdad que hemos llegado muy lejos. Y ahora estamos muy cerca. En medio del tenso silencio se oyó el motor de una lancha que navegaba hacia la isla. Esa debe de ser la lancha del juez dijo Neidelman. El capitán miraba por la ventana y Hatch ya no le veía la cara. Creo que dejaré que usted se las entienda con él agregó, y se dirigió hacia la puerta. Capitán Neidelman. El capitán se detuvo, la mano en el pomo de la puerta. Aunque la oscuridad impedía que Hatch le viera la cara, se daba cuenta de la extraordinaria fuerza de la mirada del capitán. ¿Qué hizo usted después de la muerte de su hijo? Quiero decir, cuando estaban recuperando aquel submarino nazi lleno de oro. Continuamos con la operación, claro respondió Neidelman. Era lo que hubiera querido mi hijo. Después se marchó, y no quedó más huella de su visita que el olor a tabaco de pipa que flotaba en la habitación. 31. Bad Pagwell nunca había frecuentado la iglesia. E iba aún menos desde que estaba Woody Clay. El pastor tenía un estilo severo y apocalíptico que era poco habitual en los ministros de la iglesia congregacional. Sus sermones exhortaban con frecuencia a sus fieles a llevar una vida mucho más espiritual de lo que Bad consideraba saludable. Pero en Stormhaven, el dueño de una tienda tenía que ser capaz de cotillar con fluidez. Y Roswell, como buen chismoso profesional que era, odiaba perderse los acontecimientos importantes. Y se había corrido la voz de que el reverendo Clay había preparado un sermón especial, que incluía una sorpresa muy interesante. Rockwell llegó diez minutos antes de que empezara el servicio y descubrió que la iglesia ya estaba llena. Rockwell consiguió llegar a las últimas filas y buscó un asiento detrás de un pilar, del cual podría marcharse sin que se lo vieran. Pero no había ninguno libre, y tuvo que aposentar su horonda figura en la punta de uno de los bancos. Sus articulaciones protestaron ante la dureza del asiento de madera. Paseó la mirada entre los asistentes, saludando a los clientes del supermercado que encontró. Vio al alcalde Jasper Fitzgerald, sentado en la primera fila. Bill Vance, el director del periódico, estaba unas filas más atrás, con su visera verde, que ya parecía formar parte de su cabeza. Y Claire Clay ocupaba su lugar habitual, el centro de la segunda fila. Se había convertido en una perfecta esposa de pastor, con sus ojos solitarios y su sonrisa triste. Vio también a un par de desconocidos, y se imaginó que eran empleados de tal asa. Esto era raro, hasta ahora nunca había visto en la iglesia a ningún miembro de la expedición. Quizá los graves accidentes sufridos les habían vuelto un poco menos seguros de sí mismos. Y después su mirada se dirigió a un objeto inhabitual. Estaba en una pequeña mesa cercana al púlpito, y cubierto con una sábana de lino. Esto era muy raro. En Stormhaven los pastores no solían utilizar objetos curiosos para amenizar sus sermones, del mismo modo que tampoco solían gritar, o sacudir los puños, o agitar la Biblia. Toda la parroquia hizo silencio cuando la señora Fanning se sentó en el órgano y tocó los primeros acordes de nuestro Dios es una fortaleza invencible. Después de las noticias semanales y los ruegos de la gente, Clay se adelantó. La negra sotana parecía muy holgada sobre su cuerpo besudo. Se subió al púlpito y miró a sus fieles con una expresión seria y decidida. Hay gente que piensa que la tarea de un pastor consiste en hacer sentir bien a sus feligreses. Pero yo no estoy hoy aquí para hacer que nadie se sienta bien. No es mi misión, ni tampoco mi vocación, ofrecer palabras tranquilizadoras, y medias verdades. Yo soy un hombre sincero, y lo que voy a decir hará que algunos se sientan incómodos. Miró de nuevo a sus feligreses, después agachó la cabeza y rezó una plegaria. Cuando terminó, y después de un instante de silencio, abrió la Biblia en el texto elegido para el sermón. El quinto ángel hizo sonar la trompeta continuó con voz vigorosa y vibrante, y vi una estrella que caía del cielo sobre la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo humo semejante al humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire a causa del humo del pozo. Por rey tienen sobre sí un ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón. La bestia que surgió del pozo del abismo peleó contra ellos, y los venció, y los mató. Y sus cadáveres yacieron en las calles. El resto de los hombres que no murió de estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos, dejando de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y de plata. Clay alzó la cabeza y cerró lentamente el libro. Apocalipsis, capítulo 9 dijo, y dejó que un incómodo silencio descendiera sobre la congregación. Después comenzó a hablar en voz más baja. Hace unas semanas, una importante compañía llegó a la ciudad para intentar una vez más encontrar el tesoro de la isla Raguya. Todos habéis oído las explosiones, los motores funcionando día y noche sin parar, las sirenas y los helicópteros. Y habéis visto la isla iluminada por días y noches como una plataforma petrolífera. Algunos de vosotros estáis trabajando para esa compañía, o habéis alquilado habitaciones a sus empleados, o bien la búsqueda del tesoro os beneficia económicamente de alguna forma. Los ojos del pastor se pasearon por la sala y se detuvieron un instante en Bach. El almacenero se movió en su asiento y miró hacia la puerta. Aquellos de vosotros preocupados por el entorno, os estáis preguntando cuál será el efecto que los bombeos de agua, las explosiones, y la actividad incesante tienen sobre la ecología de la bahía. Y los pescadores de langosta se estarán preguntando si todo esto tiene alguna relación con el descenso de un 20% en la pesca, y lo mismo le ha sucedido a los pescadores de caballa. El pastor hizo una pausa. Bach sabía que las capturas habían ido disminuyendo gradualmente en los últimos 20 años, con búsquedas del tesoro o sin ellas. Pero esto no impidió que los numerosos pescadores presentes se movieran inquietos en sus asientos. Pero lo que hoy me preocupa no es el ruido, la contaminación, la disminución de la pesca, o el expolio de la bahía. De estos asuntos mundanos debería ocuparse el alcalde dijo Clay, y miró intencionadamente al alcalde. Bach observó que Fitzgerald sonreía forzadamente y se atusaba el bigote. Mi preocupación son las consecuencias espirituales de esta búsqueda del tesoro. Clay bajó del púlpito. La Biblia es muy clara al respecto. La codicia es el origen de todo mal. Y de los pobres será el reino de los cielos. No hay ninguna ambigüedad, ni discusión acerca de las posibles interpretaciones. Es muy duro escucharlo, pero es la verdad. Y cuando un rico quiso seguir a Jesús, él le dijo que antes tenía que repartir sus riquezas. Pero el hombre no pudo hacerlo. Jesús no podría haberlo dicho con más claridad. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Hizo una pausa para mirar a los presentes. Puede que para vosotros este fuera siempre un problema ajeno. Después de todo, la mayoría de los habitantes de esta ciudad no son ricos, ni mucho menos. Pero la búsqueda del tesoro lo ha cambiado todo. ¿Os habéis detenido a pensar lo que sucederá con nuestra ciudad si tienen éxito? Os daré una idea. Stormhaven se transformará en la mayor atracción turística después de Disneyland. Hará que Bar Harbor y Freeport parezcan ciudades fantasma. Si os parece que ahora la pesca no es buena, esperad hasta que centenares de barcos de turistas invadan estas aguas. Esperad a ver los hoteles y las casas de verraneo que brotarán como hongos junto a las playas. Y el tráfico. Pensad en los innumerables aventureros y buscadores de dinero fácil que acudirán a cavar aquí y allá, en la costa y en mar abierto, arrojando sus toneladas de basura, contaminándolo todo hasta que la tierra sea destruida y la pesca exterminada. Claro está que algunos de los aquí presentes ganarán dinero, pero será vuestro destino diferente al del rico de la parábola de Lázaro. Y los más pobres de vosotros, aquellos que se ganan la vida en el mar, estarán mucho peor. Solo habrá dos elecciones posibles. La asistencia pública y un solo billete de ida a Boston. Ante la mención de las dos cosas más despreciadas en Stormhaven, los subsidios del Estado y Boston, se oyó un murmullo de protesta. De repente Clay se echó hacia atrás, aferrado al púlpito. Ellos dejarán libre a la bestia cuyo nombre es Abadón. Abadón, rey del abismo. Abadón, que en hebreo significa el destructor. Permitidme que os muestre una cosa dijo, y bajó del púlpito para coger el objeto que había en la mesita auxiliar. Clay esperó un instante y luego quitó la sábana que lo cubría. Debajo había una piedra chata y negra, de unos 30 por 45 centímetros, y bordes astillados. En una de las caras había labrada una inscripción, que habían subrayado con tiza amarilla. Clay volvió a subir al púlpito, y en voz alta y vibrante repitió la inscripción de la lápida. Primero mentirás. Llorarás después. Más tarde morirás. No es una coincidencia que encontraran esta piedra cuando se descubrió el pozo de agua, y que fuera ella quien provocara la primera muerte del pozo. Y desde entonces siempre se ha cumplido la profecía de esta piedra maligna. Aquellos de vosotros que adoráis ídolos de oro y plata ya sea directamente, participando en las excavaciones, o indirectamente, comerciando con los miembros de la expedición, deberíais recordar la progresión que describe. Primero mentirás. La codicia pervertirá vuestros instintos más nobles. Malin Hatch me dijo durante la fiesta de la langosta que el tesoro valía dos millones de dólares. No es una suma despreciable, incluso para un hombre de Boston. Pero posteriormente me he enterado que su valor real se aproxima a los dos mil millones. Dos mil millones. ¿Por qué me mentiría el Dr. Hatch? Solo puedo deciros una cosa. Los ídolos de oro son muy seductores. Primero mentirás. El pastor bajó la voz. Y luego viene la siguiente línea. Llorarás después. El oro trae consigo la maldición de la desdicha. Y si no lo creéis, hablad con el hombre que perdió las piernas. ¿Y cuál es la última línea de la maldición? Luego morirás. Sus ojos penetrantes estudiaron las caras de la audiencia. Hoy, muchos de ustedes quieren, hablando en sentido figurado, levantar la piedra para conseguir el idolatrado oro que hay debajo. Es lo mismo que quería Simon Ruter hace doscientos años. Bien, recordad lo que le sucedió a Ruter. E un otro día, un hombre murió en el pozo. Yo hablé con ese hombre la semana pasada. No se excusó por codiciar el oro. De hecho, fue muy sincero. Yo no soy la madre Teresa, me dijo. Y ahora ese hombre está muerto. Y murió de la peor manera posible, aplastado por una gran piedra. Y luego, morirás. Una vez más, la maldición se ha cumplido. Clay hizo una pausa para recuperar el aliento. Pat miró a los asistentes. Los pescadores hablaban entre ellos. Claire, los ojos bajos, se miraba las manos. ¿Y qué me decís de todos los otros que han muerto, o han quedado inválidos, o lo han perdido todo por este maldito tesoro? Comenzó nuevamente Clay. Este tesoro es el demonio mismo. Y todos los que se aprovechan de él, directa o indirectamente, tendrán que reconocer su responsabilidad. Y en el juicio final, no importará si han encontrado el tesoro. La mera búsqueda es un horrible pecado, que repugna a Dios. Y cuanto más se interne Stormhaven en ese camino de pecado, mayor será nuestra penitencia. Y lo pagaremos con la pérdida de lo que nos procura nuestro sustento, con la desaparición de los peces, con la pérdida de vidas humanas. El pastor se aclaró la garganta. Durante años se ha hablado de la maldición de la isla Ragged y del Pozo de Agua. Ahora, mucha gente no le da importancia a esas conversaciones. Dicen que son supersticiones en las que sólo creen los ignorantes. Clay señaló la piedra. Que se lo digan a Simon Rutter. O a Ezequiel Harris. O a John Hatch. La voz de Clay bajó hasta convertirse en un susurro. En la isla han sucedido cosas muy extrañas. Cosas de las que nadie os informa. Los equipos funcionan mal sin ninguna causa que lo justifique. Hay accidentes inexplicables, y los trabajos se retrasan. Y hace unos días descubrieron una fosa común. Una tumba donde habían enterrado deprisa a muchos piratas. 80, tal vez 100 personas. Los cadáveres no presentaban señales de violencia. Nadie sabe cómo murieron. La bestia que surgirá del abismo sin fondo luchará contra ellos. Y sus cadáveres yacerán en las calles. ¿Cómo murieron esos hombres? Tronó de repente el pastor. Fue la mano de Dios. ¿Sabéis qué otra cosa encontraron junto a los cadáveres? En la nave de la iglesia se hizo un silencio tan profundo que badoía el ruido de una rama que rozaba una ventana próxima. Encontraron oro susurró Clay con voz áspera. 32. Como médico oficial de la expedición de la isla Raggett, Hatch tuvo que encargarse de todos los trámites burocráticos concernientes a la muerte de Warner. Trajo a una enfermera de Stormhaven para que se hiciera cargo de la consulta durante su ausencia, cerró la gran casa de Ocean Lang y fue en su coche a Marciasport, donde se realizó una encuesta judicial. A la mañana siguiente se dirigió a Bangor. Cuando por fin terminó de llenar formularios y regresó a Stormhaven, habían pasado tres días. Esa misma tarde fue a la isla, y lo que vio allí acabó de convencerle de que había hecho bien en no oponerse a la decisión de Neidlman de continuar con los trabajos. A pesar de que el capitán había exigido mucho de sus hombres en los últimos días, el esfuerzo y también las severísimas medidas de seguridad que se habían tomado tras la muerte de Warner, parecían haber disipado el clima de desmoralización. Pero el ritmo febril de trabajo tenía su precio, y Hatch tuvo que atender al menos seis heridas menores en el curso de la tarde. Y además de los heridos, había tres enfermos que esperaban su atención. Una cifra muy alta, teniendo en cuenta que en la isla quedaba la mitad del contingente original. Uno de los hombres se quejaba de decaimiento y náuseas, y otro tenía una infección bacteriana muy rara, que Hatch conocía por los libros, pero no había visto nunca en la vida real. El tercero tenía una virosis bastante sencilla, pero que le producía una fiebre muy alta. Al menos Neidelman no podrá acusarlo de estar haciéndose el enfermo, pensó Hatch mientras le extraía una muestra de sangre para analizarla en el Cerberus. A la mañana siguiente, muy temprano, Hatch fue por el sendero hasta la boca del pozo de agua. El ritmo de trabajo era frenético, y Bonterre, que salía del pozo con un láser manual para medir distancias, apenas si tuvo tiempo para saludarlo con un gesto y una sonrisa. Pero habían progresado mucho. La escalera estaba ahora reforzada de arriba a abajo y le habían adosado un pequeño ascensor para el transporte rápido a las profundidades. Un técnico le informó que la toma de medidas y los sondeos del interior del pozo estaban prácticamente terminados. Neidelman no estaba visible, pero el técnico le dijo a Hatch que el capitán casi no había dormido en los últimos tres días, encerrado en Ortsank, dirigiendo los trabajos para reforzar la estructura del pozo. Hatch se preguntó qué haría después el capitán. No le sorprendía que tras la muerte de Wobner se hubiera entregado de tal manera al trabajo. Pero ahora estaba casi todo hecho. La estructura de refuerzo y la escalera estaban terminadas, y muy pronto estarían trazados los planos del pozo. Solo faltaba descender al pozo de agua y excavar, extremando las precauciones, en busca del tesoro. Hatch pensó en el oro y en lo que haría con su parte. Mil millones de dólares eran una cantidad muy respetable. Puede que no fuera necesario ponerlo todo en la fundación Johnny Hatch. No iba a ser fácil desprenderse de todo el dinero. Además, le gustaría comprarse un barco nuevo, que dejaría en su amarre de Lynn. Y se acordó también de aquella casa tan hermosa de la calle Breitel, cerca de su trabajo, que estaba en venta. Además, tenía que pensar que algún día tendría hijos, y no tenía derecho a privarlos de una generosa herencia. Cuanto más pensaba en eso, más sensato le parecía guardar unos millones, cinco quizá, o mejor diez, como reserva. A nadie le parecería mal. Se asomó a la boca del pozo, y se preguntó si su viejo amigo Donny Truitt estaría en uno de los equipos que trabajaban en los oscuros túneles bajo sus pies. Después emprendió el camino de regreso. Cuando Hatch llegó a Isla 1, encontró a Magnus en ante el ordenador. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, y tenía los labios apretados en una mueca de desaprobación. Ya no había envolturas vacías de helados en el suelo, y las hileras de equipos informáticos, junto con los gruesos cables y cintas multicolores, estaban estrictamente ordenados. No quedaban huellas de Wommer. Hatch sintió por un momento, aunque sabía que era algo irracional, que limpiarlo todo tan rápido era de alguna manera ofender la memoria del programador. Magnusen, como era su costumbre, continuó con su trabajo sin hacer caso de Hatch. Él miró alrededor un rato más. Discúlpeme. Exclamó por fin en voz muy alta, y le alegró ver que la mujer se sobresaltaba. Quisiera una copia del diario descodificado explicó cuando ella dejó de escribir y se volvió a mirarlo con una cara extrañamente indiferente. De acuerdo respondió Magnusen, y se quedó allí esperando. Y bien. ¿Dónde está? Replicó ella. Aquello no tenía sentido. ¿Dónde está qué cosa? Preguntó Hatch. Hatch. Una fugaz expresión de triunfo apareció en el rostro de la mujer antes de que volviera a cubrirlo la máscara de la indiferencia. La autorización del capitán. No me diga que no la tiene. La mirada de sorpresa de él fue suficiente respuesta. Son disposiciones nuevas continuó Magnusen. Solo hay una copia encuadernada del diario descodificado en el almacén, y nadie puede consultarla o llevársela sin autorización escrita del capitán. Por un momento, Hatch no supo qué decir. Doctora Magnusen dijo luego esforzándose por conservar la calma, esa disposición no me concierne. El capitán no ha mencionado ninguna excepción. Sin decir nada más, Hatch cogió el teléfono, marcó el número de Orchank y preguntó por el capitán. Malin. Se oyó la voz de Neidelman. Pensaba pasar a verle para que me informara cómo ha ido todo en Machiasport. Capitán, estoy en Isla 1 con la doctora Magnusen. Me dice que necesito su autorización escrita para consultar el diario de Macallan. ¿Qué significa eso? No es más que una formalidad por razones de seguridad fue la respuesta. Es una manera de controlar el acceso a la información. Ya hemos hablado de eso, no se lo tomé como algo personal. Me temo que sí me lo tomo como algo personal. Malin, lo hacemos para proteger sus intereses tanto como los de Talasa. Ahora, si me pasa a Sandra, le explicaré que usted está autorizado. Hatch le dio el teléfono a Magnusen, que escuchó a Neidelman sin cambiar de expresión. Colgó el auricular sin decir nada, abrió un cajón y sacó una pequeña tarjeta amarilla. Entreguele esto al guardia en el almacén dijo. Tendrá que poner su nombre, la fecha y la hora, y firmarlo. Hatch se guardó la tarjeta en el bolsillo, preguntándose por qué habría elegido Neidelman a Magnusen para aquel trabajo. ¿No estaba la mujer en la lista de sospechosos de sabotaje? En todo caso, a la luz del día la sola idea de que hubiera un saboteador parecía imbrosímil. Todos los que trabajaban en la isla estaban muy bien pagados, y algunos incluso llegarían a ganar millones. ¿Por qué arriesgaría un saboteador y una ganancia segura por otra más grande, pero muy incierta? No tenía sentido. La puerta se abrió y Senth-John, tan alto y desgarbado como siempre, entró al centro de mando. Buenos días saludó inclinando la cabeza. Hatch le devolvió el saludo y lo miró sorprendido ante lo mucho que había cambiado el historiador desde la muerte de Warner. Las mejillas rozagantes y la expresión alegre habían dejado paso a un rostro demacrado y profundas ojeras debajo de los ojos enrojecidos. Y la chaqueta de Tweed estaba mucho más arrugada que de costumbre. ¿Ya está listo? Le preguntó Senth-John a Magnusen. Lo estará en un momento respondió la mujer. Estamos esperando una última verificación. Su amigo Warner hizo un lío con el sistema, y ha llevado tiempo ponerlo todo en orden. Una expresión de disgusto, de pena incluso, apareció en la cara de Senth-John. Magnusen señaló la pantalla. Estoy conectando los datos del equipo encargado de levantar los planos con las últimas imágenes recibidas por satélite. Hatch miró el gran monitor frente a Magnusen. Estaba cubierto por una maraña de líneas conectadas entre sí, de los más variados largos y colores. Un mensaje apareció al pie de la pantalla. Transmisión restringida de imágenes comienza a 11,23 EDT, en Telstar 704. Transpondor 8Z banda KU frecuencia de enlace 14,044 MHz. Recibiendo e integrando. La compleja maraña de la pantalla se recompuso. Senth-John miró por un instante la pantalla sin decir nada. Me gustaría trabajar con esto un rato dijo por fin. Magnusen hizo un gesto de asentimiento. Y quisiera hacerlo solo, si no le importa. Magnusen se puso de pie. Puede efectuar los cambios sobre los tres ejes con los tres botones del ratón. O bien. Sé muy bien cómo funciona el programa la interrumpió el historiador. Magnusen salió de Isla 1 sin decirle una sola palabra más. Senth-John suspiró y se sentó en la silla que antes había ocupado la mujer. Hatch se volvió para marcharse. No, usted no dijo Senth-John. Solo quería que se fuera Magnusen. ¿Qué mujer insoportable dijo meneando la cabeza, ya ha visto esto? Es extraordinario, de verdad. No, no lo he visto respondió Hatch, ¿qué es? El pozo de agua y todas las construcciones anexas. Bueno, todas aquellas cuyos planos han sido trazados. Hatch se acercó a la pantalla. Advirtió que lo que de lejos parecía una confusión sin sentido de líneas multicolores era en realidad un perfil en tres dimensiones del pozo. Senth-John apretó una tecla y el complejo esquema comenzó a moverse, y el pozo de agua y su séquito de galerías laterales y túneles giraron lentamente en la fantasmal negrura de la pantalla del ordenador. ¡Dios mío! exclamó Hatch. No me imaginaba que esto era tan complejo. Los equipos encargados de levantar los planos han introducido sus datos en el ordenador dos veces al día. Mi trabajo es examinar la arquitectura del pozo de agua en busca de paralelismos históricos. Si puedo encontrar parecidos con otras construcciones de la época, o con otras obras de Macallan, no será más fácil descubrir y desmontar las trampas que tendió el arquitecto. Pero el trabajo me resulta muy difícil. Es muy difícil no perderse en medio de algo tan complejo. Y a pesar de lo que le he dicho a Magnusen, tengo una idea muy vaga de cómo funciona esto. Pero preferiría colgarte una horca antes que pedirle ayuda a esa mujer. Senth-John pulsó unas teclas. Veamos si puedo dejar en pantalla solamente la construcción original. La mayoría de las líneas de colores desaparecieron, y quedaron solamente las rojas. Ahora el diagrama tenía más sentido para Hatch. Veía claramente el gran pozo central que se hundía en la Tierra. A 30 metros de profundidad, un túnel llevaba hasta un gran recinto. Era la bóveda donde había muerto Warner. A más profundidad, cerca del fondo del pozo de agua, seis túneles más pequeños se abrían desde el pozo central como los dedos de una mano. Directamente encima de ellos, otro túnel muy largo llegaba hasta la superficie de la isla. Y había otro túnel estrecho que salía del fondo, más una pequeña serie de construcciones laterales. Senth-John señaló el conjunto de seis túneles. Esos son los seis túneles que servían para inundar el pozo de agua. ¿Seis? Sí, los cinco que encontramos, más otro que no tiñó el agua durante la prueba que hicimos para descubrirlos. Magnussen comentó algo acerca de un sistema de retroceso hidrológico muy bien pensado. A decir verdad, no entendí ni la mitad de lo que dijo. El historiador frunció el ceño. ¡Hum! Aquel túnel que asciende en una pendiente suave es el Pozo Boston, construido mucho más tarde. No debería aparecer junto con las construcciones originales de Macallan. Senth-John pulsó unas teclas, y el Pozo Boston desapareció de la pantalla. Ahora bien continuó tras dirigir una rápida mirada a Hatch, ese túnel que se dirige hacia la playa no es parte del pozo central, y no será explorado por completo hasta dentro de unos días. Al principio pensé que era la puerta de entrada trasera al Pozo de Agua, pero al parecer termina en un punto muerto a medio camino, y sin llegar a la playa. Y no tiene ninguna abertura directa al exterior. Quizá está relacionado con la trampa en que cayó su hermano. Senth-John no supo cómo terminar la frase. Comprendo consiguió decir Hatch, y su propia voz le sonó rara. Respiró hondo antes seguir hablando. Pero están haciendo todo lo necesario para poder explorarlo, ¿verdad? Por supuesto. Senth-John miró la pantalla. Hasta hace tres días yo admiraba a Makayan. Pero ahora mis sentimientos son otros. Sus obras eran brillantes, y no puedo condenarlo por querer vengarse del pirata que lo secuestró. Pero él sabía perfectamente que el Pozo de Agua podía matar tanto al culpable como al inocente. Senth-John comenzó a hacer girar la estructura sobre su eje. Claro que yo, como historiador, puedo decir que Makayan tenía sobradas razones para creer que Oudham viviría lo bastante como para volver a la isla y caer en la trampa que le había tendido el arquitecto. Pero el Pozo fue diseñado para perdurar, para seguir custodiando el tesoro mucho tiempo después de que Oudham muriera intentando recobrar su oro. Pulsé otra tecla y el diagrama se iluminó con un bosque de líneas verdes. Aquí puede ver el encofrado del Pozo principal. Miles y miles de tablas y vigas de roble, bastantes como para construir dos fragatas. La estructura fue pensada para durar cientos de años. ¿Por qué cree usted que Makayan construiría una máquina de matar tan duradera? Ahora, si usted hace girar el diagrama en este sentido. El historiador apretó una tecla, luego otra y otra. ¡Maldita sea! Murmuró mientras la estructura giraba rápidamente por toda la pantalla. ¡Eh, que va a quemar el video-ram si hace girar esa cosa tan rápido! Rankin, el geólogo, estaba en la puerta, y los miraba sonriendo, su figura corpulenta no dejaba entrar la luz de la mañana. Apártese antes de que lo rompa bromeó, y cerrando la puerta se acercó al ordenador. Ocupó el asiento de Saint-John, apretó un par de teclas y la imagen dejó de girar, ¿ha averiguado algo más? Le pregunto. Saint-John negó con la cabeza. Es muy difícil ver los rasgos en común de construcciones tan diferentes. He podido ver algunas similitudes con algunas de las estructuras hidráulicas de Makayan, pero eso es todo. Vamos a hacerlo girar a 5 revoluciones por minuto en torno al eje Z. Veremos si eso nos inspira. Rankin apretó unas teclas y la estructura de la pantalla comenzó a girar otra vez. El geólogo se echó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos detrás de la cabeza y miró a Hatch. Es increíble, pero parecía que nuestro arquitecto contó con una ayuda extraordinaria en sus excavaciones. ¿A qué clase de ayuda se refiere? De la madre naturaleza respondió el geólogo con un guiño. Los últimos datos topográficos indican que gran parte del pozo original ya existía cuando llegaron los piratas. Quiero decir que era una formación natural. Una gran grieta vertical en la capa rocosa. Puede que Oukham eligiera esta isla por esa razón. No sé si le he entendido bien. Hay una gran cantidad de fallas y desplazamientos en las rocas metamórficas que forman el subsuelo de la isla. Ahora estoy seguro de que no entiendo dijo Hatch. Estoy hablando de las roturas, o fallas, en los planos tectónicos que los movimientos geológicos han producido en la isla. ¿De manera que había cavidades subterráneas por todas partes? Rankin afirmó con la cabeza. Sí. Pozos y fracturas en todos los sentidos. Nuestro amigo Macayan no hizo más que ampliarlas y añadir algún túnel cuando lo necesitaba. Pero la pregunta que aún no puedo responder es por qué esos movimientos geológicos se produjeron solamente en esta isla. Normalmente estas fallas y desplazamientos se ven a una escala mucho mayor. Pero en este caso parecen haberse limitado al terreno de la isla Ragia. La entrada de Neidelman interrumpió la conversación. El capitán los miró y les sonrió brevemente. Muy bien, Malin, ¿le ha dado Sandra el permiso? Sí, me lo ha dado. Gracias le contestó Hatch. Neidelman miró a Rankin. No se detenga por mí le dijo. Solo estaba ayudando a Sendion con el modelo en tres dimensiones le respondió Rankin. Hatch los miró. El bonachón geólogo de repente había adoptado una actitud más formal, como si estuviera en guardia. ¿Habrá pasado algo entre estos dos? Se preguntó Hatch. Después se dio cuenta de que se debía a la manera de mirar de Neidelman. Él también sentía el impulso casi irresistible de disculparse, de dar explicaciones por lo que estaban haciendo. Ya veo. En ese caso, tengo buenas noticias para ustedes. Ya han sido introducidas las medidas finales en la red. ¡Magnífico! Dijo Rankin, y apretó unas teclas. Ya lo tengo. Ahora voy a integrarlas. Hatch miró la pantalla y vio pequeños segmentos de líneas que se añadían al diagrama a una velocidad cegadora. En uno o dos segundos se completó el envío. La imagen parecía la misma, aunque el tejido de malla parecía más denso que antes. Sendion, que estaba mirando por encima del hombro del geólogo, suspiró profundamente. Rankin apretó unas teclas y el modelo comenzó otra vez a girar lentamente sobre su eje vertical. Deje en pantalla solamente las primeras estructuras pidió Sendion. Rankin lo hizo y una gran cantidad de líneas desaparecieron de la imagen. Hatch vio una representación del pozo central. De manera que las trampas de agua fueron añadidas al final comentó Neidelman, tal como lo suponíamos. ¿Ve elementos comunes con otras construcciones de Macallan? Preguntó Rankin, o algo que le haga sospechar una trampa. Sendion negó con la cabeza. Quítelo todo menos las vigas de madera, por favor. Unas pocas operaciones en el teclado y una imagen extrañamente parecida a un esqueleto se destacó contra la oscuridad de la pantalla. El historiador dio un respingo. ¿Ha visto algo? Preguntó Neidelman. No lo sé. Respondió tras un instante de dudas Sendion. Después señaló en la pantalla dos lugares donde se cruzaban varias líneas. En estas junturas hay algo que me es familiar, pero no tengo claro qué es. Se quedaron un momento en silencio, mirando la pantalla. Quizá todo esto sea un ejercicio inútil continuó Sendion. Quiero decir, ¿qué tipo de similitudes podemos encontrar entre el pozo y otras construcciones? ¿Qué edificios hay que tengan tres metros de ancho por más de cuarenta metros de alto? ¿La torre inclinada de Pisa? Sugirió Hatch. Un minuto. Lo interrumpió Sendion y se acercó un poco más a la pantalla. Miren las líneas simétricas de la izquierda, aquí y aquí. Y miren esas zonas curvas, una debajo de la otra. Si no tuviera más datos, yo diría que se trata de arcos transversales. ¿Sabía usted que hacia la mitad del pozo se hace más estrecho? Le preguntó a Neidelman. El capitán afirmó con la cabeza. Sí, a los 21 metros de profundidad pasa gradualmente de tener 3 metros y medio a 2 metros y medio de ancho, aproximadamente. El historiador comenzó a trazar con su dedo puntos de contacto en el diagrama de la pantalla. Si murmuró, este sería el final de una columna invertida. Y esta sería la base de un puntal interior. Y este arco, aquí, concentraría en un punto la distribución de la carga. Lo contrario de un arco normal. ¿Le importaría explicarnos de qué está hablando? Le preguntó Neidelman. Hablaba con tranquilidad, pero Hatch advirtió su profundo interés. Con una expresión maravillada, Sengjion dio un paso atrás para apartarse del monitor. Realmente, tiene sentido. Profundo y estrecho como. Macallan, después de todo, era un arquitecto religioso. Dijo en voz muy baja. Vamos, hombre, explicó ese ordenón Neidelman. Por favor, hágalo girar unos 180 grados sobre el eje y le pidió Sengjion a Rankin. Rankin lo hizo, y el diagrama de la pantalla giró hasta colocarse cabeza abajo. Ahora la figura del pozo de agua aparecía invertida en la pantalla, un luminoso esqueleto de líneas rojas. Dios mío, si es una catedral. Exclamó Neidelman. El historiador asintió con una sonrisa triunfal. Macallan construyó lo que él sabía hacer mejor. El pozo de agua es un chapitel. El maldito chapitel invertido de la torre de una catedral. 33. El desván estaba poco más o menos como Hatch lo recordaba. Lleno de los trastos que junta una familia a lo largo de muchas décadas. Las claraboyas dejaban pasar la débil luz de la tarde, que quedaba rápidamente neutralizada por los viejos y oscuros muebles, antiguos roperos y cabeceras de camas, percheros y cajas, y pilas de sillas. Cuando Hatch trepó el último escalón y pisó las gastadas maderas del suelo, el polvo, el calor y el olor a naftalina le trajeron un punzante recuerdo, el de sus juegos al escondite con su hermano, mientras la lluvia tamborileaba ruidosa en el tejado. Respiró hondo y se internó en el desván cautelosamente, temeroso de derrumbar algún trasto o de hacer mucho ruido. En cierta forma, este depósito de recuerdos era ahora un lugar sagrado, y se sentía poco menos que como un saqueador que viola un santuario. Los trabajos de medición y reconocimiento del pozo de agua habían concluido, y por la tarde un inspector de la compañía de seguros haría una visita a la isla, de modo que Neidlman no había tenido más remedio que interrumpir mediodía la actividad. Malin había aprovechado la oportunidad para ir a casa a comer y quizá hacer un poco de trabajo de investigación. Recordaba que en algún lugar había un gran libro ilustrado, Las Grandes Catedrales de Europa, que había pertenecido a una de sus tías abuelas. Con un poco de suerte lo encontraría entre las cajas de libros que su madre había guardado en el desván. Quería reflexionar a solas para comprender un poco mejor lo que significaba el descubrimiento de St. John. Se abrió paso entre los trastos, y se golpeó una pantorrilla contra una mesa de billar y estuvo a punto de hacer caer un viejo tocadiscos, precariamente situado sobre una caja llena de antiguos discos de piedra. Acomodó cuidadosamente el tocadiscos, y luego le echó un vistazo a los discos. Bailando en el Ritz, el vals de los estudiantes, Bean Crosby y las Andrews Sisters. Hartz recordaba que su padre ponía los discos en las tardes de verano, y las pegadizas canciones de antiguas comedias musicales se oían en el patio de la casa y hasta en la playa de Guijarros. En la media luz del desván, vio también la gran cabecera de madera de arce labrada de la cama de sus padres, apoyada contra una pared. Se la había regalado su bisabuelo a su bisabuela el día de su boda. «Un regalo interesante», pensó Hartz. Y junto a la cabecera había un antiguo armario, y detrás estaban las cajas de libros, apiladas tal como las habían puesto él y Johnny, siguiendo las instrucciones de su madre. Hartz trató de hacer a un lado el armario, pero no consiguió moverlo más de cuatro o cinco centímetros. Contempló el feo y sólido mueble victoriano, un trasto que estaba en la casa desde los días de su abuelo. Lo empujó con el hombro y consiguió moverlo unos cuantos centímetros más. Era muy pesado. Quizá no estaba vacío. Hartz suspiró y se secó el sudor de la frente. Las puertas superiores del armario estaban sin llave, y cuando las abrió revelaron el polvoriento y vacío interior. Hartz probó los cajones de más abajo, y descubrió que también estaban vacíos. Todos, menos el del fondo. Había una vieja camiseta, rota y desteñida, con el logo de Led Zeppelin. Claire se la había comprado en una excursión a Bar Harbor que hicieron cuando estaban en el instituto. Cogió la camiseta y recordó el día en que ella se la había dado. Habían pasado veinte años, y la camiseta era un trapo viejo. La dejó en su lugar. Claire había encontrado ahora la felicidad, o la había perdido, según a quien se le preguntara. Un último intento. Cogió el armario y lo empujó hacia adelante y hacia atrás. De repente se le fue de las manos, inclinándose peligrosamente hacia adelante, y Hartz se hizo rápidamente a un lado antes de que el armatoste cayera al suelo levantando una nube de polvo. Hartz se agachó y examinó el desastre. La parte trasera del armario se había partido en dos lugares, revelando un estrecho escondrijo. Y adentro, escondidos entre los tableros de caoba, había recortes de periódicos y páginas amarillentas y quebradizas, cubiertas con una enrevesada escritura. 34. Burntgead, el largo cabo de tierra rojiza, estaba situado al sur de la ciudad y penetraba en el mar como el dedo nudoso de un gigante. A uno de los lados del promontorio, los acantilados descendían cubiertos de malezas y arbustos hasta formar la cala llamada Eskeakers. Los senderos y esconderijos a la sombra del faro eran conocidos como Eskeakers Glen, y eran una especie de sendero del amor para los estudiantes del Instituto de Stormhaven, donde muchos habían perdido la virginidad. Malin Hartz había sido uno de ellos, hacía ya más de veinte años. Hartz recorría ahora los boscosos senderos, sin saber muy bien qué le había impulsado a volver a aquel lugar. Había reconocido la escritura de su abuelo en las hojas de papel escondidas en el armario. No se había sentido capaz de ponerse a leerlas inmediatamente, y había salido de la casa con la intención de dar un paseo por el puerto. Pero sus pies lo habían llevado a la ciudad. Había bordeado los prados que rodeaban el fuerte Blacklock y finalmente se había dirigido hacia el faro y la cala Eskeakers. Se internó por uno de los senderos, una delgada línea negra que penetraba entre la espesa vegetación. Un poco más adelante el sendero se abría en un pequeño claro, limitado en tres de sus lados por las paredes rocosas de Burnhead, cubiertas de musgo y plantas trepadoras. En el cuarto lado el denso follaje impedía ver el agua, pero el rumor de las olas traicionaba la cercanía de la costa. La cubierta vegetal dejaba pasar algunos rayos de luz, que iluminaban sesgadamente la hierba. Hartz sonrió al recordar unos versos de Emily Dickinson. Y recitó en voz muy baja. Hay una cierta luz oblicua, tardes de invierno, que oprimen, como el peso de la música de las catedrales. Contempló el apartado claro y los recuerdos acudieron en tropel. En particular, de una tarde de mayo, llena de manos que exploraban nerviosas y dejadeos de placer. La novedad, la exótica sensación de estar aventurándose en un territorio reservado a los mayores, habían sido embriagadoras. Intentó no pensar en aquello, sorprendido de que algo que había sucedido hacía tanto tiempo pudiera ser aún tan excitante. Seis meses después, su madre había decidido que se fueran a vivir a Boston. Clay le había comprendido mejor que nadie y le había aceptado con sus cambios de humor, había aceptado todo lo que acompañaba a Malint Hatch, el chico que había perdido a casi toda su familia. «Es increíble que este lugar esté exactamente igual», pensó. Sus ojos se posaron en una lata de cerveza aplastada, que asomaba por debajo de una roca. Todo estaba igual, y al parecer continuaba siendo utilizado para las mismas actividades. Se sentó sobre la hierba. Era una hermosa tarde de verano, y tenía todo el claro para él. «No, no sólo para él». Hatch oyó unos pasos en el sendero. Se volvió y vio, sorprendido, que era Claire. Ella se paró en seco y se ruborizó. Llevaba un escotado vestido de verano, y el pelo dorado recogido en una trenza que le caía por la espalda. Vaciló un instante, y luego siguió adelante con paso decidido. «Hola» la saludó él poniéndose de pie. «Es una suerte encontrarte en un día tan bonito». Hatch se demoró decidiendo si debía darle la mano o besarla en la mejilla, y entre tanto ya fue demasiado tarde para una y otra cosa. Ella le sonrió. «¿Qué tal la cena?» Preguntó Hatch, y apenas lo dijo, le pareció una pregunta muy tonta. «Muy bien». Se hizo un silencio incómodo. «Lo siento, tú seguramente querías estar solo y yo estoy invadiendo tu intimidad» dijo Claire, y se volvió para marcharse. «Espera». Exclamó él en voz más alta de lo que había querido. «No tienes por qué irte». No pensaba en nada importante, solo estaba distraído, nada más. «Además, me encantaría charlar contigo». Claire miró nerviosa alrededor. «Ya sabes cómo son las ciudades pequeñas. Si alguien nos ve aquí, pensarán que...» «No nos verá nadie». «Estamos en Esquehakers Glen, ¿te acuerdas?» Hatch volvió a sentarse y le indicó que se sentara junto a él. Claire lo hizo y se arregló el vestido con un gesto que Hatch recordaba muy bien. «Es curioso que, de todos ellos lugares posibles, nos encontráramos aquí» dijo él. «Ella asintió. «Me acuerdo cuando te adornaste la cabeza con hojas de roble, y te subiste a aquella piedra a recitar poetas griegos». Hatch se sintió tentado de mencionar otras cosas que él recordaba. «¿Y ahora que soy un viejo matasanos, mezclo metáforas médicas con poesías herméticas?» «¿Cuánto hace de aquello?» «¿25 años?» Preguntó Claire. «Sí, año más, año menos. ¿Y qué has hecho en todo este tiempo?» «Bueno, cuando terminé el bachillerato pensaba ir a la universidad, en Orono, pero conocí a Woody y nos casamos. No tenemos hijos. Eso es todo» terminó encogiéndose de hombros. «¿No habéis tenido hijos?» Se extrañó Hatch. «Cuando estaban en el Instituto Claire ya hablaba de su deseo de ser madre». «No. Woody no produce suficientes espermatozoides» respondió ella con tono flemático. Se quedaron callados. Y entonces él, por alguna razón y un tanto horrorizado de sí mismo, sintió un incontenible deseo de reír ante el inesperado rumbo que había tomado la conversación. Intentó contenerse, pero estalló en una carcajada, y siguió riendo hasta que el pecho comenzó a dolerle y le lagrimearon los ojos. Y advirtió que Claire reía tanto como él. «Oh, señor» dijo ella finalmente secándose las lágrimas, «no te imaginas lo bien que me hace poder reír de este asunto. En casa está prohibido mencionarlo. Insuficiencia espermática». Y los dos rieron de nuevo a carcajadas. Cuando las risas se apagaron, parecía como si los años y la incomodidad se hubieran desvanecido. Hatch le contó historias de la facultad de medicina, las bromas horribles que hacían en la clase de anatomía y sus aventuras en Surinam y en Sierra Leona, y Claire lo puso al día sobre la vida y andanzas de los amigos comunes. Casi todos se habían ido a vivir a Bangor, Portland o Manchester. «Tengo que confesarte algo», Malin dijo Claire finalmente, tras unos instantes de silencio. «Este encuentro no fue accidental». Hatch la miró. «Te vi cuando estabas cerca del fuerte Blacklock y, bueno, imaginé a dónde ibas» continuó ella. «Y acertaste, por lo visto. Quería pedirte disculpas. Yo no pienso como Woody. Sé que tú no estás en esto por el dinero, y quería decírtelo. Y espero que tengas éxito». «No tienes por qué disculparte», respondió Hatch. «Cuéntame por qué te casaste con él», le pidió tras un instante de silencio. Ella suspiró y miró hacia otra parte. «¿De verdad quieres saberlo?» «Sí». «Oh, Malin, yo era tan... no sé. Tú te habías marchado, y ni siquiera me habías escrito. No, no te estoy echando la culpa. Ya sé que yo ya no salía contigo antes de que te fueras». «Así es. Me dejaste por Richard Mou, estrella del equipo de baloncesto. ¿Qué es de la vida de Dick?» «No sé nada de él. Lo dejé tres semanas después de que tú te fueras de Stormhaven. De todas formas, nunca lo quise. La razón de que me hubiera liado con él es que estaba furiosa contigo. Había una parte tuya a la que yo no podía llegar, un lugar al que me prohibías la entrada. En verdad, tú te habías marchado de Stormhaven mucho antes de irte físicamente. Y era eso lo que me enfurecía. Después de que dejamos de salir, yo esperaba que me pidieras que volviera. Y luego, un día descubrí que tu madre y tú habíais dejado la ciudad». Terminó Claire. «Sí. Nos fuimos a Boston. Imagino que yo debía de ser un chico bastante melancólico. Todos los chicos de Stormhaven me aburrían muchísimo. Estaba ansiosa por ir a la universidad. Y entonces llegó el joven pastor. Había estado en Udstock. Había sufrido los gases lacrimógenos durante la Convención de Chicago de 1968. Parecía tan valiente y sincero. Había heredado una fortuna inmensa margarina y otras industrias, ya sabes, y había entregado hasta el último centavo a los pobres. Malin, ojalá lo hubieras conocido entonces. Era tan distinto, defendía con tanta pasión las grandes causas. Era un hombre que de verdad pensaba que podía cambiar el mundo. Yo no podía creer que estuviera interesado en mí. Y jamás me hablaba de Dios, simplemente intentaba vivir según sus enseñanzas. Todavía recuerdo que le resultaba insoportable pensar que por ello no había ido a la universidad. Insistió en que estudiara en la universidad a distancia. Es el único hombre que he conocido que jamás dice una mentira, aunque la verdad pueda herir. ¿Qué ha pasado, entonces? Clara suspiró y apoyó la barbilla en las rodillas. No lo sé muy bien. Es como si Woody se hubiera empequenecido con los años. Las pequeñas ciudades pueden ser letales, Malin, sobre todo para un hombre como él. Ya sabes cómo son. Stormhaven es un pequeño mundo cerrado. Aquí a nadie le ha importado nunca la política, ni la proliferación de armas nucleares, o que los niños de Biafra se murieran de hambre. Le he suplicado a Woody que nos fuéramos, pero es muy obstinado. Él ha venido a cambiar esta ciudad, y no va a marcharse hasta haberlo conseguido. La gente se ha mostrado tolerante con él, y supongo que hasta han mirado todas sus campañas para financiar grandes causas con cierta diversión. Nadie se ha enfadado a causa de su ideología liberal. Simplemente lo ignoran. Y eso ha sido lo peor para él, sentirse cortésmente ignorado. Se ha vuelto más y más. Claire hizo una pausa, como buscando la palabra justa. No sé exactamente cómo decirlo. Se ha vuelto cada vez más rígido y moralista. Incluso en casa. Nunca aprendió a tomarse las cosas con un poco de humor. Y vivir sin sentido del humor es muy difícil. Bueno, el humor de Meín es algo difícil de comprender para alguien de otro lugar dijo Hatch, comprensivo. No, Malin, él carece de sentido del humor, literalmente. Woody jamás se ríe. Nada le parece divertido. Simplemente no lo entiende. No sé a qué se debe, si a su educación o a sus genes, o a otra causa. No hablamos de eso en casa. Tal vez por eso es tan ardiente, tan inflexible con respecto a sus convicciones. Claire tuvo un instante de vacilación. Y ahora tiene algo en qué creer. Tiene una nueva gran causa en su cruzada contra la búsqueda del tesoro. Y cree que esta vez conseguirá que Stormhaven realmente se preocupe de este asunto. ¿Pero qué tiene realmente contra las excavaciones? Preguntó Hatch, ¿o hay algo más en su cruzada? ¿Sabe lo nuestro? Ella se volvió para mirarlo. Claro que lo sabe. Hace muchos años él me pidió sinceridad total, y yo se lo conté todo. Claro que no había mucho que contar. Terminó Claire con una carcajada. Me lo merezco por preguntar, pensó Hatch. Muy bien, será mejor que tu marido comience a buscar otra causa porque nosotros ya estamos en el tramo final. ¿De verdad? ¿Cómo puedes estar tan seguro? El historiador del equipo ha hecho hoy un importante descubrimiento. Se ha dado cuenta de que Macallan, el tipo que construyó el pozo de agua, lo proyectó como si fuera el chapitel de una catedral. ¿Un chapitel? Pero si en la isla no hay ninguno. Dijo Claire frunciendo el ceño. Claro que no. Quiero decir un chapitel invertido. A mí también me parecía una locura, pero cuando lo piensas, te das cuenta de que tiene sentido. Sengion me lo ha explicado. Era bueno tener alguien con quien hablar. Y Hatch sabía que podía confiar en Claire. Redneck O'Han quería que Macallan construyera un lugar inexpugnable para guardar su tesoro hasta que él volviera a llevárselo. ¿Y cómo iba a sacarlo de allí, si el lugar es inexpugnable? Por una puerta trasera secreta. Pero Macallan tenía otras ideas. Para vengarse por haber sido secuestrado, proyectó el pozo de agua de tal modo que ni siquiera Redneck podría llevarse el tesoro. Dispuso todo para que Redneck muriera si intentaba recuperar su botín. Pero el pirata murió antes de poder volver a la isla, y desde entonces el pozo de agua ha resistido todos los ataques. Pero nosotros estamos usando tecnologías que Macallan ni siquiera podía imaginar. Y ahora que lo hemos vaciado, hemos podido ver con exactitud cómo fue construido. Macallan era un constructor de iglesias. Y como tú sabes, las iglesias tienen un complicado sistema de soportes, hecho con vigas y puntales, por fuera y por dentro, para evitar que se derrumben, ¿verdad? Bien, Macallan invirtió el esquema, y lo utilizó como soporte durante la construcción del pozo. Después, cuando lo estaban llenando, quitó en secreto las vigas más importantes. Ninguno de los piratas podía darse cuenta de que algo no estaba bien. Si Oukham hubiera regresado, habría reconstruido el dique, clausurado los túneles por donde entraba el agua del mar al pozo, y luego lo habría vaciado para recuperar su tesoro. Y entonces el pozo se le habría desmoronado encima. Esa era la trampa que aguardaba a Oukham. Pero nosotros, reponiendo los refuerzos que quitó Macallan, similares a los que necesitaría la torre de una catedral, podemos hacer que el pozo sea un lugar seguro, y sacar el tesoro sin peligro. Eso es increíble, dijo Claire. Sí que lo es. ¿Y por qué entonces no estás más alegre? ¿Es tan evidente? Dijo Hatch, y sonrió. A pesar de todo lo que ha sucedido, creo que mis sentimientos con respecto al proyecto aún son ambivalentes. El oro, o mejor dicho la fascinación que provoca, hace que la gente actúe de maneras muy extrañas. Y yo no soy la excepción. Me digo que he aceptado participar en esto para averiguar qué le sucedió a Johnny. He pensado crear con mi parte del tesoro una fundación en memoria de mi hermano. Pero en más de una ocasión me he encontrado pensando en las cosas que podría hacer con todo ese dinero. Pero eso es muy normal, Malin. Quizá, pero aún así no está bien. Tu marido lo dio todo a los pobres, ¿no es verdad? Hatch suspiró. Después de todo, él quizá tenga razón con respecto a mí. De todas formas, Claire no parece habernos causado mucho daño con su oposición. En eso te equivocas, dijo Claire, y lo miró a los ojos, ¿te han contado del sermón del último domingo? Sí, algo he oído. Clay leyó unos versículos del libro del Apocalipsis, y causó una gran impresión a los pescadores. ¿Te contaron que llevó a la iglesia la piedra de la maldición? No respondió Hatch frunciendo el entrecejo. Dijo también que el tesoro valía dos mil millones dólares, y que tú le habías mentido, diciendo que su valor era mucho menor. ¿Es verdad que le has mentido, Malin? Yo. Hatch se interrumpió. No sabía si estaba furioso con Clay o consigo mismo. Me imagino que me puse a la defensiva cuando me acosó en la fiesta de la langosta. Sí, le hablé de una cantidad menor. No quería darle armas ofreciéndole más información que la imprescindible. Pues bien, ahora está muy bien armado. Este año ha mermado la pesca, y mi marido se ha encargado de relacionar ese hecho con las excavaciones. Finalmente, ha encontrado la causa que buscó durante 20 años, y ha conseguido dividir a la gente de Stormhaven en dos bandos. Claire, las capturas disminuyen de año en año. Han pescado langostas y toda clase de peces sin respetar las épocas de veda durante más de 50 años. Tú lo sabes y yo también, pero ahora tienen un chivo expiatorio. Malin, están planeando acciones de protesta. Hatch la miró. No conozco los detalles, pero nunca había visto tan exaltado a Woody. Y todo se ha acelerado en los últimos dos días. Ha conseguido unir a todos los pescadores, y están planeando algo grande. ¿No puedes averiguar algo más? Claire se quedó callada, y miró al suelo. Ya te he dicho todo lo que se dijo después de un momento. No me pidas que espíe a mi marido. Lo siento, no quería decir eso dijo él. Ya sabes que no haría una cosa así. De repente, Claire se cubrió la cara con las manos. Tú no lo entiendes exclamó. Oh, Malin, si yo pudiera. Sus hombros se estremecieron cuando se echó a llorar. Malin la abrazó con suavidad y apoyó la cabeza de ella en su hombro. Lo siento, murmuró ella. Me estoy comportando como una niña. SHHH susurró Malin, dándole palmaditas en los hombros. Claire dejó de sollozar poco a poco, y él percibió la fresca fragancia de su cabello y sintió su cálido aliento a través de la tela de la camisa. La mejilla de ella era muy suave contra la suya, y cuando ella murmuró algo que él no alcanzó a comprender, advirtió que la caliente humedad de una lágrima rozaba sus labios. Y cuando ella volvió la cabeza, la echó hacia atrás y le rozó los labios. Él la besó suavemente, sintió la suave línea de sus labios, la suavidad de su piel. Volvió a besarla, esta vez con más ímpetu. Y de repente, sus bocas estaban selladas una contra la otra, y las manos de ella se hundían en el pelo de él. El extraño ruido de las rompientes, la tibieza del claro, parecieron disolverse en la nada. En el mundo sólo estaban ellos dos. El corazón de Harts palpitó con fuerza cuando introdujo su lengua en la boca de Claire y ella se la lamió. Las manos de ella le acariciaban la espalda, tironeaban de su camisa. Harts pensó que cuando eran adolescentes nunca se habían besado con tanta entrega. ¿O era que entonces no sabían cómo hacerlo? Se inclinó ávido sobre ella, y con una mano le acarició el vello de la nuca mientras deslizaba la otra por la curva del pecho, hasta la cintura, y las rodillas entreabiertas. Ella abrió las piernas y gimió. Harts sintió la leve humedad de sus curvas. Un olor a almizcle se mezcló con el aroma a manzanas. De repente, ella se apartó. No, Malin dijo con voz ronca, y se puso de pie y se arregló la ropa. Claire. Comenzó él, y le tendió la mano, pero ella ya se marchaba. La miró alejarse a paso rápido por el sendero. Claire desapareció casi de inmediato entre la verde espesura. El corazón de Harts palpitaba con fuerza, y por las venas le corría una incómoda mezcla de deseo, culpabilidad y adrenalina. ¿Un lío con la mujer del pastor? Stormhaven jamás lo toleraría. Acababa de hacer una de las mayores tonterías de su vida. Aquello había sido un error, el resultado de un instante de ofuscación. Con todo, cuando se levantó y se alejó por un sendero distinto al que había tomado Claire, Harts no podía dejar de pensar en lo que habría sucedido si ella no hubiera huido. 35. A la mañana siguiente, Harts se dirigió muy temprano al campamento base y abrió la puerta del despacho de St. John. Para su sorpresa, el historiador ya estaba sentado a su mesa, con la vieja máquina de escribir a un lado y media docena de libros abiertos delante de él. No pensaba encontrarle aquí tan pronto, dijo Harts. Iba a dejarle una nota para que fuera a verme a mi casilla. El inglés se reclinó hacia atrás en su silla y se frotó los ojos. En verdad, quería hablar con usted. He hecho un descubrimiento interesante. También yo. Harts le tendió un manojo de páginas amarillentas que había guardado en varias carpetas. St. John apartó los libros, puso las carpetas en la mesa y comenzó a examinarlas. Poco a poco, la expresión de cansancio desapareció de su rostro. ¿De dónde ha sacado esto? Le preguntó a Harts, cogiendo un antiguo trozo de pergamino. Estaban escondidas en un viejo armario, en el desván de mi casa. Son las anotaciones que hizo mi abuelo en su búsqueda del tesoro. He reconocido su letra. Se obsesionó con el tesoro, ya sabe, y acabó en la ruina. Después de la muerte de mi abuelo, mi padre quemó casi todos sus papeles, pero éstos no los debió ver. St. John le dio la vuelta al pergamino. Extraordinario murmuró. Nuestros investigadores en los archivos de Indias de Sevilla no estaban enterrados de la existencia de estos documentos. Tengo un poco olvidado el castellano, de manera que no he podido traducirlo todo, pero aquí está lo que me parece más interesante dijo Harts, y le señaló una carpeta rotulada a archivos de la ciudad de Cádiz. Dentro había una fotografía oscura, un tanto borrosa y muy ajada por el uso, del manuscrito original. Veamos comenzó St. John. Archivos de las Cortes de Cádiz, 1661 a 1700. Octavo 16. Hum. Durante todo el reino del sacro emperador romano Carolus II en otras palabras, Carlos II, fuimos acosados por los piratas. Solamente en 1690, la Real Flota de la Plata. Se llamaba la Flota de la Plata, aunque los barcos también transportaban una gran cantidad de oro. Sigal o urgió Harts. Fue capturada y saqueada por el pirata Edward Oudham, de resultas de lo cual la corona perdió 90 millones de reales. Este pirata se convirtió en nuestra plaga, en una peste que parecía enviada sobre nosotros por el mismísimo demonio. Y por fin, tras mucho debate, el consejo privado del monarca nos autorizó a poner al servicio de nuestra causa la espada de San Miguel, nuestro más grande, más secreto, más terrible tesoro. En nombre del Padre, que Dios se apiade de nuestras almas. St. John dejó la carpeta sobre la mesa. ¿Qué habrán querido decir con nuestro más grande, más secreto, más terrible tesoro? Preguntó intrigado. No tengo la menor idea. Puede que pensaran que la espada tenía propiedades mágicas, y que asustaría a Oudham. Una especie de Excalibur española. No, no es probable. Recuerde que el mundo estaba en los umbrales del siglo de las luces, y que España era uno de los países más civilizados de Europa. Los consejeros del rey no habrían creído en una superstición medieval, y menos aún habrían hecho depender de ella la seguridad del estado. A menos que la espada estuviera realmente maldita murmuró Hatch con sorna, abriendo los ojos en un gesto dramático. St. John no rió. ¿Ya le ha mostrado estos apeles al capitán Neidlman? No. En verdad, estaba pensando en enviárselos por correo electrónico a una amiga que vive en Cádiz, la marquesa Hermione Concha de Oenzoidern. ¿Una marquesa? Preguntó St. John. Si la viera, no lo diría dijo sonriendo Hatch. Pero a ella le encanta hablar de su rancio y distinguido abolengo. La conocí cuando yo trabajaba para Médicos Sin Fronteras. Es una mujer muy excéntrica y tiene casi 80 años, pero también es una excelente investigadora, lee todas las lenguas europeas, y numerosos dialectos. Tal vez usted haga bien en buscar ayuda exterior dijo St. John. El capitán está tan concentrado en el pozo de agua que no creo que tenga tiempo para mirar estos documentos. Ayer, cuando se marchó el inspector de la compañía de seguros, vino a verme y me pidió que comparara la profundidad y el ancho del pozo con las torres de varias catedrales. Quería diseñar un encofrado que actuara como el sistema interno de sostén de una catedral, recreando las líneas de fuerza y las sobrecargas del chapitel original de Macallan. En pocas palabras, desactivar los potenciales peligros del pozo. Sí, lo he comprendido. Parece un trabajo complicadísimo. Lo más complicado fue el trabajo de investigación de los antecedentes históricos explicó St. John, y señaló los libros que tenía sobre la mesa. Me ha llevado la tarde de ayer y toda la noche a hacer solamente un diagrama de lo que me pidió Neidelman. Entonces será mejor que se vaya a dormir. Yo me iré al almacén a buscar la segunda parte del diario de Macallan. Gracias por su ayuda con la traducción. Harts recogió las carpetas y se dispuso a marcharse. Espere un momento. Harts lo miró, y el historiador inglés se puso de pie y se acercó. Antes le he dicho que había hecho un descubrimiento que me parecía interesante. Sí, es verdad. Está relacionado con Macallan. St. John se ajustó el nudo de la corbata con un gesto tímido. Bueno, relacionado indirectamente. Mire esto dijo, y cogió una hoja de papel de la mesa y se la dio a Harts. Harts examinó la línea de letras que aparecían en la página. Etaonis Ralkufmuirxiz. Parece un galimatías dijo. Mire bien las primeras siete letras. Harts las leyó en voz alta. E, T, A, 0. E, espere un minuto. Etaonis. El libro sobre arquitectura de Macallan aparece dedicado a esta misma persona. Es la tabla de frecuencia de la lengua inglesa, explicó St. John. El orden probable en que las letras serán utilizadas en las frases. Los criptoanalistas la utilizan para descodificar mensajes. Harts silbó. ¿Y cuándo lo advirtió usted? Al día siguiente de la muerte de Kerry. No hablé con nadie acerca de esto. Me sentía muy estúpido cuando pensaba que lo había tenido delante todo el tiempo. Pero cuanto más pensaba en ello, me parecía que permitía entender más cosas. Me di cuenta de que Macallan era mucho más que un arquitecto. Si conocía la tabla de frecuencia, es probable que estuviera involucrado en alguna sociedad secreta. Decidí entonces investigar un poco más, y he dado con una serie de datos demasiado significativos para que sean una mera coincidencia. Ahora estoy seguro de que Macallan, durante esos años de su vida de los que no se sabe nada, trabajó para la Cámara Negra. ¿La Cámara Negra? ¿Y qué era eso? Es realmente fascinante. Usted sabe. St. John se interrumpió y miró por encima del hombro. Harts se dio cuenta de que él miraba hacia la habitación de Warner, como si esperara una observación caústica del programador sobre lo que él encontraba fascinante. Venga conmigo, le dijo Harts. Puede explicarmelo mientras vamos al almacén. La Cámara Negra continuó St. John cuando salieron al exterior. Era un departamento secreto de la Administración de Correos de Inglaterra. Su tarea era interceptar los mensajes sellados, transcribir su contenido, y luego volver a sellarlos con sellos falsos, claro está. Si los documentos estaban cifrados, eran enviados a una sección encargada de descodificarlos. Y el texto ya descifrado era enviado luego al rey, o a los ministros, según el carácter del mensaje. ¿Pero se intrigaba tanto en la Inglaterra de los Estuardo? No sólo en Inglaterra. Todos los países europeos tenían organizaciones de este tipo. En verdad, eran el mejor lugar para que trabajaran jóvenes aristócratas muy inteligentes y socialmente bien situados. Si lograban ser buenos descodificadores, se les premiaba con cargos en la corte y pagas en metálico. No sabía nada de esto dijo Hatch. Y aún hay más. Tras leer entre líneas algunos de los antiguos documentos, he llegado a pensar que Macallan probablemente era un agente doble, y espiaba para España debido a su simpatía por la causa irlandesa. Pero fue descubierto, y creo que se marchó del país para salvar su vida. Puede que fuera enviado a América no sólo para construir una catedral en Nueva España, sino por razones mucho menos públicas. Y Okani desbarató esos planes. Sí, y al capturar a Macallan consiguió una presa mucho más valiosa de lo que había pensado. Hatch hizo un gesto de asentimiento. Esto explicaría por qué Macallan era tan aficionado a escribir en clave, y a usar tinta invisible en sus diarios. Y también por qué el segundo código era tan complejo. Muy pocas personas habrían tenido la presencia de ánimo para planear una trampa tan sutil como el pozo de agua. Sengjion se quedó unos instantes en silencio, y luego siguió hablando. Ayer le hablé a Neidelman de todo esto. ¿Y cómo reaccionó? Me dijo que era interesante, y que más adelante habría que investigarlo más exhaustivamente, pero que ahora la prioridad era reforzar el pozo y encontrar el tesoro. El historiador sonrió apenas. Pienso que no tiene mucho sentido mostrarle los documentos que usted ha descubierto. El capitán está demasiado concentrado en las excavaciones para pensar en algo no relacionado directamente con ellas. Ya habían llegado al cobertizo donde se encontraba el almacén. Había mejorado mucho desde los primeros días de la expedición. Ahora las dos pequeñas ventanas estaban protegidas por rejas, y un guarda estaba sentado junto a la entrada y llevaba un registro de todas las entradas y salidas. Siento mucho que tenga que pasar por esto dijo Sengjion cuando Hatch pidió la copia del diario descodificado de McAllen y le mostró al guarda la autorización escrita de Neidelman. Yo le hubiera hecho una copia con mucho gusto, pero Stritter vino hace unos días y copió todo el material descodificado en disquetes. Después borró todo el material que estaba en el disco duro de los ordenadores, y también las copias de seguridad. Si yo supiera un poco más de informática podría haber. Le interrumpió un grito procedente del interior del cobertizo. Un momento después salió Bonterre, con una tablilla con sujetapapeles en una mano y un raro objeto circular en la otra. —¡Mis dos hombres favoritos! —exclamó la joven con una ancha sonrisa. Sengjion, incómodo, guardó silencio. —¿Cómo van las cosas en vila piratas? —preguntó Hatch. —Ya estamos en el último tramo —replicó Bonterre. —Esta mañana hemos terminado de excavar la última zona. Pero, como en el amor, lo mejor siempre viene al final. Miren lo que desenterró ayer uno de mis hombres. La joven, sonriendo, levantó el objeto que tenía en la mano. Parecía hecho de bronce, con números grabados en el borde exterior. Dos piezas alargadas salían del centro, como agujas de reloj. —¿Qué es? —preguntó Hatch. —Un astrolabio. Se usaba para determinar la latitud mediante la altura del Sol. En la época de Redneck, cualquier marinero hubiera pagado por él diez veces su peso en oro. Y sin embargo, lo dejaron en la isla. Bonterre acarició en la superficie del instrumento con el pulgar. —Cuántas más cosas descubro, mayor es mi confusión. De repente, se oyó gritar a alguien cerca de allí. —¿Qué ha sido eso? —preguntó alarmado St. John. —Parecía un grito de dolor —dijo Hatch. —Me parece que fue en la casilla del geologiste —señaló la joven. Los tres corrieron hacia el despacho de Rankin. Pero para sorpresa de Hatch, el corpulento y rubio geólogo no estaba agonizando, sino sentado en su silla, y examinaba alternativamente una larga hoja de papel impreso, y la pantalla de su ordenador. —¿Qué pasa? —preguntó Hatch. Rankin, sin mirarlos, les hizo una señal con la mano pidiendo silencio. Volvió a examinar la hoja impresa, y sus labios se movieron como si estuviera contando. Después la dejó sobre la mesa. —Lo he inspeccionado de arriba a abajo —explicó. Esta vez no puede ser consecuencia de un fallo técnico. —¿Este hombre se ha vuelto Fon? —preguntó Bonenterre. Rankin los miró. —Está bien —dijo. —Tiene que estarlo. Neidelman me ha estado acosando para que consiguiera más datos sobre lo que hay enterrado en el fondo del pozo. Cuando por fin lo vaciaron, yo pensé que desaparecerían las extrañas lecturas que obteníamos. Pero no ha sido así. Hiciera lo que hiciera, obtenía diferentes lecturas en cada sondeo. Hasta ahora. Echen un vistazo. Les dio el papel que había impreso hacía unos minutos, una serie ininteligible de manchas negras y líneas junto a un oscuro rectángulo borroso. —¿Qué es esto? —preguntó Hatch, una litografía de Moteruelle. —No, hombre. Es una cámara acorazada, de aproximadamente 3 metros de largo, y está situada a unos 15 metros más abajo de la zona del pozo que hemos vaciado. Y he conseguido datos concretos sobre su contenido. Entre otras cosas, hay una masa de unas 15 o 20 toneladas de un metal denso, no cerroso, con una gravedad específica justo por encima de 19. —Un momento, solo hay un metal con esa gravedad específica —intervino Hatch. —Sí, y no es el plomo —respondió Rankin con una sonrisa. Se produjo un silencio breve, cargado de electricidad. Después Moterre lanzó un grito de alegría y se arrojó a los brazos de Hatch. Rankin soltó uno de sus peculiares bramigos y palmeó a Sension en la espalda. Los cuatro salieron dando vivas de la casilla. Minutos se acercó más gente a ver qué pasaba, y la noticia del descubrimiento de Rankin se difundió rápidamente. Los 10 o 12 empleados de Talasa que aún estaban trabajando en la isla lo celebraron espontánea y ruidosamente. Y en medio de la frenética, casi histérica alegría, olvidaron el clima opresivo posterior a la tragedia de Warner, los continuos retrasos y las dificultades, y hasta la dureza del trabajo. Escopati hacía cabriolas y se quitó los zapatos y los tiró al aire, mientras sujetaba su cuchillo entre los dientes. Monterre entró corriendo al almacén y salió con el antiguo alfanje que habían encontrado en las excavaciones del campamento pirata. Arrancó una tira de tela de la pernera de sus pantalones cortos y se la ató alrededor de la cabeza de forma que le cubriera un ojo, a la manera de un parche pirata. Después se volvió los bolsillos del revés y se desgarró la blusa, dejando al descubierto en el proceso una generosa porción de pecho. Después se paseó blandiendo el alfanje y dando horribles aullidos, la viva imagen de una disoluta mujer pirata. Hatch abandonó su moderación habitual y gritó junto con todos los demás, abrazó a técnicos que apenas conocía, y dio saltos para festejar las pruebas de la existencia de aquella inmensa cantidad de oro enterrado prácticamente bajo sus pies. Y mientras lo hacía, era consciente de que todos necesitaban desesperadamente desfogarse. En verdad, no estamos celebrando la existencia del tesoro, pensó, festejamos que esta maldita isla no pudiera con nosotros. El griterío se apagó cuando el capitán llegó al campamento base. Neidelman los miró con una expresión de cansancio en sus fríos ojos grises. —¿Qué diablos pasa aquí? —preguntó conteniendo la ira. —Capitán, hay oro a quince metros más abajo del fondo del pozo. —dijo Rankin. —No menos de quince toneladas. —Claro que hay oro —respondió Neidelman con sequedad—, ¿acaso piensan que hemos estado cavando para hacer gimnasia? Miró a los que le rodeaban de uno en uno. —Esto no es una excursión de un jardín de infantes. —Nuestro trabajo aquí es muy serio, y espero que ustedes lo realicen con la misma seriedad. Miró luego a St. John. —Doctor, ¿ha terminado su análisis? St. John asintió con la cabeza. —Si es así, vamos a introducir los datos en el ordenador del Cerberus. —Los demás, de vuelta al trabajo. Quiero que recuerden que el tiempo apremia, y no podemos perder un minuto. Neidelman partió a grandes zancaras rumbo al embarcadero, y St. John le siguió presuroso para no quedarse atrás. El día siguiente era sábado, pero en la isla Ragged se descansaba muy poco. Hatch, que se había quedado dormido, algo raro en él, salió por la puerta del número 5 de Ocean Lane y corrió hacia el embarcadero, deteniéndose solo para coger del buzón el correo del viernes. Luego, cuando navegaba por el canal de Oidham, miró con el ceño fruncido el cielo de color gris plomo. Por la radio habían anunciado una perturbación atmosférica que se estaba formando a la altura de los Grand Banks. Ya era 28 de agosto, y faltaban muy pocos días para la fecha que se habían dado para terminar los trabajos. De ahora en adelante, el tiempo sería cada vez peor. Los fallos en los equipos y los problemas con los ordenadores habían hecho que los trabajos se retrasaran considerablemente, y la reciente racha de enfermedades y accidentes entre los trabajadores había contribuido a aumentar el retraso. Cuando Hatch llegó a su consulta poco después de las 9.30, ya le estaban esperando dos pacientes. Uno de los hombres tenía una rara infección bacteriana en los dientes. Serían necesarios análisis de sangre para dar un diagnóstico más preciso. El otro tenía una neumonía vírica. Mientras Hatch se ocupaba de que trasladaran al paciente con neumonía a un hospital de la costa, y preparaba una muestra de sangre del otro enfermo para analizarla en el Cerberus, llegó un tercer paciente. Era un operario de la bomba de ventilación que se había herido la pierna con un servomotor. Hatch no tuvo tiempo hasta la tarde para encender su ordenador, entrar a Internet y enviarle un mensaje por el correo electrónico a su amiga a la Marquesa de Cádiz. Tras ponerla al tanto de la situación en dos o tres cortos párrafos, le envió la transcripción de los documentos más enigmáticos de su abuelo, y le pidió que buscara toda la información posible acerca de la espada de San Miguel. Hatch cerró el ordenador y cogió el pequeño paquete de correspondencia que había encontrado por la mañana en el buzón. Contenía el número de septiembre de Hama, un folleto anunciando un restaurante italiano, el último número de la gassette y un sobrecolor marfil, sin remitente ni sello. Abrió el sobre e inmediatamente reconoció la letra. Querido Malin. Hay ciertas cosas que no sé cómo decírtelas, y a veces no me expreso muy bien, de manera que lo escribiré todo de la manera más directa. He decidido separarme de Clay. No puedo seguir eludiendo mis problemas. No quiero quedarme aquí, y volverme cada día más amargada y resentida. Eso no sería bueno para ninguno de los dos. Voy a decírselo cuando termine la manifestación de protesta contra la búsqueda del tesoro. Quizá entonces le sea más fácil de soportar. De todas formas, sé que esto le hará mucho daño. Pero debo hacerlo. Sé también que tú y yo no estamos hechos el uno para el otro. Yo tengo algunos recuerdos maravillosos, y espero que tú también. Pero la relación que estuvimos a punto de iniciar no sería más que una manera de aferrarse al pasado, y acabaría haciéndonos daño. Lo que pudo suceder en es que aquel Glenn y que yo casi dejo que suceda me dio miedo. Pero también me sirvió para aclarar mis ideas y mis sentimientos. Y te lo agradezco. Creo que te debo una explicación acerca de mis planes. Me marcharé a Nueva York. He hablado con una vieja amiga de la universidad que dirige un pequeño estudio de arquitectura. Me ha ofrecido un trabajo de secretaria, y me enseñará el trabajo de delineante. Es un comienzo nuevo en la ciudad donde siempre he deseado vivir. Por favor, no contestes a esta carta ni trates de convencerme para que cambie de idea. No echemos a perder el pasado con los errores del presente. Cariñosamente, Claire. Sonó el teléfono que comunicaba la isla con la costa. Hatch, caminando lentamente, como en sueños, fue a coger la llamada. Habla Streeter dijo una voz cortante. ¿Qué pasa? Preguntó Hatch, todavía conmovido por la carta de Claire. El capitán quiere verlo en Orsangelo antes posible. Dígale que yo. Comenzó Hatch, pero Streeter ya había colgado, y en la línea ni siquiera se oía el tono. Hatch subió por las diferentes rampas y puentes hasta la base de Orsang. El nuevo sistema de ventilación ya estaba instalado encima del pozo. Tres grandes conductos que absorbían el aire viciado de las profundidades y lo arrojaban a lo alto, donde se condensaba en grandes jirones de niebla. Las luces del pozo se veían borrosas a causa de la niebla que lo rodeaba. Hatch se cogió a la escalera y luego trepó hasta la baranda que circundaba la torre de control de Orsang. Neidlman no estaba a la vista. De hecho, en la torre sólo se hallaba Magnusen, que vigilaba los sensores que controlaban las cargas y sobrecargas de las vigas del pozo. Los sensores estaban conectados a hileras de luces verdes. Cualquier aumento de la presión que soportaban las vigas hacía que las luces se volvieran rojas y comenzaba a sonar una alarma. A medida que se había ido reforzando la estructura del pozo, las alarmas habían disminuido su frecuencia. Incluso los virus que habían perturbado todo el tiempo el funcionamiento de los sistemas informáticos de la isla parecían haber sido neutralizados. El complejo sistema de sensores que habían comenzado a montar pocas horas antes de la muerte de Webner ya estaba terminado. Hatch se dirigió al centro de la sala y observó el interior del pozo a través del cristal del suelo. Había numerosos túneles y galerías laterales muy peligrosos, pero habían sido acordonados con cintas amarillas y sólo podían entrar los equipos encargados de levantar los últimos planos. Una ráfaga de viento disipó la niebla en la boca del pozo, y la vista se hizo más clara. La escalera se hundía en las profundidades, tres raíles brillantes con numerosas plataformas y montacargas adosados. De la escalera nacían, como híos radios de una rueda, los puntales de titanio que reforzaban la estructura del pozo. El efecto visual era estremecedor. Los brillantes puntales metálicos reflejaban las luces de innumerables bombillas, y la estructura de titanio parecía extenderse hasta el infinito. Los puntales de titanio tenían una estructura compleja. Por la mañana, los hombres de Neidlman habían trabajado duro reemplazando las vigas que faltaban del primitivo encofrado de Macallan por soportes de titanio, según las instrucciones de St. John. Después habían añadido otros puntales, siguiendo un modelo desarrollado en el ordenador del Cerberus. Era posible que antes de que terminara la jornada ya estuviera todo preparado para comenzar a excavar los últimos 15 metros que les separaban de la cámara del tesoro. Hatch contempló el iluminado hueco del pozo, pensando aún en la carta de Kler, y advirtió que algo se movía. Era Neidlman, que subía en el montacargas. Montero iba a su lado, y había cruzado los brazos como si tuviera mucho frío. Las luces amarillas transformaban los cabellos color arena del capitán en oro puro. Hatch se preguntó por qué querría verle allí el capitán. Quizá tenga una llaga, pensó irritado. No le sorprendería que la cita tan urgente fuera para una consulta médica. Nunca había visto a nadie que trabajara tan duro, ni que pasara tantas horas sin dormir, como Neidlman en los últimos días. El capitán descendió del montacargas y luego subió por la escalera de Orchank. Sus botes embarradas dejaron un rastro en los peldaños de metal. Miró a Hatch sin decir nada. Monterre entró a la sala detrás de él. Hatch la miró y se puso tenso, alarmado por la expresión de la arqueóloga. Neidlman y Monterre continuaban extrañamente silenciosos. Sandra, ¿puede dejarnos un momento solos? Pidió el capitán a Magnussen. La ingeniera se dirigió a la galería de observación y cerró la puerta. Neidlman suspiró hondo, los cansados ojos grises fijos en Hatch. Tengo algo que decirle, pero será mejor que se lo tome con calma le dijo Neidlman. Monterre continuó mirando a Hatch y no dijo nada. Malin, hemos encontrado a su hermano. Hatch se sintió muy raro, como si de repente se hubiera alejado de todo lo que le rodeaba y se encontrara en un rincón remoto y solitario. ¿Dónde? Consiguió decir. En una profunda cavidad, bajo la reja del túnel abovedado. ¿Está seguro? ¿No es posible que se confundieran? Preguntó en voz muy baja Hatch. Es el esqueleto de un niño de doce o trece años, lleva pantalones cortos azules y una gorra de béisbol. Sí, dijo Hatch, y tuvo que sentarse porque se sintió mareado y le temblaban las rodillas. Sí, es él. Durante un minuto reinó el silencio en la torre. Necesito verlo, dijo por fin Hatch. Sí, ya lo habíamos pensado, dijo Monterre, ayudándolo a ponerse de pie. Ven. Hay que descender varios metros por un pasaje vertical muy estrecho, dijo Neidelman. Y la cavidad donde lo encontramos aún no ha sido reforzada. Es un descenso arriesgado. Hatch hizo un gesto con la mano como quitando importancia a las objeciones de Neidelman. Se puso un chubasquero, se subió al pequeño montacargas eléctrico y bajaron. Para Hatch los minutos siguientes pasaron como si estuviera envuelto en una nube. Le dolían las extremidades, y sus propias manos, aferradas a la barandilla del montacargas, le parecían grises y sin vida. Iba entre Neidelman y Monterre, y los demás miembros del equipo que estaban trabajando en distintas zonas del pozo los miraban pasar. Cuando llegaron a los 30 metros de profundidad, Neidelman detuvo el ascensor. Abandonaron la plataforma metálica y cruzaron una pasarela hasta la entrada del túnel. Hatch titubeó. No hay otro camino, dijo Neidelman. Hatch entró al túnel, y pasó junto a un gran aparato para purificar el aire. El techo del túnel había sido reforzado con grandes placas metálicas, sostenidas por una fila de gatos de tornillo. Unos pocos pasos más por aquel corredor de pesadilla, y Hatch se encontró en la cámara de piedra octogonal donde había muerto Warner. La gran roca estaba apoyada en la pared, como un estremecedor monumento en memoria del programador y del mortal mecanismo que lo había destruido. Dos de los gatos que habían usado para apartar la roca y retirar el cadáver aún estaban en su lugar. Una gran mancha de color de rumbre cubría la parte interior de la roca y la pared. Hatch apartó la vista. Esto es lo que usted quería, ¿verdad? Dijo Neidelman con un extraño tono de voz. Hatch hizo un enorme esfuerzo de voluntad y se obligó a seguir adelante, hasta llegar al foso en el centro de la cámara. Habían quitado la reja de hierro que lo cubría, y una escalera de cuerdas se hundía en la oscuridad. Los equipos encargados de cartografiar los lugares más lejanos comenzaron a trabajar ayer en los túneles secundarios, explicó Neidelman. Cuando llegaron a esta bóveda, examinaron la reja que cubría el foso y calcularon que éste debía desembocar en el túnel de la playa, el que usted descubrió cuando era un niño. Un hombre descendió a investigar, y pasó a través de lo que en otra época debió de ser un cierre hermético, a prueba de agua. Neidelman se adelantó. Yo iré primero, dijo. El capitán desapareció escalera abajo. Hatch esperó con la mente en blanco, atento solamente al aliento helado que salía del pozo que tenía delante. Monterre le cogió la mano sin decir nada. Unos minutos después, Neidelman los llamó. Hatch se adelantó, y comenzó a bajar por la estrecha escalera. El pozo tenía algo más de un metro de diámetro. Hatch continuó bajando. Las paredes eran muy lisas y en un momento dado se curvaban sobre una gran roca. El joven llegó al fondo, y cuando dejó el último peldaño de la escalera, sus pies se hundieron en un lodo maloriente. Miró alrededor, medio muerto de miedo. Se encontraba en una pequeña cámara horadada en la roca. Parecía una mazmorra de muros inexpugnables. Pero al cabo de un momento, advirtió que uno de los muros no llegaba hasta el suelo. De hecho, no era un muro sino una gran pieza de piedra labrada. Neidelman iluminó el suelo, debajo de la piedra, y se vio algo de color blanco. Hatch se adelantó un paso y se agalló. Cogió la linterna del arnés y la encendió. Aplastado bajo la roca había un esqueleto. Todavía llevaba en el cráneo la gorra de los red socks, y unos mechones de pelo asomaban por debajo. Una camisa en jironés cubría la caja torácica, y más abajo se veían los pantalones cortos, sujetos por un cinturón. Debajo de la tela azul asomaba una rodilla huesuda. Una zapatilla que es roja cubría el pie derecho, y el izquierdo todavía estaba atrapado debajo de la roca, convertido en una masa de goma podrida y huesos. Hatch observó que las piernas y los brazos habían sufrido múltiples fracturas, las costillas se habían desprendido del esternón y el cráneo estaba aplastado. Johnny porque sólo podía ser Johnny había sido víctima de una de las trampas de Macallan, similar a la que mató a Warner. Pero sin el casco que hacía más lento el movimiento de la piedra, la muerte había sido mucho más rápida. O al menos eso esperaba Hatch. Acarició suavemente la visera de la gorra. Era la preferida de Johnny, y estaba firmada por Jane Blomberg. Su padre se la había comprado cuando fueron a Boston, el día que los red socks ganaron la liga. Los dedos se movieron hasta acariciar un mechón de pelo, luego trazaron la curva de la mandíbula, y bajaron hasta las costillas rotas, los descarnados huesos del brazo y la mano. Hatch percibía cada detalle como en un sueño. Distante pero con esa peculiar intensidad que a veces impregna los sueños. Su mente registraba cada detalle como si lo estuviera grabando a fuego. Hatch permaneció inmóvil en el sepulcral silencio de la cavidad, los fríos, frágiles huesos de su hermano en el hueco de su propia mano. 38. Hatch condujo la lancha del Plain Jane más allá del estrecho de Cranberry y entró en la desembocadura del río Passavec. Cuando giró para acercarse a la costa miró por encima del hombro. Había dejado atrás Burnhead, a unos seis kilómetros, y desde allí parecía una mancha rojiza en el horizonte. Eran los últimos días del verano, y el aire fresco de la mañana traía ya la promesa del invierno. Hatch continuó navegando, empeñado en no pensar en nada. A medida que el río se alejaba de la desembocadura, se volvía más angosto y las aguas eran más serenas y más verdes. Ahora pasaba por la zona que cuando era niño había bautizado como la Avenida de los Millonarios, una serie de grandes casas de berlaneo construidas a orillas del río en el siglo XIX, con tejados a dos aguas, torrecillas y mansardas. Una niñita, vestida con un delantal y una sombrilla que parecían sacados del siglo pasado, los saludó desde un columpio. Tierra adentro, el paisaje se hacía más suave. Las costas rocosas eran reemplazadas por playas de guijarros, y en lugar de abetos se veían robles y bosquecillos de abedules. Pasó junto a un muelle en ruinas, y luego dejó atrás una casilla de pescadores, construida sobre pilotes. Ya estaba cerca. Otra curva más, y allá estaba la playa de guijarros que recordaba también, con sus inmensos bancos de conchas que llegaban hasta los seis metros de altura. Estaba desierta, como había imaginado. A la mayoría de los habitantes de Stormhaven y de Black Harbor no les interesaban los asentamientos indios prehistóricos, ni los montículos de conchas que habían dejado sus antiguos moradores. Pero siempre había excepciones. El profesor Horn los había traído a Johnny y a él a este lugar. Recordaba que era una tarde cálida y soleada, el día antes de la muerte de Johnny. Hatch fondeó la lancha en la playa y cogió su caja de pinturas y la silla plegable. Miró un momento alrededor y finalmente eligió un lugar debajo de un solitario abedul. El árbol lo protegería del resplandor del sol, y el calor no le resecaría las pinturas. Dejó la caja y la silla a la sombra del árbol y volvió a la lancha a buscar el caballete y la carpeta. De regreso en el lugar elegido, recorrió la escena con la mirada, eligió tema y punto de vista, ordenó mentalmente los elementos del paisaje. Se sentó y contempló la escena a través de un visor, entrecerrando los ojos para comprender mejor la distribución de masa y color. El gris claro de los promontorios de conchillas al fondo era un contraste perfecto para el púrpura lejano del monte Lobel. No necesitaba hacer un rápido esbozo a lápiz. Comenzaría a pintar directamente con acuarela. Abrió la carpeta, sacó una gran hoja de papel de lino, la puso en el caballete y le pasó suavemente los dedos por encima, apreciando su gran calidad. Era cara, pero valía cada céntimo de lo que costaba. El papel tenía un mordiente que retenía muy bien la pintura y facilitaba el trabajo más fino, incluso con la técnica de mojado sobre mojado que él solía utilizar. Sacó los pinceles de sus estuches de cartón y examinó la selección. Un pincel de punta cuadrada, un par de pinceles redondeados de pelo de Marta, uno grueso de pelo de cabra y otro plano para las nupes del fondo. El siguiente paso fue poner agua en el cuenco de la paleta hasta la mitad. Cogió luego un tubo de azul cerúleo, mezcló la pintura con el agua y removió. Le molestaba que su mano herida no cicatrizara tan rápido como él deseaba. Humedeció el papel con un trozo de algodón y luego estudió unos minutos el paisaje. Por fin, y después de suspirar muy hondo, mojó el pincel y cubrió con una capa de azul dos tercios del papel. Y mientras pintaba, Hutch sintió que comenzaba a relajarse. Pintar este paisaje era como una terapia. Y estaba bien que hubiera regresado a este lugar. Nunca más había vuelto después de la muerte de Johnny. Pero ahora, un cuarto de siglo más tarde y especialmente después del hallazgo del cadáver de su hermano, Hutch sentía que terminaba una etapa de su vida. La pena, por fin, tenía un final. Habían encontrado los restos de su hermano. Una vez que él hubiera tomado una decisión sobre la tumba más adecuada, probablemente lo sacarían de aquel lugar donde habían reposado durante tantos años. Y tal vez podrían comprender cómo funcionaba el diabólico mecanismo que le había causado la muerte. Pero hasta eso era ahora menos importante. Lo fundamental era que él podía dar vuelta a la página y seguir adelante. Hutch continuó pintando. Tenía un ocre amarillento que era perfecto para los guijarros de la playa. Y podía mezclar ocre con gris para conseguir el color de los montículos de conchas. Buscaba otro pincel cuando oyó el ruido de una lancha que se acercaba por el río. Miró y vio a la arqueóloga, que parecía estar buscando algo en las orillas del río, el rostro moreno medio oculto por un sombrero de paja de ala ancha. Monterre le sonrió y lo saludó con la mano. Después fondeó la lancha en la playa y paró el motor. —¡Isobel! —exclamó Hutch. La joven bajó de la lancha y fue hacia él, y por el camino se quitó el sombrero y apartó la larga cabellera negra. —Te he espiado desde la oficina de correos. Tienen un bonito telescopio. He visto que ibas río arriba con la lancha, y me ha picado la curiosidad. De modo que ha decidido comportarse como si no hubiera sucedido nada, pensó Hutch. Nada de miradas comprensivas, ni menciones emocionadas a lo sucedido el día antes. Hutch se sintió mucho más tranquilo. La joven señaló hacia el río con el pulgar. —Las casas de allí abajo son impresionantes —dijo. —Fueron construidas por un grupo de familias acaudaladas de Nueva York que pasaban los veranos en Black Harbor. FDR veraneaba en la isla Campo Velo, a 20 kilómetros al norte. —FDR. Monterre frunció el entrecejo. —Sí, el presidente Roosevelt. —Ah, ya entiendo. Ustedes los americanos sois muy aficionados a abreviar el nombre de vuestros líderes. JFK, LBJ, pero... —Estás pintando. Monterre abrió los ojos como platos. —Me sigue el doctor, nunca imaginé que fuera un artista. —Será mejor que no me juzgues hasta que veas el producto terminado —replicó él, mientras pintaba los guijarros de la playa con pinceladas cortas. Comencé a interesarme por la pintura cuando estaba en la facultad de medicina. Me ayudaba a relajarme. Descubrí que lo que más me gustaban eran las acuarelas, sobre todo para paisajes como este. —¿Y qué paisaje? —dijo Monterre señalando los montículos de conchas. —Dieu, son enormes. —Sí. Las conchas de la base tienen unos tres mil años, y las de la cima son de comienzos del siglo XVII, cuando expulsaron a los indios de estos territorios. Hay varios asentamientos prehistóricos a lo largo del río. Y un interesante campamento migmac en la isla Rakitash. Monterre se alejó para ver los montículos de conchas. —¿Pero por qué dejaban las conchas en este lugar? —preguntó. —Nadie lo sabe. Y les debe de haber dado mucho trabajo. Recuerdo haber leído que seguramente lo hacían por motivos religiosos. Monterre se echó a reír. —Ah, motivos religiosos. Sí, eso es lo que los arqueólogos dicen cuando ignoran la razón. Harts cogió otro pincel. —Dime, Isabel, ¿a qué se debe esta visita? —preguntó. —Debes de tener cosas más divertidas que hacer en domingo que seguir a un médico solterón. Ella sonrió con malicia. —Quería averiguar por qué no me habías invitado a salir otra vez. —Creía que pensabas que yo era un aburrido. —¿Te acuerdas de que dijiste que los del norte no tenemos sangre en las venas? —Es verdad. —Pero yo jamás diría que tú no tienes sangre en las venas. Tú lo que necesitas es una mujer que sepa encender tu pasión. Cogió una concha y la arrojó al agua. Y el único problema sería conseguir que no ardieras demasiado rápido. Harts se concentró en su acuarela. En esta clase de combates, Monterre siempre llevaba las de ganar. Ella volvió junto a él. —Además, temía que tú estuvieras viendo a esa otra mujer —dijo. Harts la miró. —Sí, la mujer del pastor. Tu amiga de la infancia. —Somos viejos amigos, nada más —respondió Harts con un tono más cortante de lo que pretendía. Monterre lo miró con curiosidad, y él suspiró. —Cler me lo ha dicho muy claramente —añadió. —Y tú estás decepcionado. —Si he de decirte la verdad, no sé qué esperaba cuando regresé a Stormhaven. Pero Kler ha dejado bien claro que nuestra relación pertenece al pasado, y no al presente. De hecho, me ha escrito una carta. Y me ha dolido. —Pero ¿sabes una cosa? Ella tiene razón. Monterre lo miró y una sonrisa comenzó a esbozarse lentamente en su rostro. —¿De qué te ríes? —preguntó Harts, del médico y sus problemas sentimentales. —Seguro que tú también tienes tus historias. Monterre rió, pero no cayó en la trampa. —Es una sonrisa de alivio, Messier. Pero es evidente que usted se equivoca conmigo —le acarició suavemente con el dedo índice el dorso de la mano. —Me gusta coquetear, ¿comprendes? Pero solo dejaré que me atrape el hombre de mi vida. Mi madre me ha educado como a una buena católica. Harts la miró sorprendido. Después volvió a coger el pincel. Pensaba que hoy ibas a encerrarte con Neidelman, y a estudiar mapas y diagramas. No respondió ella, y el buen humor desapareció de su cara. El capitán ya no tiene paciencia para la arqueología. Lo único que quiere es que nos demos prisa, mucha prisa, y al diablo con todo lo demás. Ahora está dentro del pozo, preparándose para comenzar a excavar en el fondo. Ya no hay más sondeos en busca de artefactos, ni análisis estratigráficos. Me resulta insoportable. —¿Neidelman está trabajando hoy? Se sorprendió Harts. Trabajar en domingo, y con el médico de la compañía ausente, iba en contra de lo establecido por los convenios. Monterre afirmó con la cabeza. Desde que descubrieron que el pozo es un chapitel invertido, el capitán parece un poseso. Trabaja tanto que pienso que no ha dormido en toda la semana. Pero, a pesar de su desesperación por avanzar muy rápido, tardó dos días en pedirle ayuda a mi excavador favorito. Yo le dije una y otra vez que Christopher, con sus conocimientos de arquitectura, era el hombre que necesitaba para reconstruir el encofrado. Pero no parecía escucharme. Yo nunca le he comprendido. Pero ahora creo que le entiendo aún menos. Harts consideró por un instante la posibilidad de contarle que Neidelman sospechaba la existencia de un traidor, pero luego decidió no hacerlo. Pensó también en hablarle de los documentos que había encontrado, pero finalmente no lo hizo. Aquello podía esperar. Que Neidelman se rompiera la espalda trabajando en domingo, si eso le hacía feliz. Pero era el día libre de Harts, y lo único que él quería era terminar su pintura. Ya es hora de que pinte el monte Lovel dijo señalando la oscura y distante silueta. Bajo la atenta mirada de Bonterre, mojó el pincel en el color gris, lo mezcló con un poco de azul cobalto, y trazó una gruesa línea sobre el papel, arriba del lugar donde la tierra se unía al cielo. Luego cogió el tablero donde estaba sujeto el papel, lo sacó del caballete y colocó la pintura cabeza abajo. Esperó hasta que la acuarela mojó la línea del horizonte, y entonces le dio la vuelta y la puso otra vez sobre el caballete. Moridio. ¿Dónde has aprendido eso? Todos los oficios tienen sus secretos respondió Harts, y limpió los pinceles y guardó los tubos de pintura en la caja. Después se puso de pie. Ahora tiene que secarse. ¿Por qué no damos un paseo? Treparon por la ladera del montículo de conchas más alto. Las conchas crujían bajo sus pies. Desde la cima, Harts miró hacia el río. Los pájaros cantaban en los árboles. El día era cálido y despejado. Si se estaba preparando una tormenta, aún no era visible. Río arriba ya no había indicios de que allí vivieran seres humanos, solamente la corriente azul y las copas de los árboles, y de vez en cuando la verde extensión de un prado. Magnifique dijo Bonterre. Es un lugar mágico. Yo venía aquí con mi hermano dijo Harts. Un profesor del instituto nos traía a veces los sábados por la tarde. Recuerdo que vinimos el día antes de la muerte de Jolly. Habíame de tu hermano le dijo Bonterre. Harts se sentó y las conchas crujieron bajo su peso. Bueno, era muy mandón. En Stormhaven había pocos cos, de manera que pasábamos mucho tiempo juntos. Éramos muy amigos. Al menos cuando no nos estábamos peleando. Bonterre rió. A Jolly le interesaba la ciencia aún más que a mí. Tenía colecciones increíbles de mariposas, de minerales y de fósiles. Sabía los nombres de todas las constelaciones, y hasta se había hecho su propio telescopio. Harts se echó hacia atrás, apoyándose en los codos, y miró la copa de los árboles. Yo ni hubiera llegado muy lejos en la vida. Creo que una de las razones de que yo estudiara tanto, y consiguiera graduarme en la Facultad de Medicina de Harvard, fue para hacerme perdonar su muerte. ¿Y por qué tenías que hacerte perdonar? Le preguntó ella. Fui yo quien insistió en que fuéramos a la isla Ragia. Monterre no dijo ninguno de los tópicos comunes habituales en estos casos, y él se sintió agradecido. Respiró hondo dos veces, exhalando lentamente. Le parecía que junto con el aliento, expulsaba fuera todas las toxinas acumuladas durante muchos años. Cuando Johnny desapareció en el túnel continuó Hatch, me llevó un buen rato encontrar la salida. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí. En verdad, no recuerdo casi nada. Por más que me he esforzado, hay un período de tiempo que permanece completamente en blanco. Íbamos gateando por el túnel, y luego Johnny encendió otra cerilla. Y después de eso, lo único que recuerdo claramente es cuando llegué al embarcadero de la casa de mis padres. Ellos volvían en ese momento de una comida, y corrieron a la isla Ragia, junto con media ciudad. Nunca olvidaré la cara de mi padre cuando volvió a salir por la boca del túnel. Estaba cubierto con la sangre de Johnny. Lloraba y gritaba, y golpeaba las vigas. Hatch se quedó un minuto en silencio, reconstruyendo la escena mentalmente. No encontraron el cadáver. Buscaron, hicieron agujeros en los muros y en el techo. Vinieron los guardacostas, y también un ingeniero de minas, con equipos de escucha. Trajeron una excavadora, pero el suelo era muy inestable, y no pudieron utilizarla. Monterrey lo escuchaba en silencio. Trabajaron toda la noche, y el día siguiente, y el siguiente. Y luego, cuando ya era evidente que Johnny no podía estar vivo, la gente comenzó a marcharse. Los médicos dijeron que con la cantidad de sangre que había en el túnel, Johnny tenía que haber muerto, pero mi padre continuó buscando. No quería marcharse. Al cabo de una semana, casi todos abandonaron la búsqueda. Hasta mi madre renunció, pero papá se quedó en la isla. La tragedia le alteró la mente. Iba y venía por la isla, bajaba por los túneles, cavaba agujeros con un pico y una pala, y gritaba hasta quedarse ronco. No dejaba la isla. Y así pasaron varias semanas. Mi madre le rogaba que se se marchara, pero él no hacía caso. Y un día ella fue a llevarle comida, y no lo encontró. Hubo otra búsqueda, pero esta vez apareció el cadáver. Encontraron a mi padre flotando en uno de los pozos. Había muerto ahogado. A nosotros no nos lo dijeron, pero hubo rumores de que había sido un suicidio. Hatch continuó mirando la trama que dibujaban las hojas de los árboles contra el cielo azul. Nunca le había contado a nadie toda la historia, y no había imaginado que hablar fuera un alivio tan grande. Se sentía como si le hubieran quitado un inmenso peso de encima, un peso que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Nos quedamos seis años más en Stormhaven. Pienso que mamá esperaba que con el tiempo la gente olvidaría. Pero no fue así. En una ciudad pequeña como esta nada se olvida. Todo el mundo era tan... tan amable. Pero las habladurías no cesaron. A mí no me llegaba mucho de lo que decían, pero sabía que hablaban. Y aquello siguió y siguió. El hecho de que no hubieran encontrado el cadáver de Johnny dejó una marca indeleble en la mente de la gente. Y algunas familias de pescadores creían en la maldición. Tiempo después, me enteré de que algunos padres no dejaban que sus hijos jugaran conmigo. Por fin, cuando yo tenía 16 años, mi madre ya no aguantó más. Me llevó a pasar el verano en Boston. Se suponía que nos íbamos a quedar allí unos pocos meses, pero llegó septiembre, y yo comencé a ir al instituto en Boston. Y así pasó un año y otro. Y luego me marché a la universidad. Y ya no volví nunca más a Stormhaven. Hasta ahora. Una gran garza azul voló sobre el río y luego se posó sobre una rama seca. ¿Y luego? La Facultad de Medicina, el Cuerpo de Paz, Médicos Sin Fronteras, el Hospital Mount Auburn. Y entonces tu capitán vino a mi consulta un día. Ya tienes la historia completa. Hizo una pausa, ¿sabes una cosa? Cuando vaciaron el pozo y localizaron el túnel de la playa, yo no dije nada. No insistí en que fuera explorado de inmediato. Otro quizá le hubiera exigido al capitán que lo hiciera. Pero ahora que estábamos tan cerca, me dio miedo. No estaba seguro de querer saber lo que realmente había pasado. ¿Lamentas haber firmado tu contrato con el capitán? En verdad, fue él quien firmó un contrato conmigo respondió Hatch, y se quedó un momento en silencio. Pero no lo lamento. Y lo de ayer me ha convencido del todo. Además, dentro de una o dos semanas, serás uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Él rió. Y sobre él, he decidido que voy a poner el dinero en una fundación que llevará el nombre de mi hermano. ¿Lo pondrás todo? Sí, respondió Hatch, y añadió. Bueno, todavía lo estoy pensando. Monterre le dirigió una mirada escéptica. Yo soy muy perspicaz juzgando a la gente, Messiegle Docteur. Y te creo cuando me dices que pondrás la mayor parte del dinero en la fundación. Pero que me arranquen la piel en tiras si no te guardas una bonita suma para ti. No serías humano si no lo hicieras. Y estoy segura de que lo eres, o no me gustarías tanto. Hatch iba a protestar, pero finalmente no dijo nada. De todas formas, eres un santo continuó Monterre. Yo he planeado hacer cosas mucho más mundanas con mi parte del tesoro. Me compraré un coche muy rápido y lujoso. Y, claro está, le enviaré una buena cantidad de dinero a mi familia en Martinica. La joven lo miró, y Hatch vio con sorpresa que ella parecía estar buscando su aprobación. Me parece muy bien dijo. Para ti, esto es un trabajo. En mi caso, es algo mucho más personal. Para ti y para Gerard Neidelman replicó Monterre. Tú quizá has exorcizado a tus demonios, pero creo que el capitán aún no se ha librado de los suyos, ¿no es de paz? Siempre ha estado seducido por el tesoro de la isla Raghi. Pero su obsesión con Macallan es increíble. Para él esto es un desafío personal. Creo que no será feliz hasta que no le tuerza el cuello al viejo arquitecto. Retuérzala corrigió Hatch. Lo que sea, tú me entiendes. Se quedaron en silencio, tendidos al sol. La joven buscó una posición más cómoda. Encima de sus cabezas, una ardilla saltó de rama en rama, buscando bellotas y chillando suavemente. Hatch cerró los ojos. Pensó que tendría que informarle a Bill Bans, el director del periódico, que habían encontrado el cadáver de Johnny. Monterre estaba diciendo algo, pero se sentía demasiado amodorrado para prestarle atención. Y luego se quedó dormido, en un apacible sueño sin sueños. 39. A la mañana siguiente, Hatch tuvo noticias de la Marquesa. En un ángulo de la pantalla de su ordenador portátil apareció el pequeño icono que indicaba que tenía correo electrónico. Pero cuando intentó abrirlo, comenzó a fallarle la conexión con Internet. Decidió tomarse un descanso y se dirigió al embarcadero. Allí subió al Plain Jane y puso el motor en marcha. Cuando ya estaba lejos de la isla y de su perpetuo banco de niebla, conectó el ordenador portátil y abrió el mensaje de la Marquesa sin la menor dificultad. ¿Qué pasa con los ordenadores en esta isla? Pensó. Volvió a encender los motores y puso rumbo a la isla Raguia. La proa del barco surcaba las olas, y un cormorán, asustado, desapareció dentro del agua, para reaparecer muchos metros más lejos, aleteando con furia. Se oyó un parte meteorológico en la radio de los navegantes. La perturbación sobre Grand Benx era ahora un fuerte sistema de bajas presiones, con tendencia a dirigirse hacia la costa del norte de Maine. Si la borrasca seguía el curso previsto, llegaría a la zona de Stormhaven al día siguiente. Una típica tormenta del nordeste, se dijo Hatch. En el horizonte se veía un número desacostumbrado de barcos langosteros que estaban retirando las trampas. Tal vez se preparaban para la tormenta. O quizá la razón de que hubiera tantos era otra. Aunque no había visto a Claire desde su encuentro en la Cala Schiaker, Bill Bans lo había llamado el domingo por la tarde para avisarle que Clay había organizado una protesta para el último día de agosto. De regreso a su despacho, Hatch se bebió los restos del café y volvió a poner en marcha el ordenador portátil, ansioso por leer el mensaje de la marquesa. La maliciosa dama comenzaba, como era habitual en ella, hablando sobre su último y joven Ligue. Es un chico muy tímido, pero muy dulce y tan ansioso por complacerme que le adoro. Tiene unos ricillos muy monos que le caen sobre la frente, y se vuelven negros cuando están húmedos por la transpiración. Es muy entusiasta, y eso es algo que siempre me ha gustado en los hombres. Continuaba hablando de sus ex maridos y amantes, y daba detalles más específicos sobre lo que le gustaba en la anatomía de los hombres. La marquesa siempre utilizaba el correo electrónico como si fuera el medio más idóneo para los chismes y las confesiones. Y si se mantenía fiel a su estilo, tras contar sus peripecias amorosas pasaría a hablar de su eterna falta de fondos y de su antigua y noble familia, cuyos orígenes, según ella, podían encontrarse en los emperadores romanos y en los visigodos. Pero en esta ocasión fue mucho más directa, y a continuación procedió a comunicar la información que había recogido en los archivos de la Catedral de Cádiz. Y cuando Hatch terminó de leer el mensaje, sintió un escalofrío. Llamaron a la puerta. Adelante dijo Hatch, mientras comenzaba a imprimir la carta de la marquesa. Miró al trabajador que estaba en la puerta y se quedó atónito, Dios mío. Exclamó poniéndose de pie, ¿qué le ha pasado? Cuarenta. Cincuenta minutos más tarde, Hatch iba presuroso por el sendero que llevaba al pozo de agua. Los rayos del sol, penetrando en la niebla que rodeaba la isla, acentuaban su atmósfera espectral. En Orsang solamente estaban Magnussen y un técnico encargado de manejar el cabrestante. Se oyó un chirrido, y un gran cubo, enganchado a un grueso cable de acero, salió del pozo de agua. Mientras Hatch contemplaba toda la operación por la escotilla de cristal, los hombres volcaron el contenido del enorme recipiente dentro de uno de los túneles abandonados junto al pozo. Se oyó una especie de gorgoteo, y las toneladas de barro y escombros se vaciaron dentro del foso. Los hombres enderezaron el cubo vacío, y lo empujaron hasta la boca del pozo de agua, donde volvió a hundirse en las profundidades. ¿Dónde está Gerard? Preguntó Hatch. Magnussen miraba en el monitor un diagrama de la base del pozo de agua. Se volvió para mirarlo, y luego siguió controlando los datos que aparecían en la pantalla. Está con el equipo de excavadores respondió. En la pared, cerca del operador del cabrestante, había una hilera de seis teléfonos rojos, conectados con distintos puntos de la red de la isla. Hatch cogió el auricular rotulado pozo de agua, equipo interior. Oyó tres sonidos agudos, y luego la voz de Neidelman. ¿Sí? Se oía un ruido de fondo de martillazos. Tengo que hablar con usted, dijo Hatch. ¿Es urgente? Preguntó Neidelman, irritado. Sí, lo es. He recibido información sobre la espada de San Miguel. Hubo una pausa y el martilleo se oyó más fuerte. Muy bien, dijo Neidelman, pero tendrá que bajar. Estamos poniendo unos refuerzos y no podemos interrumpir el trabajo. Hatch colgó, se puso el arnés con la cuerda salvavidas y el casco, salió de la cabina y bajó hasta la plataforma que rodeaba la boca del pozo. En la creciente oscuridad, el pozo parecía aún más brillante, y lanzaba un rayo de luz blanca sobre la niebla. Uno de los hombres que trabajaban en la boca del pozo lo ayudó a subir al ascensor eléctrico. Hatch apretó un botón y la pequeña plataforma comenzó a descender. Hatch pasó a través de la reluciente telaraña de billetas de titanio y cables, y sintió asombro y admiración ante la complejidad de la estructura. El ascensor pasó junto a un equipo que estaba controlando unos refuerzos nuevos a 12 metros de profundidad. 90 segundos después, el fondo del pozo de agua ya fue visible. Aquí la actividad era más intensa. Habían quitado los escombros y el lodo, e instalado una batería de luces. Y habían comenzado a excavar en la base del pozo principal otro más pequeño. Numerosos instrumentos y sondas, que seguramente pertenecían a Magnus en lo arranquín, colgaban de unos cables algo más finos. El grueso cable del cabrestante descendía por uno de los ángulos, y en el opuesto habían montado una escalera de titanio. Hatch salió del ascensor y comenzó a bajar la escalera envuelto en un ruido ensordecedor. Palas, martillos, y también el zumbido de los acondicionadores de aire. Nueve metros más abajo, un grupo de hombres, bajo la mirada de una cámara de circuito cerrado, retiraban a paladas la tierra húmeda y la arrojaban en el gran cubo. Otros usaban mangueras y bombas de succión para quitar el lodo y el agua. Neidelman estaba de pie en un rincón, con un casco en la cabeza, y dirigía la instalación de los refuerzos. Stritter, cerca del capitán, tenía unos planos en la mano. Malin fue hacia ellos y el capitán lo saludó con una inclinación de cabeza. Me extraña que no bajara antes para ver todo esto dijo Neidelman. Ahora que la estructura del pozo está reforzada, estamos excavando a la máxima velocidad. El capitán hizo una pausa, y Hatch no dijo nada. Ya ve que no podemos perder ni un segundo de tiempo dijo Neidelman, mirándolo con sus ojos claros. Espero que lo que tiene que decirme sea importante. El capitán había cambiado mucho desde la muerte de Wobner, hacía una semana. Ya no tenía el aire de calma y ecuanimidad que había impresionado a Hatch cuando le fue a ver por primera vez a su despacho. Ahora su rostro mostraba una expresión que Hatch encontró difícil de describir. Una dura y casi salvaje determinación. Sí, es importante dijo Hatch. Pero me gustaría hablar en privado. Neidelman lo miró fijamente por un instante, y luego consultó su reloj. ¡Atención! Se dirigió a los trabajadores. El turno termina dentro de siete minutos. Pueden retirarse ahora, y que el siguiente turno baje a la hora fijada para comenzar de inmediato. Los hombres dejaron sus herramientas y comenzaron a subir la escalera para coger el ascensor. Stritter permaneció donde estaba, sin decir nada. Las bombas de succión dejaron de hacer ruido, y el cubo, medio lleno, subió a la superficie, balanceándose colgado del grueso cable de acero. Stritter, silencioso, continuó en su lugar. Tiene cinco minutos, puede que diez si los hombres tardan en bajarle dijo Neidelman a Hatch. Hace dos días encontré un montón de papeles que habían pertenecido a mi abuelo. Eran documentos relacionados con el pozo de agua y el tesoro de Oukham. Estaban escondidos en el desván de mi casa, y creo que por esa razón mi padre no tuvo ocasión de destruirlos. En algunos se mencionaba a la espada de San Miguel. Se decía que era un arma terrible que el gobierno español pensaba usar contra Red Ned Oukham. Y había también otras referencias muy inquietantes. De modo que me puse en contacto con una investigadora de Cádiz que conozco y le pedí que me buscara más datos sobre la historia de la espada. Neidelman miró el suelo, los labios contraídos. Eso podría ser considerado información perteneciente a la empresa. Me sorprende que diera semejante paso sin consultarme. Y esto es lo que ella ha descubierto dijo Hatch, y sacando un papel del bolsillo de la chaqueta se lo dio a Neidelman. El capitán le echó una rápida ojeada. Está en español antiguo dijo Conceño. Debajo está la traducción de mi amiga. Neidelman se lo devolvió. Hágame un resumen pidió. Es un fragmento de un documento más largo, pero describe el descubrimiento de la espada de San Miguel, y lo que sucedió a continuación. Durante la peste negra, un rico comerciante español se embarcó en Cádiz con toda su familia. Cruzaron el Mediterráneo y desembarcaron en una zona deshabitada de la costa de Berbería. Allí encontraron las ruinas de una antigua colonia romana. Decidieron establecerse en el lugar hasta que pasara la epidemia. Los integrantes de una tribu Berber les advirtieron repetidas veces que no se acercaran a un templo en ruinas, situado en una colina a cierta distancia de la costa, porque estaba maldito. Al cabo de un tiempo el comerciante decidió explorar el templo. Puede que los berberes hubieran escondido algo de valor, y él no quería marcharse de allí sin echarle un vistazo. Parece ser que detrás de un altar encontró una losa de mármol, y debajo de la losa un antiguo cofre de metal, cerrado y sellado, con una inscripción en latín. En la inscripción decía que la caja guardaba una espada que era el arma más mortífera que había existido nunca. Mataba con solo mirarla. El mercader hizo llevar el cofre al barco, pero los berberes no quisieron ayudarle a abrirla. De hecho, le obligaron a zarpar. Neidlman le escuchaba, los ojos todavía fijos en el suelo. Unas semanas más tarde, el 29 de septiembre, día de San Miguel, el barco del comerciante fue encontrado a la deriva en el Mediterráneo. Todos los marineros estaban muertos y había cuervos posados en dos penoles. La caja estaba cerrada, pero habían roto el sello de plomo. La llevaron a un monasterio en Cádiz. Los monjes leyeron la inscripción en latín, así como el diario de navegación del mercader. Los religiosos determinaron que la espada era un trozo de materia infernal vomitada por el mismo infierno, y estoy citando literalmente las palabras de la traducción de mi amiga. Volvieron a sellar el cofre y lo guardaron en la cripta de la catedral. El documento termina diciendo que todos los monjes que tocaron el cofre enfermaron poco tiempo después y murieron. ¿Y se supone que esto tiene algo que ver con nuestra búsqueda? Preguntó Neidlman mirando a Hatch. Si respondió Hatch con firmeza, tiene mucho que ver. Explíquemelo, entonces. En todos los lugares donde ha estado la espada de San Miguel, ha muerto gente. Primero, el mercader, su familia y la tripulación del barco. Después los monjes. Y cuando Oudham se apodera de ella, 80 miembros de su tripulación mueren en esta isla. Seis meses más tarde, el barco de Oudham es encontrado a la deriva, igual que el barco del mercader de Cádiz, y toda la gente que iba a bordo estaba muerta. Es una historia interesante dijo Neidlman, pero no creo que valiera la pena interrumpir el trabajo para escucharla. Estamos en el siglo XX. Todo esto no tiene nada que ver con nosotros. Se equivoca usted. ¿O no ha notado la cantidad de enfermos que tenemos? Neidlman se encogió de hombros. En un grupo tan grande siempre hay bajas. Sobre todo cuando la gente comienza a estar cansada y el trabajo es peligroso. Estoy hablando de enfermos de verdad, no de gente que se finge enferma. He hecho los correspondientes análisis de sangre, y en casi todos los casos, la cantidad de glóbulos blancos es extremadamente baja. Y esta tarde uno de los miembros de su equipo de excavadores vino a mi consulta con una rarísima enfermedad de la piel. Está lleno de ronchas y de bultos en los brazos, los muslos y las ingles. ¿Y qué tiene? Todavía no lo sé. He mirado en mis libros de consulta, y aún no puedo hacer un diagnóstico seguro. Yo diría que son bubones, por extraño que parezca. ¿Peste bubónica? ¿En Maine y en este siglo? Ya le he dicho que aún no tengo un diagnóstico seguro. ¿Y a qué viene entonces tanta charla? Hatch respirando para controlar su ira. Gerard, no sé exactamente qué es la espada de San Miguel, pero es evidente que se trata de algo muy peligroso. Ha dejado un rastro de muerte en todos los lugares por donde ha pasado. Me pregunto si no nos hemos equivocado dando por sentado que los españoles pensaban utilizarla para atacar a Uckham. Quizá lo que hacían era ponerla a su alcance para que él la robara. De modo que después de todo, quizá la espada esté maldita dijo Neidelman con mal disimulado sarcasmo. Stritter, a poca distancia, soltó una risita burlona. Usted sabe muy bien que yo tampoco creo en maldiciones replicó Hatch. Pero eso no significa que no haya una causa física que justifique la leyenda. Podría ser una epidemia, o algo parecido. ¿Cómo se explicaría entonces que seis de nuestros hombres padezcan infecciones microbianas, mientras otro tiene una neumonía vírica, y hasta hay uno que sufre una extraña infección en la dentadura? ¿De qué tipo de epidemia se trataría, doctor? Ya sé que la diversidad de enfermedades es desconcertante. Pero el caso es que la espada es peligrosa. Tenemos que averiguar el cómo y el por qué antes de seguir adelante y sacarla a la superficie. Neidelman sonrió fríamente. Ya veo. Usted no ha podido averiguar por qué los hombres están enfermos, ni ha podido diagnosticar qué enfermedad padecen algunos de ellos. Pero está convencido de que la espada es la causa de síntomas tan diversos. No son sólo las enfermedades, contestó Hatch. Usted debe saber que se aproxima una gran tormenta por el nordeste. Si continúa su camino y llega hasta aquí, la tormenta de la semana pasada parecerá un chaparrón de primavera. Es una locura seguir. Así que es una locura seguir, repitió Neidelman. Y dígame, ¿cómo piensa convencerme de que debemos suspender la excavación? Hatch hizo una pausa, mientras meditaba una respuesta. Apelando a su sentido común dijo. Hubo un silencio tenso. No respondió Neidelman, con un tono que no dejaba lugar a réplica. La excavación continúa. Si es así, su obstinación no me deja alternativa. Seré yo mismo quien dé por terminada la excavación por esta temporada. Y la suspensión de las obras es efectiva a partir de este mismo instante. ¿Y cómo lo hará? Invocando la cláusula 19 de nuestro contrato. Nadie habló. Es la cláusula que me da derecho a interrumpir la excavación si considero que las condiciones se han vuelto demasiado peligrosas. Neidelman sacó lentamente su pipa de un bolsillo y la llenó con tabaco. Es curioso dijo en voz baja y monocorde, dirigiéndose a Stritter. Es muy curioso, ¿verdad, señor Stritter? Ahora que solo faltan 30 horas para que lleguemos a la cámara del tesoro, el Dr. Hatch quiere que abandonemos la búsqueda. En 30 horas dijo Hatch la tormenta estará sobre nosotros y, de todas formas le interrumpió el capitán, yo creo que usted no está preocupado por la espada, o por la tormenta. Y esos documentos suyos no son más que cotilleos de la Edad Media. Y eso, suponiendo que realmente existan. No entiendo por qué usted. Neidelman hizo una pausa. Y luego sus ojos se iluminaron. Pero. Sí, claro que sí continuó luego. Ahora entiendo. Usted tiene otro motivo. ¿Verdad? ¿De qué está hablando? Si interrumpimos ahora la excavación, Talasa perderá todo el capital invertido. Usted sabe muy bien que nuestros inversores ya han tenido que aportar un 10% más de lo que se había calculado en un principio. No van a poner 20 millones más para continuar buscando el tesoro el año que viene. ¿Pero usted cuenta con eso, no? No me complique en sus fantasías paranoicas, se enfadó Hatch. No son fantasías. Neidelman bajó aún más la voz. Ahora que usted ha obtenido de Talasa toda la información que necesita, ahora que prácticamente le hemos abierto la puerta de la casa, usted quiere que fracasemos. Y entonces, el año que viene, podrá venir a terminar el trabajo y se quedará con todo el tesoro. Y lo que es más importante, la espada de San Miguel también será suya. Los ojos de Neidelman lo miraban llenos de recelo. Ahora todo tiene sentido. Esto explica por qué, por ejemplo, usted insistió tanto en la cláusula 19. Y también explica los problemas de los ordenadores y los interminables retrasos. Y por qué todo lo que en el Cerberus funcionaba perfectamente, en la isla era un fracaso. Usted lo había planeado todo desde el principio. Y pensar que yo acudí a usted cuando sospeché que entre nosotros había un saboteador. Yo no intento quedarme con su tesoro. Su tesoro me importa un rábano. Lo que me preocupa es la seguridad de los empleados. La seguridad de los empleados repitió Neidelman con tono de burla. El capitán cogió una caja de cerillas del bolsillo, y encendió una cerilla. Pero en lugar de darle fuego a la pipa, la acercó de repente a la cara de Hatch. —Quiero que entienda una cosa —continuó Neidelman, apagando la cerilla. —Dentro de treinta horas, el tesoro será mío. Ahora sé cuál es su juego, Hatch, y no voy a jugar. Y si intenta detenerme, le responderé mediante la fuerza. —¿He hablado claro? Hatch miró fijamente a Neidelman. Quería descifrar qué había detrás de la fría expresión del capitán. —¿La fuerza? ¿Es una amenaza? Hubo un largo silencio. —Sí —dijo Neidelman en voz aún más baja. —Si mañana no se ha marchado de esta isla —dijo Hatch con tono firme—, será expulsado. Y le doy mi palabra de que si alguien resulta herido, o muere, usted será acusado de homicidio por imprudencia. —Señor Stritter llamó Neidelman. Stritter se acercó. —Acompañe al doctor Hatch al muelle. Stritter asintió con una sonrisa. —No tiene derecho a hacer esto —dijo Hatch. —Esta isla es mía. Stritter se adelantó y lo cogió del brazo. Hatch se apartó y le pegó un puñetazo en el pecho. —No fue un golpe fuerte, pero sí has estado con perfecto conocimiento de la anatomía. Stritter se desplomó de rodillas, sin aliento, la boca abierta en un esfuerzo desesperado por respirar. —Si vuelve a tocarme le pongo los cojones de sombrero —le dijo Hatch. Stritter le dirigió una mirada furiosa y consiguió ponerse de pie. —Señor Stritter, no creo que sea necesario el uso de la fuerza —dijo Neidelman cuando el capataz se adelantó con gesto amenazador. El doctor Hatch se irá a su barco sin causar más problemas. Él sabe que ahora que hemos descubierto su plan, no puede hacer absolutamente nada por detenernos. —Y creo que se ha dado cuenta de que sería una tontería intentarlo. Neidelman se volvió hacia Hatch. —Soy un hombre justo. Su plan ha fracasado, Hatch. Ya no le necesitamos en la isla Ragia. Con todo, si se marcha y me permite terminar tal como habíamos acordado, recibirá su parte del tesoro. Pero si intenta detenerme. Neidelman se llevó las manos hacia atrás y luego se las puso en las caderas. Su impermeable se entreabrió y Hatch vio que llevaba una pistola en el cinturón. —Hombre, ¿quién lo diría? El capitán va armado —dijo Hatch. —Vaya se ya le ordenó Stritter, y dio un paso adelante. —Conozco el camino —dijo Hatch. Hatch se dirigió hacia la escalera de cuerda y, sin apartar los ojos del capitán, subió hasta la base de la de Titanio, donde los trabajadores del siguiente turno salían del ascensor. 41. El sol naciente se abrió paso a través de la barrera de Nupes e iluminó los barcos que abarrotaban el pequeño puerto de Stormhaven desde la entrada al canal hasta los muelles. Un pequeño remolcador navegaba lentamente en medio de los barcos. Woody Clay iba al timón. El barco llevaba un rumbo titubeante y por poco roza la boya al final del canal, pero luego enderezó el rumbo y continuó la marcha. Clay no era un buen navegante. Cuando llegó a la entrada del puerto, viró en redondo y paró el motor. Clay cogió un megáfono y le dio infracciones a los restantes barcos, con una voz tan llena de convicción que incluso resistía a la distorsión producida por el anticuado equipo amplificador. Le respondió el rugido de los motores de los demás barcos que se pusieron en marcha. Poco a poco todos los barcos se hicieron a la mar rumbo a la isla Ragia, y las aguas de la bahía se rizaron con las estelas que dejaba a su paso la flota de pesqueros comandados por el remolcador del pastor. Tres horas más tarde y doce kilómetros al sudeste, la luz luchaba contra la niebla en el vasto y húmedo laberinto de vigas y puntales en la boca del pozo de agua, y lo iluminaba con una luz espectral. En el fondo, a más de cincuenta metros de profundidad, no tenía importancia que fuera de día o de noche. Gerard Neidelman, de pie en un andamio, contemplaba a los hombres que cavaban febrilmente. Faltaban pocos minutos para las doce. El capitán alcanzó a oír, por encima del ruido de los aparatos de ventilación y de la cadena de cabrestante, un estrépito de sirenas y de cañones de barco que venía del exterior. Escuchó con atención por un instante y luego cogió su teléfono móvil. —¿Streeter? —Sí, capitán —le contestaron desde Ortshank, sesenta metros más arriba. —Dígame qué está pasando. —Hay unos veinticinco barcos, capitán. Han rodeado el Cerberus, con la intención de establecer un bloqueo. Imagino que piensan que todos están allí. Se oyó un ruido que muy bien podía ser una risa. A bordo solo se encuentra Rogerson. Es el único que puede oír sus protestas. —Anoche envié a tierra firme a los demás integrantes del equipo de investigaciones. —¿Hay indicios de sabotaje o de interferencia? —No, capitán, son inofensivos. Mucho ruido pero nada que realmente deba preocuparnos. —¿Hay algo más que yo deba saber? —Magnusen ha advertido una anomalía en los sensores situados a veinte metros de profundidad. Es probable que no sea nada importante. En la red secundaria no se observa nada anormal. —Iré a echar una ojeada. Neidelman reflexionó durante un instante. —Señor Streeter, me gustaría que bajara y se reuniera conmigo. —De acuerdo, capitán. Neidelman trepó por la escalera de cuerda desde la excavación hasta la base del ascensor eléctrico. A pesar de la falta de sueño, sus movimientos eran vigorosos y bien coordinados. Cogió el ascensor para subir hasta los veinte metros de profundidad. Una vez allí, se dirigió hasta donde se encontraba el sensor y verificó que estaba en funcionamiento. Regresó al andamio junto al ascensor en el momento en que Streeter descendía por la escalera de titanio. —¿Algún problema, capitán? —preguntó Streeter. —No con el sensor, pero he estado pensando en Hatch —respondió Neidelman después de apagar el intercomunicador que llevaba Streeter para mantener el contacto con Orchank. Se oyó un rechinar de poleas, y el potente cabrestante comenzó a subir otra carga de lodo y tierra. Los dos hombres miraron cómo el gran contenedor de acero se elevaba desde el fondo del pozo. —Sólo nos faltan dos metros y medio para llegar a la cámara del tesoro —murmuró Neidelman mientras contemplaba cómo el cubo ascendía hacia el círculo de luz en lo alto. —Doscientos cincuenta centímetros. —El capitán miró a Streeter. —Quiero a todo el personal no indispensable fuera de la isla. —A todos. —Dígales lo que quiera. —Puede usar la protesta de los pescadores o la posible tormenta como excusa. —No quiero a nadie curioseando cuando saquemos el tesoro. —Y a las dos, cuando entren los hombres del turno siguiente, envía a todos los demás excavadores a casa. —El equipo entrante terminará el trabajo. —Cargaremos el tesoro en el contenedor y lo subiremos, y yo personalmente llevaré la espada. —Tenemos que salir de aquí lo antes posible. —¿Se puede confiar en Rogerson? —Él hará lo que yo le diga, señor. —Muy bien. —Acerque el Cerberus y la nave comando a la isla, pero manténgalos lejos de los arrecifes. —Usaremos las lanchas para transportar el tesoro, y lo repartiremos entre los dos barcos, como medida de precaución. Se quedó en silencio, con expresión preocupada. —No creo que hayamos terminado con él —dijo al cabo, como si hubiera estado todo el tiempo pensando en Harch. —Cuando llegue a su casa, comenzará a pensar. —Se dará cuenta de que le llevará días, y puede que hasta semanas, conseguir un mandato judicial contra nosotros. —Y nosotros ya estaremos en posesión del tesoro. —Él podrá reclamar hasta cansarse invocando la cláusula 19, pero será una reclamación puramente formal. —¿Quién hubiera pensado que mil millones de dólares no le iban a bastar a ese hijo de perra codicioso? —Estoy seguro de que maquina algo contra nosotros. —Quiero que usted averigüe qué está tramando, y que le impida llevarlo a cabo. —Unas pocas horas más, y el tesoro de Oudham será nuestro. Y sabe Dios que no quiero ninguna sorpresa desagradable antes de conseguir nuestro objetivo. Neidelman cogió a Stritter por las solapas. —Haga lo que crea necesario, pero no deje que Harch vuelva a poner los pies en esta isla. Podría hacernos mucho daño. Stritter lo miró impasible. —¿Tiene alguna preferencia con respecto al trato a darle? Neidelman retrocedió un paso. —Siempre he pensado que usted es un hombre muy imaginativo y lleno de recursos, señor Stritter. Proceda como le parezca mejor. —De acuerdo, señor —respondió. Neidelman se inclinó y encendió el intercomunicador de Stritter. —Manténgase en contacto, señor Stritter. Neidelman se dirigió al ascensor y descendió otra vez a la excavación, mientras Stritter subía por la escalera extensible. 42. Harch estaba de pie en la galería de su casa de Ousienlañe. Lo que ayer no era más que una amenaza de los meteorólogos, ahora se estaba convirtiendo rápidamente en una realidad. Había un fuerte oleaje hacia el este, que creaba una línea de rompientes en los arrecifes de Breitspont. En el lado opuesto del puerto, más allá de las boyas del canal, las olas barrían los acantilados de granito cercanos al faro de Burntgead, y desde la bahía llegaba el ruido del mar con una sorda cadencia. El cielo estaba completamente cubierto. Un poco más lejos, a la altura de Oidhamp, las aguas estaban muy revueltas. Harch hizo un gesto de desaliento. Si las olas ya barrían esta árida roca, la tormenta iba a ser monumental. Algunos barcos de la flotilla que se había hecho a la mar en la manifestación de protesta a los más pequeños, y un barco para la pesca de arrastre de medio millón de dólares cuyo capitán era muy prudente estaban regresando a puerto. Harch giró la cabeza y vio un furgón del servicio de mensajería acercarse por la avenida. Se detuvo frente a la casa, y Harch bajó los escalones para firmar el recibo y coger su paquete. Ya de vuelta en la casa, rompió la caja y sacó el envoltorio de plástico que había adentro. El profesor Horn y Boniterre, que estaban examinando el esqueleto de un pirata, se callaron cuando vieron el paquete. Directamente del laboratorio de antropología física del Smithsonian Institute anunció Harch mientras rompía el sello de plástico. Sacó varias hojas impresas, las dejó sobre la mesa y comenzó a repasarlas. Se hizo un pesado silencio cuando los tres se inclinaron a examinar los resultados, y la decepción era palpable en el aire. Harch suspiró y se sentó en una silla. El profesor se sentó frente a él, apoyó la barbilla en el bastón, y miró pensativo a su antiguo alumno. «No es lo que esperabas encontrar, ¿verdad?» No respondió Harch negando con la cabeza. «No, en absoluto». El profesor frunció el entrecejo. «Malin, tú siempre te has apresurado a aceptar la derrota». Boniterre cogió las hojas y las examinó rápidamente. «No entiendo la jerga médica» dijo por fin, «¿qué son todas estas enfermedades de nombre tan feo?» «Hace un par de días envié fragmentos de huesos de estos dos esqueletos al Smithsonian. Incluí también muestras de otros doce desenterrados en la excavación del campamento pirata. ¿Para buscar la enfermedad que había acabado con ellos?» Preguntó el profesor Horn. «Efectivamente. Cuando comenzaron a caer enfermos tantos trabajadores de la expedición, comencé a preguntarme de qué habrían muertos los cadáveres de la fosa común. Pensé que los esqueletos podían servir para darme una pista. Cuando un hombre muere a causa de una enfermedad, por lo general hay una gran cantidad de anticuerpos de esa enfermedad en su cadáver. O una mujer» intervino Bonterre. «Recuerda que había tres mujeres enterradas en aquella tumba. Los grandes laboratorios, como los del Smithsonian, pueden analizar huesos antiguos en busca de anticuerpos, y determinar con precisión de qué enfermedad murió la persona a quien pertenecían los huesos». Hatch hizo una pausa. «En la isla Rageday algo ya lo había en la época de los piratas, y continúa habiéndolo en la actualidad que hace que la gente enferme. A mí me parecía que el sospechoso más probable era la espada. Me imaginé que, de alguna manera, podía ser portadora de alguna enfermedad. Por donde la espada ha pasado, la gente ha muerto». Hatch cogió las hojas del laboratorio. Pero según estos análisis, todos los piratas sufrían enfermedades diferentes. Klebsiella, síndrome de Bruniere, micosis dendrítica, unas fiebres transmitidas por las garrapatas de Tahiti, murieron a causa de diversas enfermedades, algunas de ellas muy raras. Y en aproximadamente la mitad de las muestras, se desconoce la causa de la muerte. Hatch cogió otras hojas que tenía en un extremo de la mesa. «Los resultados de estos análisis son tan desconcertantes como los de los pacientes que he visitado en los dos últimos días». Hatch le alcanzó una de las hojas al profesor Horn. «Hemograma completo». El hemograma es siempre anormal, pero de diferentes maneras en cada persona. La única similitud es una cantidad muy baja de glóbulos blancos. Mire este. «2.500 por milímetro cúbico, cuando lo normal es de 5.000 a 10.000». Y los linfocitos, monocitos y vasófilos, todos están muy bajos. Jesús». Hatch dejó las hojas, desalentado. «Esta era mi última oportunidad de detener a Neidelman» continuó luego. «Si hubiera una epidemia en la isla, o algún vector vírico, quizá lo habría convencido, o bien podría haber utilizado mis contactos en Sanidad para poner el lugar en cuarentena. Pero al parecer las enfermedades del pasado no se debían a una epidemia, ni tampoco las del presente». «¿Y qué pasa si recurrimos a los procedimientos legales?» Preguntó Bonterre. «He hablado con mi abogado. Me ha dicho que es simplemente un incumplimiento de contrato. Para detener a Neidelman, yo tendría que obtener un mandato judicial, y eso lleva semanas». Hatch miró su reloj. «Y no las tenemos. A la velocidad que avanza la excavación, no disponemos más que de unas horas». «¿No se le puede arrestar por entrar sin autorización en una propiedad ajena?» Preguntó Bonterre. «No lo ha hecho. El contrato le autoriza, y autoriza también a la compañía Talasa a trabajar en la isla. Comprendo tu preocupación, pero no las conclusiones a las que has llegado». «¿Intervino el profesor, cómo es posible que la espada sea tan peligrosa?» «Como yo lo veo, el único peligro que puede entrañar un arma de esa clase es la de ser herido por su hoja, si te atacan con ella». «Es muy difícil de explicarle», respondió Hatch. «Los médicos a veces desarrollamos un sexto sentido para los diagnósticos. Y eso es lo que siento ahora. Tengo el presentimiento, más que eso, tengo la seguridad de que esa espada transmite alguna cosa. Se habla mucho de la maldición de la isla Ragia. Puede que la espada sea una especie de maldición, solo que con una explicación científica». «¿Y por qué has descartado la idea de que realmente haya una maldición?» «¿Me está tomando el pelo?» Le preguntó Hatch con incredulidad. «Vivimos en un universo muy extraño, Malin». «Sí, profesor, pero no tan extraño. Todo lo que te pido es que pienses lo impensable. Que busques una conexión». Hatch fue hasta la ventana del salón. En el prado, el viento sacudía las ramas de los robles. Había comenzado a llover. Se veían muchos más barcos en el puerto. La marea comenzaba a cambiar, y el mar estaba cada vez más agitado. Hatch suspiró y se volvió. «No puedo ver esa conexión. ¿Qué pueden tener en común una neumonía causada por estreptococos y una candidiasis?» Recuerdo haber leído en 1981 o 1982 una observación muy parecida que hizo un epidemiólogo del Instituto Nacional de la Salud. «¿Sí? ¿Y qué dijo exactamente?» Preguntó que podían tener en común el sarcoma de Kaposi y la neumonía causada por el peumokistis carini. «Mire, profesor, esto no puede ser» «Sida» respondió de inmediato Hatch. Y luego, antes de que el profesor pudiera responderle, continuó. «El VIH mata atacando el sistema inmunitario. Permite que se desarrollen una cantidad de infecciones oportunistas». «Exactamente. Tienes que filtrar todas las hipótesis acerca de una epidemia, por así decirlo, y ver qué queda después. Entonces quizá debamos buscar algo que deteriora el sistema inmunitario». «Yo no sabía que había tantos enfermos en la isla» intervino Bonterre. «En mi equipo no ha enfermado nadie». «Nadie». Insistió Hatch mirándola. La joven negó con la cabeza. «Ya ves». El Dr. Horn sonrió y golpeó el suelo con el bastón. «Tú querías una conexión común. Ahora tienes varias pistas para seguir». El profesor se puso de pie y le dio la mano a Bonterre. «Ha sido un placer conocerla, Mademoiselle». «Me gustaría poder quedarme, pero el viento sopla cada vez más fuerte, y quiero volver a mi casa, a mi jerez, mis pantuflas, mi perro y el fuego del hogar». Cuando el profesor fue a coger su abrigo, les llegó un ruido de pasos en la galería. La puerta se abrió de golpe, y apareció Donny Truitt, la cara empapada por la lluvia y el impermeable abierto y agitado por el viento. Un relámpago hendió el cielo, y el retumbar del trueno se oyó en toda la bahía. «¿Qué pasa, Donny?» preguntó Hatch. Donny se abrió de un tirón la camisa mojada. Hatch oyó la exclamación de sorpresa del profesor. «Grande mer de Dinoir» dijo por lo bajo Bonterre. En los sobacos de Truitt se veían unas grandes llagas supurantes. Los ojos del joven estaban hinchados, y tenía unas ojeras profundas y azuladas. Hubo otro relámpago, y tras el estallido del trueno, se oyó gemir a Truitt. Hatch entró tambaleándose a la casa, y se quitó el gorro. Por un momento todos se quedaron paralizados. Después Hatch y Bonterre lo cogieron por los brazos y lo ayudaron a sentarse en el sofá del salón. «Ayúdame, malja de otro ir cogiéndose la cabeza entre las manos. No sé qué me pasa, yo nunca he estado enfermo». «Claro que te ayudaré» le respondió Hatch. «Pero ahora acuéstate y deja que te examine el pecho». «Olvídate de mi maldito pecho» repuso Donny, «mira esto». Y cuando se quitó las manos de la cabeza, Hatch vio horrorizado que tenía en cada mano un espeso mechón de cabellos color zanahoria. 43. Clay se hallaba de pie en la popa de su barco. La lluvia había inutilizado el megáfono situado en posición vertical en el techo de la cabina. El pastor y los otros seis manifestantes que aún permanecían en el lugar se habían refugiado temporalmente al socaire del barco más grande de la flota de Talasa, el mismo barco que habían intentado sitiar. Clay estaba hecho una sopa, pero la amarga sensación de derrota había calado en el más hondo que el agua. El gran barco, el Cerro Berus, estaba inexplicablemente vacío. O bien la gente de a bordo tenía órdenes de no mostrarse ante ellos. No había subido nadie a cubierta a pesar de las sirenas y los gritos. El pastor pensó que quizá había sido un error elegir como objetivo el barco más grande. Tal vez deberían haberse dirigido a la isla y bloquear el embarcadero. Allí al menos había gente. Dos horas antes varias lanchas cargadas con trabajadores habían partido de la isla, y tras esquivar los barcos de la manifestación de protesta se habían dirigido a Stormhaven a toda velocidad. Clay miró los restos de su flota. Por la mañana, cuando se habían hecho a la mar, él se sentía lleno de ánimo, como cuando era joven, y luchaba por causas justas. Había tenido la certeza de que por fin las cosas iban a cambiar para él y para la ciudad. Al fin podría hacer algo que dejara una huella perdurable en aquellas buenas gentes. Pero ahora, contemplando los seis destartalados barcos zarandeados por las olas, se dijo que la protesta, como todo lo que había intentado hacer en Stormhaven, parecía condenada al fracaso. El director de la cooperativa de los pescadores de langosta, Lemuel Smith, colocó su barco a la par del de Clay. Las dos embarcaciones se balancearon y golpearon una contra la otra, azotadas por la lluvia. Clay se inclinó sobre la borda. Tenía el pelo mojado y pegado al cráneo, lo que le daba a su rostro, ya de por sí serio, un aspecto de máscara mortuoria. «Es hora de volver, reverendo». Gritó el pescador, aferrado a la barandilla de su barco. «Esta tormenta va a ser terrible. Cuando acabe la pesca de la caballa podemos organizar otra manifestación». «Entonces ya será demasiado tarde», gritó Clay por encima del ruido del viento y la lluvia. «El daño estará hecho. Al menos les hemos hecho ver cuál es nuestra posición». «Lem, no se trata de eso», respondió Clay. «Yo también estoy mojado y tengo frío, como usted. Pero tenemos que hacer este sacrificio. Tenemos que detenerlos». El pescador de langostas meneó la cabeza. «Es imposible detenerlos con este tiempo, reverendo. Aunque quizá la tormenta haga el trabajo por nosotros». Smith miró primero el cielo, y luego la costa distante, una borrosa silueta azulada que la lluvia apenas dejaba ver. «No puedo permitirme perder el barco», dijo. Clay se quedó callado. «No puedo permitirme perder el barco», lo resumía a todo. Ellos no comprendían que había cosas más importantes que los barcos o el dinero. Y quizá no lo comprenderían nunca. Clay sintió una extraña sensación de tensión alrededor de los ojos y luego se dio cuenta de que estaba llorando. «No importaban dos lágrimas más, después de los torrentes que había vertido. No quiero ser responsable de la pérdida de ningún barco», consiguió decir. «Puede regresar, Lem. Yo me quedaré». El pescador vaciló. «Me sentiría más tranquilo si usted regresará conmigo, reverendo. Contra Talasa puede seguir combatiendo, pero no podrá luchar contra el océano. Puede que me dirija a la isla y hable con Neidelman». Se interrumpió y pretendió estar ocupado con el barco para que no le vieran la cara. Smith lo miró un instante, preocupado. Clay no era un buen navegante. Pero en Stormhaven era una ofensa imperdonable decirle a un hombre cómo debía llevar su barco. Además, Smith vio algo en la expresión del reverendo que le indicó que nada de lo que dijera sería tenido en cuenta. «Muy bien» dijo dando una palmada en la borda del barco de Clay. «Será mejor que nos pongamos en marcha, entonces. Si necesita ayuda, estaré en el 10.5 del dial». Clay, al socaire del Cerro Berus, con los motores marchando en vacío, contempló los barcos que se alejaban, el traquetear de los motores diésel ahogado por el ruido del viento. Se arrebujó en su chubasquero e intentó mantenerse firme en la cubierta. A 20 metros de su barco, el blanco casco del Cerro Berus se erguía sólido como una roca en medio de las olas. Clay inspeccionó su barco. Las bombas de Sentina funcionaban sin problemas. El motor ronroneaba suavemente, y tenía abundante combustible. Ahora que se había quedado solo, sin otra compañía que el Todopoderoso, sentía una extraña sensación de bienestar. Quizá había cometido el pecado de arrogancia al esperar tanto de los ciudadanos de Stormhaven. No podía confiar en ellos, pero podía confiar en sí mismo. Esperaría un rato, y luego iría a la isla Ragia. Disponía de un barco y de tiempo. De todo el tiempo del mundo. De pie junto al timón, contempló los barcos que se alejaban rumbo al puerto de Stormhaven. Al cabo de unos minutos ya no eran más que siluetas distantes y espectrales contra un opaco fondo gris. Clay no vio la lancha de Talasa que zarpaba de la isla y, arremetiendo contra las olas, se dirigía hacia la escotilla de abordaje del Cerberus. 44. Tony Truitt estaba acostado en el sofá. La dosis de un miligramo de Loracepam por vía intramuscular había comenzado a hacerle efecto y respiraba más tranquilo. Miraba al techo, con aire resignado, mientras Hatch lo examinaba. Montero y el profesor se habían retirado a la cocina y hablaban en voz baja. Tony, escúchame dijo Hatch, ¿cuándo comenzaron los síntomas? Hace una semana respondió con tristeza Truitt. No pensé que fuera nada serio. Comencé a levantarme cada día con náuseas, y vomité un par de veces el desayuno. Y después me apareció esta erupción en el pecho. ¿Qué aspecto tenía la erupción? Al principio eran ronchas rojizas. Después se inflamaron. Y también me empezó a doler el cuello. A ambos lados. Y empecé a ver que el pelo se me quedaba en el peine. Al principio no era mucho, pero ahora se me cae a puñados. Y en mi familia nunca ha habido calvos. A todos los han enterrado con su pelo. Te lo aseguro, mal, si me quedo calvo no sé cómo lo tomará mi mujer. No te preocupes, no es la calvicie normal que suelen tener los hombres. Cuando descubramos que provoca la caída, y solucionemos el problema, el pelo volverá a crecer. Espero que así sea dijo Truitt. Ayer terminé de trabajar a medianoche, y me fui derecho a la cama, pero por la mañana me encontraba peor. Yo no había visitado a un médico en mi vida. Pero pensé que, después de todo, tú eres mi amigo, y no es como ir a una clínica, o a un lugar de esos. ¿Hay algo más que yo deba saber? Le preguntó Hatch. Bueno, me. Dijo Donnie, que de repente parecía sentirse incómodo. Bueno, me duele el trasero. Creo que tengo llagas. Ponte de costado, veré que tienes dijo Hatch. Unos minutos más tarde, Hatch se sentó a solas en el comedor. Había pedido una ambulancia al hospital, pero tardaría unos quince minutos en llegar. Y luego habría que encontrar la manera de convencer a Donnie. Truitt era un campesino de Maine, y le horrorizaba consultar a un médico, y aún más ir a un hospital. Otros trabajadores se habían quejado de síntomas muy parecidos, como debilidad y náuseas. Pero algunos de los síntomas que presentaba Donnie, y lo mismo sucedía con los otros hombres, eran únicos. Hatch cogió su manual de Merck. Unos pocos minutos de estudio, y llegó a la conclusión de que el diagnóstico de Donnie no era difícil. Sufría de agranulocitosis crónica. Las lesiones de la piel, los nódulos linfáticos supurantes, y los dolorosos abscesos perineales eran inconfundibles. Pero la agranulocitosis crónica es habitualmente una enfermedad hereditaria, pensó Hatch. Los glóbulos blancos son incapaces de matar a las bacterias invasoras. ¿Cómo puede ser que en Donnie se manifieste ahora? Dejó el libro y volvió al salón. Donnie, permite que te mire otra vez el cuero cabelludo. Quiero ver si el pelo se te cae en áreas bien definidas. Si fueran más definidas, estaría igual que Jules Brainer respondió Truitt, y se frotó la cabeza. Hatch observó una herida que no había visto antes. Baja un momento la mano. Hatch le subió la manga de la camisa y le examinó la muñeca, ¿qué es esto? Nada, un rasguño que me he hecho en el pozo. Hay que limpiarlo y desinfectarlo. Hatch buscó en el interior de su maletín, limpió la herida con una solución salina y betadine, y le puso una crema valtericida, ¿y cómo te lo has hecho? Me corté con un borde afilado de titanio, cuando estábamos montando la escalera extensible dentro del pozo. Pero eso fue hace más de una semana, y esta herida parece recién hecha, dijo Hatch, sorprendido. Y que lo digas. Se me abre continuamente. Mi mujer me pone el inimento todas las noches, pero como si nada. No está infectada, dijo Hatch, ¿cómo tienes los dientes? Es curioso que lo preguntes. Hace unos días noté que uno de mis dientes delanteros se mueve un poco. Supongo que me estoy haciendo viejo. Pérdida de pelo y dientes, el proceso de cicatrización no se produce. Igual que los piratas, pensó Hatch. Los piratas tenían otras enfermedades que no tenían nada que ver con las actuales, pero en todos se daban estos tres síntomas. Y lo mismo sucedía con algunos hombres del equipo de excavadores. Los tres síntomas comunes eran clásicos del escorbuto, pero era imposible que se tratara de esta enfermedad, teniendo en cuenta los otros síntomas tan peculiares. Con todo, allí había algo que a Hatch le resultaba familiar. Como dijo el profesor, olvida las otras enfermedades, y concéntrate en los factores comunes. Anormalidad en el recuento de glóbulos blancos. Pérdida de pelo y de dientes, falta de cicatrización, náuseas, debilidad, apatía. De súbito, lo vio todo muy claro. «¡Oh, Dios!» Dijo mientras se levantaba. Horrorizado, vio como todas las piezas del rompecabezas encajaban. «Discúlpame un momento» le dijo a Truitt, y lo tapó con la manta antes de marcharse. Hatch consultó el reloj. Eran las siete. Un par de horas más, y Neidlman llegaría a la cámara del tesoro. Respiró hondo varias veces, para tranquilizarse, y luego fue al teléfono y llamó a la central de la isla. No contestaba nadie. «¡Mierda!» murmuró. Buscó en su maletín su transmisor de radio. Todos los canales de Talasa estaban invadidos por ruidos parásitos. Hatch calculó rápidamente cuáles eran sus posibilidades. Y con la misma rapidez se dio cuenta de que sólo tenía una. Fue a la cocina. El profesor había desparramado una docena de puntas de flecha sobre la mesa y le describía a Bonterre los asentamientos indios de la costa. Ella lo escuchaba muy interesada, pero su expresión cambió cuando vio a Hatch. Y Sobel le dijo a él en voz baja, «Tengo que ir a la isla. ¿Te ocuparás de que Donnie suba a la ambulancia y vaya al hospital? ¿A la isla? ¿Estás loco?» exclamó Bonterre. «No tengo tiempo de explicártelo» dijo Hatch de camino al armario del recibidor. Oyó a sus espaldas el ruido de las sillas cuando Bonterre y el profesor se levantaron para seguirlo. Hatch abrió la puerta del armario, cogió dos jerseys de lana y se los puso, uno encima de otro. «Malín. Lo siento, Isabel, ya te lo explicaré luego. Voy contigo. Olvídalo. Es demasiado peligroso. Además, tienes que quedarte aquí y cuidar de que Donnie vaya al hospital. Yo no voy a ningún hospital» se oyó la voz de Truides del sofá. «¿Ves lo que quiero decir?» Hatch se puso su impermeable y metió una gorra en el bolsillo. «No. Yo conozco el mar. Hacen falta al menos dos personas para llevar un barco con este tiempo, y tú lo sabes». Bonterre comenzó a sacar ropa del armario. «Jerseys de lana, el viejo chubasquero del padre de Hatch. Lo siento» dijo Hatch mientras se calzaba unas botas. Sintió que una mano le cogía el brazo. «La dama tiene razón» dijo el profesor. «No sé qué está pasando, pero con este tiempo no puedes llevar solo el barco. Yo me encargo de que Donnie vaya al hospital». «¿No me ha escuchado?» Intervino Donnie. «Yo no voy en ambulancia a ninguna parte». El profesor se dio la vuelta y lo miró con severidad. «Una sola palabra más y te llevarán en una camilla, amarrado como los locos. Vas a ir, de una forma u otra». «Está bien, señor» respondió Truid al cabo de un instante. El profesor se volvió y les guiñó el ojo. Hatch cogió una linterna y se volvió para mirar a Bonterre. La joven le devolvió la mirada debajo de un gorro para lluvia color amarillo demasiado grande para ella. «Ella es tan capaz como tú» dijo el profesor. «O quizá más, si somos sinceros». «¿Pero por qué quieres ir conmigo?» Le preguntó Hatch. Bonterre, en respuesta, lo cogió del brazo. «Porque tú eres muy especial, Messiegle Docteur» dijo luego. «Eres muy especial para mí. Y si me quedo aquí y te pasa algo malo, no me lo perdonaré nunca». Hatch le susurró al profesor las últimas instrucciones acerca del tratamiento de Truid, y luego salió a la lluvia. En las dos últimas horas, la tormenta había empeorado de forma espectacular, y por encima del aullar del viento y de la lluvia, se oía el ruido de las enormes olas que golpeaban contra el promontorio, un sonido tan sordo y estremecedor que parecía que se sentía con el estómago antes que con los oídos. Marcharon deprisa por calles desiertas y barridas por la lluvia. Todas las casas tenían las ventanas cerradas y las luces brillaban en la prematura oscuridad. Al cabo de un minuto Hatch estaba empapado a pesar del impermeable. Cuando estaban llegando al muelle, hubo un intenso relámpago azul, seguido de inmediato por un trueno ensordecedor. Y un segundo después, Hatch oyó el ruido de un transformador que dejaba de funcionar al final del puerto. La ciudad quedó a oscuras. Caminaron cautelosamente a lo largo del muelle y luego bajaron por la resbaladiza pasarela hasta el dique flotante. Las lanchas estaban amarradas a la inestable estructura. Hatch sacó su cuchillo del bolsillo y cortó las amarras de la lancha del planejean. Se hundirá con el peso de dos personas dijo Hatch mientras subía. Quédate aquí, que volveré a buscarte. Pobre de ti si no lo haces le respondió Bonterre, muy graciosa con el jersey y el chubasquero demasiado grandes para ella. Hatch no se molestó en poner en marcha el motor de la lancha. Cogió los remos, los deslizó los toletes y remó rumbo al planejean. Las aguas del puerto, sin estar tan revueltas como en mar abierto, ya estaban bastante agitadas. La lancha se zarandeaba hacia arriba y hacia abajo. Mientras remaba de espaldas hacia el barco, Hatch podía ver la silueta de los edificios de Stormhaven, recortados contra el oscuro cielo. Sus ojos se dirigieron hacia la casa del pastor, alta y angosta como un oscuro dedo de malera. Un relámpago la iluminó, y antes de que la oscuridad extendiera nuevamente sobre ella, Hatch vio, o creyó ver, a Claire en el porche, con una falda amarilla, mirando al mar. Se oyó un ruido sordo cuando la lancha chocó contra el casco del barco. Hatch la sujetó a la amarra de popa y subió a bordo. Puso en marcha el motor, pronunció una breve plegaria y accionó la manivela del arranque. El planejean comenzó a moverse. Mientras levaba anclas, Hatch agradeció que su barco le respondiera también. Pasó por el muelle a recoger a Bonterre, que saltó a bordo con la agilidad de un marinero, a pesar de las gruesas ropas. La joven se puso el chaleco salvavidas que Hatch le arrojó, y luego se recogió el pelo debajo de la gorra. Hatch echó una ojeada a la bitácora y luego dirigió otra vez la vista al frente, hacia las dos boyas luminosas que señalaban el canal, y la boya flotante que indicaba la entrada a la bahía. Cuando salgamos a mar abierto dijo, se va a sacudir como el demonio, de modo que será mejor que te agarres a algo. Pero quédate cerca, por si necesito que me ayudes con el timón. —Pareces tonto —dijo Bonterre, a quien los nervios ponían sarcástica—, ¿te crees que solo en Meina hay tormentas? Lo que quiero saber es el motivo de este viaje demencial. —Te lo diré —le respondió Hatch con la vista al frente—, pero no va a gustarte. 45. Clay, con los brazos doloridos de aferrar el timón, intentaba ver en la oscuridad. El barco se sacudía con cada arremetida de las gigantescas olas, y el agua barría la cubierta. La timonera se cubría de blanca espuma, y el pesquero comenzaba su mareante descenso. Por un instante se producía un repentino silencio, y parecía que el viento hubiera cesado. Pero después la nave se elevaba con la siguiente ola, y el ciclo comenzaba otra vez. 10 minutos antes había intentado encender el reflector de proa, pero se habían fundido algunos plomos y prácticamente carecía de electricidad. También las baterías de reserva estaban agotadas. Clay debería haberlas inspeccionado antes de hacerse a la mar, pero no lo había hecho. Había estado demasiado ocupado con otras cosas. Un rato antes, y sin aviso previo, el Cerberus había elevado anclas y había zarpado, ignorando su sirena. Clay lo había seguido un trecho, sacudido con violencia por el oleaje, y había gritado sin que le hicieran ningún caso, hasta que el gigantesco barco desapareció en la oscuridad. Miró alrededor, evaluando su situación. Ahora se daba cuenta de que había cometido un grave error al seguir al Cerberus. Si no les habían prestado atención antes, mucho menos iban a detenerse ahora que estaba solo. Además, fuera del abrigo de la isla Ragget, el océano parecía hervir. La corriente del este chocaba con la corriente de resaca, y se producía una violenta marejada. El Loran tampoco funcionaba, y el único instrumento de navegación que le quedaba era la aguja de marear de la bitácora. Clay intentó fijar el rumbo del barco con la brújula, pero no era un navegante experimentado y sin luz eléctrica solo podía mirar la brújula de manera intermitente, a la luz de los relámpagos. Tenía una linterna en el bolsillo, pero necesitaba ambas manos para llevar el timón. Desde donde estaba era imposible ver el faro de Burnhead, y el ruido del viento y de las olas era tan fuerte que tendría que estar prácticamente encima de la boya sonora para oírla. Acerrado al timón, se preguntó con desesperación qué hacer. La isla Ragget estaba a menos de un kilómetro. Clay sabía que incluso un marinero muy experimentado tendría muchas dificultades en conducir el barco con este tiempo a través de los arrecifes y hasta el muelle de Talasa. Pero aunque ya no estaba tan decidido a desembarcar en la isla Ragget, sabía que sería todavía más difícil navegar los doce kilómetros infernales que le separaban de Stormhaven. Creyó oír en dos ocasiones el ruido de los motores del Cerberus. Pero no tenía sentido. Primero se dirigía hacia el este y luego en dirección contraria, hacia el oeste, como si estuvieran buscando o esperando alguna cosa. Miró la brújula a la luz de un relámpago, sin soltar el timón, mientras el barco descendía una vez más tras haber remontado una gigantesca ola. Corrigió ligeramente el rumbo, dirigiéndose casi directamente a alta mar. El barco arremetió contra otra ola, y un muro de agua se alzó ante la proa, más y más alto, y Clay se dio cuenta de que la corrección había sido un error. La ola barrió la cubierta y la cabina del timón, y todo el barco se vio arrastrado en un remolino demoledor. La tremenda fuerza del agua arrancó una de las ventanas de su marco y el agua azotó a Clay. Le dio tiempo apenas para abrazarse con más fuerza al timón y resistir el golpe. El barco se sacudió y descendió más y más en la cima hirviente, y cuando Clay ya pensaba que se iba a pique definitivamente, sintió que volvía a subir. Remontó la ola, y el pastor vio ante sí la mar revuelta por la tormenta. Pero más adelante había una zona en sombras donde las aguas estaban más tranquilas, al socaire de la isla Ragia. Clay levantó la vista al cielo y unas pocas palabras escaparon de sus labios. «Señor, hágase tu voluntad». Y luego continuó luchando contra el mar. Vilo el barco en diagonal y volvió a abrazarse al timón cuando otra ola penetró en la cabina por la ventana abierta. El barco remontó la ola y descendió hacia aguas más tranquilas. Clay no tuvo tiempo de respirar aliviado, pues enseguida advirtió que las aguas estaban más serenas sólo en comparación con la tormenta que agitaba el mar un poco más lejos. Pero a pesar de las fuertes corrientes, ahora al menos podía rodear la isla hasta llegar al fondeadero. Aumentó un poco la velocidad y el motor le respondió con un zumbido tranquilizador. La velocidad parecía haber aumentado la estabilidad del barco, pero con la ventana rota y el faro de proa apagado, Clay sólo tenía breves momentos de visibilidad cuando estaba en la cresta de las olas, y le resultaba muy difícil navegar en esas condiciones. Pensó que tal vez sería mejor aminorar la velocidad, por sí. El barco encalló con estrépito en los arrecifes. La sacudida arrojó a Clay violentamente contra el timón y le hirió la nariz, y luego fue lanzado de rebote contra la pared de la timonera. Una ola anegó el barco y otra lo zarandeó hacia adelante. Clay, escupiendo sangre y aturdido, trató de llegar al timón. Y en ese instante una tercera ola hizo escorar peligrosamente el barco, y el pastor fue despedido de la cubierta y lanzado a un perfecto caos de agua y viento. 46. Hartz entró con el Plain Jane en el canal del puerto. A sus espaldas se oía la sinfonía de las cuerdas golpeando contra los mástiles de los barcos, que se agitaban histéricos en sus amarraderos. El viento era frío, y el cielo estaba cargado de agua. Hartz había visto mares como este en su infancia, pero nunca había sido tan imprudente como para aventurarse a navegar en ellos. Echó una última mirada a la costa y luego aceleró. Pasaron junto a los carteles flotantes, velocidad máxima 10 kilómetros por hora, y no levantar olas, tan zarandeados por el mar que colgaban de costado, como aceptando su derrota. Monterre se puso al lado de Hatch, y se cogió con las dos manos al cuadro de mandos. «¿Y bien?» Le gritó al oído. «Isobel, he sido un tonto» le respondió Hatch, también gritando. «He visto los mismos síntomas cientos de veces. Lo he tenido todo el tiempo ante mí y no me he dado cuenta. Todo aquel que ha recibido radioterapia para tratar un cáncer sabe muy bien de qué se trata». «¿Radioterapia?» «Sí, ¿qué le sucede a esos pacientes?» «Sufren náuseas. Pierden sus fuerzas. Se les cae el pelo. Y sus glóbulos blancos disminuyen radicalmente. Y en todas las extrañas enfermedades que he tratado esta semana aparecen estos síntomas». Monterre lo miró con ojos como platos. «La espada de San Miguel es radiactiva. Piensa en eso. La exposición prolongada a la radiactividad mata las células de la médula. Básicamente impide la multiplicación celular. Deteriora el sistema inmunológico y hace de ti una presa fácil. Es por eso que los trabajadores de Talasa tenían todas esas enfermedades exóticas que me despistaron. Pero la falta de multiplicación celular hace que se detenga el proceso de cicatrización y provoca la caída del cabello. Mira qué lentamente ha cicatrizado mi propia mano. Una exposición intensa y prolongada produce osteoporosis y pérdida de dientes. Son síntomas semejantes a los del escorbuto. Y la radiactividad podría explicar también los problemas con los ordenadores. «¿Qué quieres decir? Las radiaciones esporádicas provocan el caos en los aparatos microelectrónicos». Monterre miró fijamente a Hatch, el rostro mojado por la lluvia y el agua de mar. «¿Pero por qué vamos a la isla con esta tormenta infernal?» Lo único que sabemos de la espada es que es radiactiva. Siempre ha estado guardada dentro de un estuche de plomo, y aún así ha matado a todos los que se le han acercado en los últimos 700 años. Solo Dios sabe lo que podría suceder si Neidlman la sacara de su cofre. No podemos permitir que lo haga». Cuando el barco salió del socaire de Burntgeat, las olas golpearon el casco del Plain Jane con fuerza brutal. Hatch aminoró la marcha y giró el timón para enfrentarse al revuelto mar en diagonal. El aire estaba lleno de agua pulverizada y espuma. Hatch miró la aguja de marear, corrigió el rumbo y examinó el Lorán. «¿Pero de dónde ha salido esa espada?» Preguntó Monterre, cogida con las dos manos a la borda, la cabeza gacha para evitar la lluvia. «Sólo Dios lo sabe. Pero sea lo que sea, está caliente como el infierno. De todas formas, yo no quiero». Hatch se interrumpió. Frente a ellos, en la oscuridad más alta que el barco, se veía una línea blanca. Por un momento se preguntó si sería una nave muy grande. Jesús murmuró, sorprendido por la tranquilidad de su propia voz. «Mira eso». No era un barco. Hatch se dio cuenta, con horror, de que era la espumosa cresta de una ola inmensa. «Ayúdame a aguantar el timón». Gritó. Monterre cogió el timón con las dos manos mientras Hatch se ocupaba del acelerador. El barco se elevó casi en vertical mientras Hatch aumentaba la velocidad, en un esfuerzo por mantenerlo a flote. Cuando los golpeó la cresta de la ola, se produjo una explosión de blanca espuma y se oyó un sordo rugido. Hatch contuvo el aliento y se preparó para resistir la masa de agua. Por un instante, el barco pareció suspendido dentro de la ola, y luego se liberó de repente y flotó sobre la cresta con un violento movimiento en tirabuzón. Hatch disminuyó la velocidad y el plane Jane descendió al seno de la ola. Hubo un instante de rara calma, con el barco protegido en la hondonada entre dos olas. Y luego se alzó otra vez ante ellos una nueva muralla de verde agua, coronada de espuma. «Cuando dejemos atrás la isla Wreck será aún peor». Gritó Hatch. Monterre no se molestó en responderle, aferrada al timón mientras otra ola zarandeaba el barco. Hatch miró la pantalla del Lorán y vio que una corriente los arrastraba hacia el sudeste a una velocidad de cuatro nudos. Corrigió el rumbo para compensar, con una mano en el acelerador y la otra en el timón. «El profesor tenía razón». Gritó Hatch. «Yo no habría podido arreglarme la City». El viento y la lluvia habían hecho que a Bonterre se le soltara el pelo que llevaba recogido bajo la gorra, y le caía sobre la espalda en una seductora maraña negra. El rostro de la joven estaba sonrosado, Hatch no sabía si de miedo o emoción. Otra gran ola se alzó amenazante y Hatch apartó sus ojos del rostro de Bonterre. «¿Y cómo harás para convencer a Neidelman de que la espada es radiactiva?» Preguntó la arqueóloga. Cuando instalaron la consulta, compraron toda clase de aparatos. Entre ellos, un radiómetro, que es un medidor de radiaciones usado por los radiólogos. En otras palabras, un contador Heiger de alta tecnología. Yo nunca lo puse en marcha. Si lo hubiera hecho, me habría vuelto loco. Todos esos excavadores enfermos, que salían del pozo cubiertos de lodo radiactivo. No importa cuánto deseen Neidelman la espada, no podrá negar la evidencia del radiómetro. Hatch oía a Estribor, por encima del ruido del viento y de su propia voz, el golpear distante de las olas en los acantilados de la isla Wreck. Cuando la dejaron atrás, aumentó la fuerza del viento. Ahora podía ver una gigantesca línea blanca, mucho más grande que cualquiera de las olas anteriores, que se alzaba amenazante sobre el Plain Jane. El barco descendió en la silenciosa hondonada y volvió a subir. Hatch, con el corazón retumbándole en el pecho, aceleró tan pronto como sintió que la ola comenzaba a elevarlos otra vez. «No te sueltes». Gritó cuando los alcanzó la cresta de la ola, y apuntó la proa directamente hacia la rugiente masa de agua. El Plain Jane fue lanzado con violencia al interior de un extraño y tenebroso mundo donde no había límites entre el aire y el agua. Y luego, de repente, ya estaban fuera. Pero cuando descendían a la hondonada entre dos olas, Hatch vio una segunda línea blanca que surgía de la oscuridad, rugiendo como un monstruo enloquecido. Hizo un esfuerzo para contener el pánico. De modo que la última ola gigante no había sido un fenómeno aislado, y todo iba a seguir igual durante los próximos seis kilómetros. Comenzó a sentir una sensación ominosa con cada sacudida del barco. Era una vibración rara, un tirón en la rueda del timón. Era como si el barco fuera de repente mucho más pesado, como si llevara un exceso de lastre. Le echó un vistazo a la popa. Las bombas de Sentina habían funcionado a tope desde que dejaron el puerto, pero el viejo Plain Jane no tenía un medidor de agua, y no había manera de saber cuánta agua había en la bodega sin medirla uno mismo. Isobel. Gritó, agarrado al timón y afirmándose con los pies en las paredes de la caseta. Ve a la cabina de atrás, abre la escotilla metálica del suelo y dime cuánta agua hay en la bodega. Monterre se quitó con la mano el agua de la cara e hizo un gesto de asentimiento. Cruzó luego a gatas la timonera y abrió la puerta de la cabina. Salió poco después y anunció. Está llena hasta la cuarta parte. Harch soltó un taco. Debían de haber golpeado contra algo que había abierto una brecha en el casco, y en medio de aquel oleaje, no había percibido el impacto. Miró la pantalla del Lorán. Estaban a cuatro kilómetros de la isla. Ya no podían volverse atrás, y posiblemente estaban aún demasiado lejos de la isla para conseguir llegar. Coge el timón. Gritó, voy a examinar la lancha. Aferrándose con todas sus fuerzas a la regala se arrastró hasta la popa. La lancha aún iba detrás, flotando como un corcho atado a una cuerda. Estaba relativamente seca, pues el Plain Jane la había protegido del mar. Pero, seca o no, Harch rogó a Dios que no tuvieran que usarla. Cuando Monterre le dejó otra vez el timón, advirtió que el barco estaba mucho más pesado, y le llevaba más tiempo por remontar las masas de agua que lo empujaban al fondo. «¿Estás bien?» Le preguntó Monterre. «Sí» dijo Harch, «¿Y tú?» «Estoy asustada». El barco volvió a hundirse en el seno de una ola, y Harch se preparó para la subida, la mano en la manivela del acelerador. Pero la subida no se produjo. Harch esperó. Y por fin comenzaron a subir, pero más lentamente. Por un momento pensó que quizá el Lorán no funcionaba bien y que ya estaban al socaire de la isla. Y entonces oyó un ruido sordo e inesperado. Ante ellos, imponente, rugiendo y gorgoteando como una criatura dotada de vida, se alzaba el Himalaya de todas las olas, coronada por una cresta de espuma. Monterre también la había visto. Ninguno de los dos dijo nada. El barco subió y subió en un instante que pareció durar una eternidad. Luego la ola les dio de lleno. El Plain Jane se zarandeó violentamente y quedó casi en posición vertical. Harch, agarrado al timón, sintió que el suelo se escapaba bajo sus pies. El agua de la bodega hacía escorar el barco. Y luego, la rueda del timón se aflojó de repente. Y Harch se dio cuenta de que el Plain Jane estaba zozobrando. La nave quedó de lado y comenzó a hundirse rápidamente, demasiado llena de agua para enderezarse. Harch miró hacia atrás. En la lancha también había agua, pero aún flotaba. Monterre, que seguía atentamente todos sus movimientos, hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Agarrados a la borda y sumergidos en el agua hasta la cintura, se dirigieron a duras penas hacia la popa. Harch sabía que esas olas monstruosas por lo general eran seguidas de otras más pequeñas. Tenían dos minutos, quizá tres, para subir a la lancha y abandonar el Plain Jane antes de que los arrastrara al fondo. Harch, agarrado a la regala, contuvo el aliento cuando el agua los cubrió una vez, y luego otra. Su mano tocó la barandilla de la popa, pero el perno que sujetaba la lancha estaba ya bajo el agua, demasiado hondo para cogerlo. Atienta se encontró el amarre. Soltó la barandilla y comenzó a tirar con todas sus fuerzas de la cuerda, luchando frenéticamente contra el tirón del agua hasta que chocó contra la proa de la lancha. Se arrojó dentro y cayó pesadamente al fondo. Se enderezó de inmediato y miró hacia atrás buscando a Bonterre. Continuaba agarrada a la popa. El Plain Jane estaba ahora casi completamente sumergido. Harch cogió la amarra y comenzó a empujar la lancha para acercarla al perno que la sujetaba al barco. Otra gran ola lo levantó. Se implinó, cogió a Bonterre por debajo de los brazos y la subió a la lancha. Cuando la ola pasó, el Plain Jane se dio la vuelta y comenzó a sumergirse en medio de un torbellino de burbujas. «Tenemos que soltarnos». Gritó Harch. Cogió el cuchillo que llevaba en el bolsillo y comenzó a cortar frenéticamente la amarra. La lancha se deslizó libre sobre las olas justo cuando el Plain Jane apuntaba con la popa al oscuro cielo y desaparecía en las profundidades. Bonterre, sin detenerse a pensarlo, cogió el achicador y comenzó a trabajar rápidamente para achicar el agua de la lancha. Él fue a popa e intentó poner en marcha el motor fuera borda. Se oyó una tos, un bufido, y luego un tenue carraspeo, apenas audible en medio del fragor del océano. Harch, con el motor marchando en vacío, comenzó a vaciar la lancha con el segundo achicador. Pero fue inútil. Sin el refugio de la mole del Plain Jane, la pequeña embarcación soportaba todo el peso de la tormenta, y entraba más agua de la que Harch y Bonterre podían achicar. «Tenemos que virar y ponernos en sentido contrario al mar» dijo Bonterre. «Tú achica, que yo conduciré la lancha». «Pero... ahora mismo...» Bonterre gateó hasta la popa, puso el pequeño motor en marcha y aceleró, girando la lancha hasta que quedó de costado. «¿Qué estás haciendo?» gritó Harch. «Tú achica». Fue la respuesta de ella. La popa de la lancha se hundió y el agua que llenaba la lancha se volcó hacia allí. Y precisamente cuando una gran ola avanzó sobre ellos, la joven aceleró de repente y la lancha se elevó sobre la superficie. Bonterre volvió a girar y navegó sobre la ola, como si lo hiciera sobre una tabla de surf. La maniobra contradecía todo lo que Harch había aprendido sobre navegación. Aterrado, dejó caer el achicador, y cuando la lancha avanzó más rápido, se agarró con las dos manos a la borda. «Sigue achicando». Monterre estiró el brazo hacia atrás y abrió la llave de paso de popa. La lancha se vació y avanzó a una velocidad aún mayor. «Nos mataremos». Chilló Harch. «No es la primera vez que hago esto. Cuando era niña hacía surf. Pero no con estas olas». La lancha pasó rasando entre dos olas, y la hélice emitió un desagradable chillido cuando comenzaron a ascender por el lomo de la ola siguiente. Harch, echado en el fondo de la lancha y agarrado a los dos lados, se dijo que debían ir a una velocidad de por lo menos 20 nudos. «Agárrate bien». Gritó Monterre. La lancha se deslizó de costado, saltó por encima de la cresta espumosa y quedó por un instante suspendida en el aire, ante el horror de Harch. Luego descendió sobre el lomo de la ola, y recuperó el equilibrio. «¿No puedes ir más despacio?» «Esto no funciona si se va despacio. Hay que hacer planear la lancha». «Pero no vamos en dirección a la isla. No te preocupes. En unos minutos daré la vuelta». Harch se sentó en la proa. Se daba cuenta de que Monterre trataba de permanecer el mayor tiempo posible en el seno de las olas, donde el viento no llegaba, transgrediendo la regla fundamental que establece que nunca se navega de lado en mar gruesa. Con todo, la velocidad mantenía la lancha estable, y le permitía a Monterre buscar el mejor lugar para cruzar las olas. Y otra gran ola se alzó ante ellos. Monterre hizo girar bruscamente el timón. La lancha saltó sobre la ola y la joven aprovechó para virar en redondo mientras descendían. «¡Santo Dios!» Gritó Harch, y se agarró desesperadamente al asiento. El viento perdió fuerza cuando por fin estuvieron al socaire de la isla. Aquí ya no aparecían las grandes olas de mar abierto, pero las aguas estaban muy revueltas y era muy difícil navegar con la pequeña lancha. «¡Retrocede!» Gritó Harch, «la corriente de resaca nos va a empujar lejos de la isla». Ella comenzó a contestarle, pero se interrumpió. «¡Mira las luces!» Gritó. A unos 300 metros el Cerberus parecía surgir de la tempestad, y las poderosas luces del puente y de la cubierta horadaban la oscuridad. Ahora giraba hacia ellos, como una blanca imagen salvadora, serena en medio del caos circundante. Harch pensó que quizá los habían visto. Sí, era evidente que sí. Sus instrumentos debían de haber captado el naufragio del Plain Jane, y ahora venían a rescatarlos. «¡Aquí! Estamos aquí!» Gritó Bonterre agitando los brazos. El Cerberus aminoró la marcha y se situó a babor de la lancha. Por un instante la gran masa del barco los protegió del viento y las olas. «¡Abran la escotilla de abordaje!» Gritó Harch. Esperaron unos instantes en silencio. El Cerberus continuaba inmóvil y silencioso. «¡Pasi, pasi!» Se impacientó Bonterre, «nos estamos congelando!» Harch oyó el zumbido de un motor eléctrico. Miró hacia la escotilla de entrada, esperando que se abriera, pero continuó cerrada e inmóvil. Un relámpago los iluminó fugazmente. Harch creyó ver una figura solitaria que los miraba desde el puente de mando. El ruido del motor continuaba. Y Harch vio entonces que el cañón lanzaarpones de cubierta giraba para apuntarles. «¡Bonterre, desconcertada, también lo estaba viendo!» «¡Grande mer de Dinoire!» Mascuró. «¡Da la vuelta, rápido!» Gritó Harch. Monterre viró a Estribor. Harch vio por el rabillo del ojo un destello azul. Se oyó un silbido y luego algo cayó ruidosamente al agua delante de ellos. Le siguió un estallido, y una torre de agua se alzó a seis metros de la lancha, la base iluminada por un feo color naranja. «¡Nos han disparado con un arpón explosivo!» Exclamó Harch. Hubo otro flash y otra explosión, aterradoramente cercana. La pequeña lancha cabeceó violentamente. Se alejaron del Cerberus y comenzaron a navegar otra vez en aguas revueltas. Hubo un estallido delante de ellos cuando otro proyectil dio en el agua. El agua les golpeó la cara, cayeron de espaldas y estuvieron a punto de irse a pique. Monterre, sin decirle una palabra, volvió a girar y se dirigió directamente hacia el Cerberus. Harch se volvió para gritarle que no lo hiciera, pero se dio cuenta entonces de lo que ella se proponía. En el último momento la joven hizo girar la lancha y la puso de costado, cuando ya golpeaban el casco del barco. Ahora estaban a la sombra del Cerberus, demasiado cerca para que pudieran atacarlos con el cañón lanzaharpones. «¡Pasaremos a toda velocidad junto a la popa y escaparemos!» Explicó Monterre. Harch se inclinaba hacia adelante para achicar el agua cuando vio en el agua una estrecha línea, que se dirigía hacia ellos restallando y zumbando. Curioso, se hirguió para verla mejor. La línea llegó a la proa de la lancha, y la punta de la embarcación se desvaneció en medio de una nube de aserrín y humo. Harch miró hacia el Cerberus, y vio a Strider que se inclinaba sobre la borda con un arma en la mano. La reconoció. Era una flechete, y les estaba apuntando. Antes de que Harch pudiera decir nada, Monterre aceleró violentamente. Se oyó un ruido parecido al que haría una máquina de coser infernal, y un disparo de flechete hendió el agua en el lugar donde habían estado un segundo antes. Después dejaron atrás el Cerberus, y ahora estaban de vuelta en medio de la tormenta, con la lancha cabeceando y el agua azotando la destrozada proa. El Cerberus, con un rugido de sus poderosos motores, comenzó a dar la vuelta. Monterre aceleró al máximo, y por poco vuelca al girar en dirección al muelle de la isla Ragia. Pero en aquel mar tan borrascoso la pequeña lancha no podía competir con la potencia y la velocidad del gran barco. Harch vio que el Cerberus comenzaba a cortar la distancia que los separaba. Un minuto más, y les cortaría la entrada a la isla, interponiéndose entre ellos y la cala donde se encontraban los muebles. Ve hacia los arrecifes. Si te montas sobre una ola, podrás pasar por encima. Esta lancha apenas si tiene treinta centímetros de calado. Monterre corrigió el rumbo de la lancha. El Cerberus continuaba acercándose, inexorable, en medio de la tormenta. Engáñalos, hazles creer que cambiaremos el rumbo cuando lleguemos a los arrecifes. Monterre llevó la lancha paralela a los arrecifes, justo afuera de la rompiente. «Cree que ya nos ha acogido». Dijo Harch cuando el Cerberus giró para seguirlos. Se oyó otra explosión, y por un instante Harch respiró agua salada. Miró hacia abajo, y vio que un arpón les había volado media borda a babor. «Pasa los arrecifes con la próxima ola, no tenemos otra escapatoria». Gritó. Continuaron en paralelo a los arrecifes durante un instante, hasta que Harch gritó. «Ahora». Cuando Monterre lanzó la destrozada lancha al hirviente remolino de agua que cubría los arrecifes, hubo otra gran explosión. Harch oyó un extraño crujido y fue arrojado violentamente fuera de la lancha. Se debatió en aquel caos de aguas revueltas, trozos de tablones que flotaban y rumor sordo de burbujas. Sintió que se hundía, que algo lo atraía hacia el fondo del mar. Y tras unos breves momentos de terror, comenzó a sentirse muy, muy tranquilo. 47. Buddy Clay resbaló en un montón de algas, se golpeó la pantorrilla, y estuvo a punto de pronunciar el nombre de Dios en vano. Las rocas de la costa estaban cubiertas de algas y eran muy resbaladizas. Decidió que era mejor avanzar a rastras. Le dolía todo el cuerpo, tenía las ropas destrozadas y el dolor de la nariz era el peor que había sufrido jamás. Además, estaba helado. Con todo, se sentía más vivo que nunca, mucho más que en los últimos años. Había olvidado esta sensación, esta intensa exaltación espiritual. El fracaso de la protesta ya no importaba. En verdad, no había sido un fracaso, puesto que le había conducido a la isla. Los designios de Dios son misteriosos, pero era evidente que él le había traído hasta la isla Ragged con un propósito. Él tenía aquí una misión, algo de fundamental importancia. Aún no sabía en qué consistía esa misión. Pero estaba seguro de que en el momento oportuno, le sería revelado. Se arrastró más allá de la marca de la marea alta. Aquí era más fácil andar, y Clay se puso de pie y tosió hasta expulsar el agua que aún le quedaba en los pulmones. Con cada acceso de tos, un dolor punzante le atravesaba la nariz rota. Pero al pastor no le importaba el dolor. ¿Qué había dicho San Lorenzo cuando los romanos lo asaban en una parrilla? «Dan la vuelta, señor. Hásame del otro lado». Cuando era niño, y los otros chicos leían novelas de aventuras y del oeste, la lectura preferida de Clay era el libro de los mártires, de Foxe. En la actualidad, y a pesar de ser pastor de la iglesia congregacional, no veía nada malo en poner como ejemplo la vida de santos católicos, y con más frecuencia aún, su muerte. Era gente bendecida con una visión, y también con el valor para llevarla a cabo, no importa el precio que hubieran de pagar. Clay estaba seguro de que él también tenía valor. Lo que le había faltado en los últimos tiempos era la visión. Ahora tenía que encontrar refugio, conseguir entrar en calor, y rezar para que le fuera revelado lo que debía hacer en la isla. Sus ojos recorrieron la costa, gris contra un cielo negro, azotada por la furia de la tormenta. A la derecha entrevió las grandes rocas, que los pescadores llamaban lomos de ballena. Un poco más lejos estaba la zona desecada por el dique construido por Talasa. Pero el suelo no estaba completamente seco. El pastor observó con satisfacción que las olas golpeaban continuamente contra el dique. Había unos cuantos puntales doblados, y una de las placas de cemento reforzado se había deformado. Cada golpe de las olas arrojaba grandes cantidades de agua y espuma por encima del muro de contención del dique. Clay caminó por la rocosa playa y encontró cobijo junto al gran terraplén, debajo de unos árboles. Pero incluso aquí la lluvia era muy fuerte, y apenas dejó de moverse comenzó a temblar de frío. Se puso de pie y caminó a lo largo de la base del terraplén, buscando un refugio mejor. No vio nada ni oyó a nadie. Puede que, después de todo, la isla estuviera desierta. Quizá la tormenta había obligado a los saqueadores a huir, como huyeron los mercaderes del templo. Llegó hasta el extremo de la isla. Se oía muy alto el ruido de las olas que batían contra los acantilados. Clay siguió caminando y rodeó la punta de la isla. Le llamó la atención una cinta amarilla, igual a las que usa la policía para acordonar una zona prohibida al paso, uno de cuyos extremos se había soltado, y era agitada por el viento. Siguió caminando. Detrás de la cinta, una abertura apuntalada con tres vigas de un metal brillante conducía al interior del terraplén. Clay esquivó la cinta, agachó la cabeza y se introdujo por la abertura. Adentro casi no se escuchaba el ruido de las olas, y el lugar estaba seco y resguardado del viento. No estaba exactamente tibio, pero al menos no hacía tanto frío. Clay buscó en los bolsillos su pequeña provisión para situaciones de emergencia. La linterna, la caja de plástico hermética para las cerillas, y un botiquín de pequeños auxilios en miniatura. Dirigió el rayo de luz sobre las paredes y el techo. Se encontraba en una pequeña cámara que se estrechaba luego para seguir en un túnel. Aquello era muy interesante, y le hacía sentir mucho mejor. Había sido conducido a ese lugar, en cierta forma, y no dudaba de que estaba conectado con el resto de los túneles que horadaban el subsuelo de la isla. Clay temblaba cada vez más, y decidió que lo primero era encender un fuego para entrar en calor y secar sus ropas. Recogió unas cuantas maderas y trozos de leña que el mar había arrastrado hasta el interior de la cueva, destornilló la tapa de la caja de plástico, y cogió una cerilla completamente seca. Sonrió satisfecho. Siempre que se embarcaba, desde que vino a vivir a Stormhaven, llevaba consigo esta caja impermeable para cerillas. Claire se había burlado de su costumbre, claro está, y aunque sus pullas eran amables y cariñosas, le habían amargado interiormente, en esa parte de sí mismo que no permitía que nadie conociera. Y ahora, la caja de cerillas iba a desempeñar un papel en su destino. Al poco rato, una pequeña hoguera arrojaba sombras movedizas sobre las paredes de la cueva. La tormenta rugía afuera, pero no penetraba en el refugio de Clay. El dolor de la nariz se había convertido en un latido sordo y continuo. Clay se arrimó al fuego y se calentó las manos. Sabía que pronto, muy pronto, le sería revelada la misión tan especial que le había sido asignada. 48. Isabel Bonterrey miró desesperada hacia uno y otro lado de la costa rocosa. La playa estaba llena de bultos que, en la oscuridad, podían ser el cuerpo de Malin Hatch. Pero cuando se había acercado para investigar, no eran más que rocas. Luego dirigió la mirada hacia el mar. Desde donde estaba podía ver el Griffin, el barco de Neidleman, anclado cerca de los arrecifes, capeando como podía el temporal. Un poco más lejos de la costa se divisaba la elegante silueta del Cerberus, con todas las luces encendidas. Las olas finalmente lo habían liberado de los arrecifes donde había encallado. Estaba poco menos que a la deriva, y la fuerte corriente lo llevaba mal adentro. También estaba ligeramente escorado, y era probable que hiciera agua por alguna brecha del casco. Hacía unos minutos habían bajado una lancha y alguien había salido disparado rumbo al muelle del campamento base. No sabía si el que conducía la lancha era Stritter, pero se daba cuenta de que por moderno que fuera el Cerberus, era imposible que una persona lo pilotara y disparara el cañón lanzaharpones al mismo tiempo. Y eso quería decir que aquello no había sido obra de un loco solitario. Stritter había tenido ayuda. La joven se estremeció e intentó abrigarse con el empapador chubasquero. Aún no había señales de Hatch. Si había sobrevivido a la destrucción de la lancha, cabía la posibilidad de que el mar lo hubiera traído hasta esta playa. Pero ahora estaba segura de que no se había salvado. El resto de la costa era muy abrupto, y azotado por un mar furioso. La joven reprimió como pudo el terrible pesar que le oprimía el pecho. Tenía que terminar lo que habían comenzado, costase lo que costase. Se dirigió hacia el campamento base por el camino más largo, en paralelo a la costa. El viento soplaba con renovada furia y arrojaba blancos copos de espuma tierra adentro. El rugir del mar en los arrecifes era tan estruendoso, tan incesante, que Bonterre apenas se oía el ruido de los truenos. Se aproximó lentamente a las casetas. La torre de comunicaciones estaba a oscuras, y las antenas de microondas, sueltas, ondeaban en el viento. Uno de los dos generadores de la isla no funcionaba, mientras el otro traqueteaba y se estremecía en su andamio de hierro como si fuera un organismo vivo, protestando ante la sobrecarga. Isobel se deslizó entre el generador apagado y los tanques de combustible, y observó cuidadosamente el campamento. En el centro se veían una serie de rectángulos iluminados. Eran las ventanas de Isla 1. Siguió avanzando cautelosamente entre las casetas, manteniéndose en la sombra. Cuando llegó a Isla 1, espió por la ventana. En el centro de mando no había nadie. Fue luego rápidamente hasta el dispensario y miró por la ventana. Aquí tampoco había nadie. Intentó abrir la puerta, y soltó un taco cuando comprobó que estaba cerrada con llave. Se dirigió entonces a la parte trasera de la caseta, cogió una piedra y rompió el cristal de la ventana, sabía que era imposible que la oyeran con el ruido de la tormenta. Metió la mano por el agujero, y abrió la ventana desde dentro. Entró en la pequeña sala que Hatch había preparado para atender situaciones de emergencia. La estrecha camilla no había sido usada, y la sábana blanca estaba tan inmaculadamente limpia y planchada como el día que la instalaron. Isabel recorrió la habitación y revolvió en los cajones buscando un revólver, un cuchillo, un arma cualquiera. No encontró más que una pesada linterna. La encendió, y apuntando con la luz al suelo, fue hacia la parte delantera de la caseta. A un lado estaba el despacho de Hatch, y frente a él un pasillo que conducía a la sala de espera. En un extremo del pasillo había una puerta con un letrero. Suministros. Estaba cerrada con llave, pero parecía muy endeble, hecha en contrachapado. Dos puntapiés bien dados la partieron por la mitad. Tres de las cuatro paredes del pequeño cuarto estaban ocupadas por vitrinas. Las medicinas estaban en la parte superior, y en los estantes de abajo se hallaba el resto del material médico. Monterre no sabía cómo era un contador Heiger. Lo único que sabía era que Hatch había hablado de un radiómetro. Rompió el cristal de la vitrina más cercana con la linterna y buscó en los cajones, desparramando el contenido por el suelo. Nada. Hizo lo mismo con la segunda vitrina, y se guardó algo en el bolsillo. En el cajón de abajo encontró un pequeño maletín de nylon negro con el logo de la empresa Radmetrics. Dentro había un extraño aparato con manecillas plegables y una correa de cuero. En la cara superior tenía una pantalla y un pequeño teclado, y algo semejante a un micrófono salía de la parte delantera. Isabel buscó el botón de encendido y lo apretó, rogando que la batería estuviera cargada. Se oyó un pitido y en la pequeña pantalla apareció un mensaje. Radmetrics Systems Incorporated. Sistema de control y localización de radiaciones. 2. Running Radmetrics Reléase 3 o 2. Ah. Software bienvenido, ¿usuario necesita ayuda? Sí, no. Sí, toda la ayuda posible dijo por lo bajo Isabel, y apretó la tecla S. En la pantalla aparecieron una serie de instrucciones. La joven las leyó rápidamente, pero se dio cuenta de que era una pérdida de tiempo intentar aprender el funcionamiento. Las baterías funcionaban, pero no había manera de saber si tenían suficiente carga. Guardó el radiómetro en su funda y volvió a la consulta de Hatch. De repente se quedó inmóvil. Había oído un ruido que no era propio de la tormenta. Parecía el disparo de un revólver. Se puso el radiómetro al hombro y salió por la misma ventana por donde había entrado. 49. Hatch yacía sobre las rocas, amodorrado y tranquilo, con el agua lamiéndole el pecho. Una parte de su mente estaba un tanto irritada porque le hubieran arrancado del regazo del océano. La otra parte, pequeña pero que comenzaba a crecer, estaba horrorizada ante lo que pensaba la primera parte. Hatch estaba vivo. De eso estaba seguro. Vivo, con todo el dolor y desdicha que aquello traía aparejado. No sabía cuánto tiempo hacía que estaba allí tirado. Ahora comenzaba a ser consciente de lo mucho que le dolían los hombros, las rodillas, las piernas. Tenía las manos y los pies entumecidos por el frío, y sentía la cabeza pesada. La segunda parte de su mente, la parte que decía que era bueno estar vivo, le ordenaba ahora que saliera de una vez del agua y subiera a la playa. Aspiró una bocanada con más agua que aire, le dio un ataque de tos. Comenzó a levantarse, pero las piernas no lo sostuvieron y cayó de nuevo sobre las mojadas rocas. Se arrastró unos metros y consiguió salir del agua. Ahora estaba sobre una gran roca de granito, y la sentía fría y suave debajo de su mejilla. Fue recuperando poco a poco la memoria. Recordaba a Neidleman, y la espada, y por qué había regresado a la isla. Recordaba el accidentado viaje, el naufragio del Plain Jane, la lancha, Striter. Striter. Se sentó. Y Sobel también iba en la lancha. Se levantó, tambaleándose, volvió a caer y se levantó una vez más, empeñado ahora en salir de allí. Él había caído por la popa, y las corrientes lo habían arrastrado hasta esta costa rocosa, al extremo de la isla. Un poco más adelante, recortados contra el cielo, vio los peñascos que custodiaban el campamento pirata. Monterre debía de haber salido más cerca de la playa. Si es que había conseguido salvarse. Se le hacía insoportable la idea de que la joven hubiera muerto. Avanzó a los tumbos, gritando el nombre de Monterre. Después de un momento se detuvo para mirar alrededor, y se dio cuenta de que, en su confusión, iba en dirección a los peñascos, y se estaba alejando de la playa. Trepó tambaleándose por la pendiente, y se volvió para mirar hacia el mar. No había señales de Monterre, ni tampoco se veían los restos de la lancha. Más allá de la playa, el océano batía sin cesar contra el dique, y cada golpe de las olas hacía que el agua se filtrara con fuerza por una telaraña de grietas. Una luz fugaz pareció avanzar por la playa. Miró otra vez y ya no vio nada. Un relámpago, que se reflejaba en las rocas. Comenzó a descender la pendiente. Y en ese instante volvió a ver la luz, esta vez más cerca, que avanzaba lentamente. Después el blanco rayo de luz de una lámpara halógena hendió la oscuridad. Iba de acá para allá en la playa, y comenzó a recorrer los peñascos. Hatch, instintivamente, retrocedió para escapar a la búsqueda. Pero la luz le dio en los ojos, cegándolo. Hatch se tiró al suelo y comenzó a trepar por las rocas agatas. La luz recorrió el suelo, muy cerca de él, buscándolo. Y Hatch vio que su sombra se alzaba frente a él. Ya le habían descubierto. Volvió a oír el mismo ruido que cuando estaban cerca del Cerberus. Parecía como si unas gigantescas agujas hicieran punto. Unas pequeñas nubéculas de lodo y tierra estallaron a su derecha. Stritter estaba detrás y le disparaba con la flechete. Hatch rodó rápidamente hacia la izquierda e intentó con desesperación llegar a la cima del peñasco. Volvió a oírse el traqueteo metálico, y cientos de clavos de tunsteno se clavaron en el lugar que había ocupado segundos antes. Se arrastró hasta la cima del risco y se arrojó por el terraplén del lado opuesto, resbalando sobre la hierba mojada. Se puso de pie y miró alrededor. No había ningún árbol que pudiera servirle de refugio, sólo un prado donde estaría absolutamente al descubierto, y luego la colina que llevaba hacia Orchank. Desde donde estaba veía el cobertizo donde se guardaban las herramientas y equipos que Bonterre había usado para los trabajos de campo, y al lado se abría una fosa rectangular. Era la tumba de los piratas. La mirada de Hatch se demoró en el cobertizo. Podía esconderse adentro, o quizá debajo. Pero sería el primer lugar donde Strider lo buscaría. Dudó un instante. Después corrió a través del prado y saltó dentro de la tumba. Trastabilló por el impacto de la caída. La tumba tenía aproximadamente un metro de profundidad, pero recuperó enseguida el equilibrio. La luz de un relámpago iluminó fugazmente el lugar. Habían retirado algunos esqueletos de la fosa común, pero la mayoría permanecía in situ, cubiertos con telas impermeables. La excavación debía finalizar la próxima semana, y Bonterre sólo había retirado los esqueletos que necesitaba para obtener una selección representativa. El retumbar de un trueno lo lanzó nuevamente a la acción, y se arrastró debajo de uno de los encerados. Sintió un objeto duro y punzante que le molestaba. Removió la tierra con la mano y sacó un trozo de hueso. Lo apartó y se quedó inmóvil, a la espera. Se oyó el ruido de un pie que se hundía en el lodo. Hatch contuvo el aliento. La puerta del cobertizo se abrió con un rechinar de goznes. Después, silencio. Ruido de pasos otra vez, primero lejos y luego más cerca. Una respiración fuerte y acompasada, a unos tres metros de distancia. El clic de un arma que se prepara para disparar. Y Hatch supo que no había engañado a Stritter. La flecha te ladró, y el suelo de la moléculas de polvo y arena, y fragmentos de huesos que volaban por el aire. Hatch vio de reojo cómo el encerado se agitaba bajo el impacto de cientos de pequeños clavos, y los huesos se deshacían. Las mortales hileras de agujas estaban cada vez más cerca, y Hatch se dio cuenta de que no tenía más de un par de segundos para decidir qué hacer. El arma tosió una vez más. Después se oyó un ruido metálico, como un tintineo, y Hatch decidió arriesgarse. Se puso de pie y cubierto por el encerado, salió de un salto de la tumba y corrió en la dirección donde había oído el ruido. Chocó con Stritter, y lo hizo caer de espaldas en el lodo. La flecha te también cayó al suelo, junto con un bote de proyectiles y una linterna que rodó por la hierba. Stritter se debatía frenético debajo del encerado. Hatch le dio un rodillazo en donde supuso estaba la entrepierna, y fue recompensado por un grito de dolor. Hijo de perra. Gritó Hatch, y se le echó encima y comenzó a golpearlo a través del encerado, jodido hijo de perra. De repente, algo lo golpeó con fuerza en la mandíbula y Hatch sintió que le crujían los dientes. Se echó hacia atrás, mareado. Stritter seguramente le había dado un cabezazo. Hatch volvió a arrojarse sobre el encerado, pero Stritter era muy fuerte para su estatura, y Hatch se dio cuenta de que en cuestión de segundos se habría desembarazado de la tela impermeable. Se lanzó entonces sobre los proyectiles y los arrojó lejos, a la oscuridad. Y luego, mientras Stritter se ponía de pie y se libraba del encerado, Hatch fue por la linterna. Stritter se llevó la mano a la cintura y sacó una pequeña automática. Hatch, sin detenerse a pensarlo, apagó la luz de un pisotón. La oscuridad los envolvió y se oyó un disparo. Hatch echó a correr en zigzag por el prado y subió por la colina del centro de la isla, quería llegar al laberinto de senderos que se extendía desde allí. Un relámpago iluminó a Stritter, cien metros más abajo. El hombre vio a Hatch y echó a correr hacia él. Hatch fue hacia el pozo. Primero por un sendero y luego por otro, confiando en su intuición para mantenerse dentro de los límites de las cintas amarillas. Oía detrás de él los pasos y la respiración agitada de Stritter. Cuando llegó a lo alto vio las luces de Ortshan que atravesaban la niebla. Se dirigió hacia allí, pero luego cambió de rumbo. Se había dado cuenta de que si se acercaba a la luz sería un blanco perfecto para Stritter. Hatch se preguntó qué hacer. Podía bajar hasta el campamento base, e intentar despistar a Stritter entre las edificaciones. Pero allí podrían atraparlo con facilidad. Y tenía que librarse lo antes posible de Stritter. Se dio cuenta de que no iba a poder hacerlo mientras se mantuviera en la superficie. Había un túnel, el Boston, que descendía en una pendiente suave. Y si recordaba bien, desembocaba en el pozo de agua. Se lo había mostrado Neidlman la primera vez que exploraron la construcción de Macalian. No había tiempo que perder. Echó una mirada a las luces de Ortshan para orientarse, y giró por otro sendero. Aquí estaba el pozo Boston, detrás de las cintas de seguridad. Un agujero negro en cuyos bordes crecía la maleza. Hatch pasó por debajo de las cintas y permaneció de pie junto a la entrada del pozo Boston. Estaba muy oscuro, y la lluvia le entraba en los ojos. Una pendiente suave. En la oscuridad, aquello más bien parecía un descenso en vertical. Hatch, mirando el interior del túnel, vaciló. Se oyó un ruido de paso sobre uno de los puentecillos metálicos. Hatch se cogió al delgado tronco de un cerezo silvestre y se deslizó dentro del pozo, intentando encontrar en las resbaladizas paredes en que apoyar los pies. Pero no lo había. Las raíces del arbusto cedieron y Hatch sintió que caía al vacío. Fue una caída aterradora, pero corta, y dio enseguida contra el fondo lleno de lodo. Se puso de pie, conmovido pero ileso. No veía más que un pequeño trozo de cielo sobre su cabeza, un fragmento borroso de un color oscuro, pero menos negro que el túnel. Pero Hatch percibió, o creyó percibir, una silueta que se movía en el borde. Se oyó un estallido ensordecedor, seguido por un fogonazo muy brillante. Luego hubo otro estallido, y una bala golpeó contra la pared del pozo, a pocos centímetros de la cabeza de Hatch. Empezó a correr por el túnel. Sabía lo que estaba haciendo Streeter. Usaba el destello del primer disparo para apuntar mejor en el segundo. La pendiente del túnel era pronunciada, y Hatch sintió que resbalaba. Comenzó a perder pie mientras corría, e hizo un esfuerzo para no descender sin control en aquella oscuridad tan total. Después de unos segundos aterradores, la pendiente disminuyó lo bastante como para que pudiera afirmarse mejor en el suelo, y se detuvo. Permaneció un instante en medio del húmedo frío del túnel, escuchando, e intentando controlar su agitada respiración. Seguir corriendo a ciegas era suicida. El túnel podía estar lleno de pozos, o de galerías secundarias. Oyó un ruido sordo a sus espaldas, y luego unos pasos. Hatch tanteó la pared. Su mano tocó el resbaladizo encofrado y comenzó a descender otra vez tan rápido como pudo. Hizo un esfuerzo para mantener la calma y la razón. Strider iba a seguir disparando. Seguramente serían otros dos ciros, como antes. Pero su estrategia podía serle útil a Hatch, pues a la luz del primer disparo podría ver qué había más adelante. Claro que el segundo disparo sería mortal. El primer disparo llegó casi como una respuesta a sus pensamientos, y el eco, dentro de los estrechos confines del túnel, fue ensordecedor. Hatch se arrojó al suelo y la segunda bala se hundió en el encofrado, muy cerca de él. A la luz del fogonazo vio que el túnel continuaba descendiendo sin obstáculos. Se puso de pie y corrió a ciegas, los brazos delante, resbalando y dando tras pies. Tras seguir un buen rato, se detuvo y tanteó nuevamente hasta encontrar la pared. Aguzó el oído. Strider aún iba tras él, solo que ahora se movía con más cautela. Si consiguiera despistarlo, quizá podría llegar al punto en que el pozo Boston desembocaba en el pozo de agua. Neidlman debía de estar allí. El capitán seguramente no sabía nada de Strider. El capataz había enloquecido. Era la única explicación posible. Si pudiera llegar al pozo de agua. Dispararon otra vez, y desde mucho más cerca de lo que Hatch esperaba. Se hizo a un lado, y el segundo disparo estuvo a punto de dar en el blanco. Vio que un poco más adelante el túnel se bifurcaba. A la izquierda se abría un estrecho pasadizo que parecía terminar en un hoyo negro. Hubo un tercer disparo, luego un cuarto, y algo le desgarró la oreja. Le había dado. Se tocó la cara. Estaba mojada por la sangre de la herida de la oreja. Echó a correr por el pasadizo, y se detuvo lo más cerca del hoyo que pudo. Después se aplastó contra la pared y esperó, los músculos en tensión. Cuando viera el próximo fogonazo, se arrojaría sobre Strider y lo tiraría al hoyo. Hasta era posible que Strider, sin darse cuenta de que Hatch estaba agazapado contra la pared, siguiera corriendo y cayera él solo dentro de la fosa. En medio de la profunda e impenetrable oscuridad, Hatch oyó unos golpecitos muy suaves, apenas más fuertes que los latidos de su corazón. Era Strider, que tranteaba la pared. Hatch esperó. Ahora lo oía respirar. Strider se mostraba muy cuidadoso con los proyectiles. Debían de quedarle muy pocos. Quizá podría forzarlo a, de subido, hubo un fogonazo y se oyó el retumbar del disparo. Hatch se arrojó sobre Strider. Tenía que impedir que disparara por segunda vez. Y en ese instante, sintió un terrible golpe en la cabeza. Una luz inmensa lo encegueció, borrando todos sus pensamientos, borrando absolutamente todo. 50. Monterre, ocultándose tras las rocas, fue desde el campamento base hasta el estrecho sendero que ascendía hasta el centro de la isla. La joven comenzó a subir con sigilo, deteniéndose a cada rato para escuchar si alguien la seguía. Lejos del campamento base estaba muy oscuro. Tanto, que a veces tenía que tantear en busca de las cintas amarillas, rotas por la tempestad y agitadas por el viento. El sendero subía primero y luego descendía, siguiendo los contornos de la isla. Y sobre él estaba calada hasta los huesos. El sendero volvió a subir, y la joven se detuvo un instante en lo alto. A unos cuantos cientos de metros más adelante se erguía la estructura esquelética de Orchank. Un trío de luces brillaba en lo alto, y las ventanas parecían cuadrados de luz dibujado sobre la negrura de la noche. El vehículo todoterreno estaba aparcado a un lado, con dos grandes bidones metálicos vacíos en la parte trasera. Debajo de la torre se veía la oscura boca del pozo de agua. Pero una luz fantasmada ascendía desde las profundidades. Desde donde estaba, y a pesar del ruido de la tormenta, Monterre podía oír el traqueteo de las máquinas y el zumbido de los acondicionadores de aire. Por las ventanas de Orchank se veía una sombra oscura que se movía en el interior. La joven avanzó con cautela, medio agachada, y utilizando la maleza como cobertura. Cuando estaba a unos treinta metros de la torre, se detuvo otra vez, oculta detrás de un matorral de rosas silvestres. Desde aquí podía ver mucho mejor el interior de Orchank. Había alguien, pero estaba de espaldas, y Monterre esperó. Cuando se acercó a la luz, vio que era Rankin, el geólogo. Al parecer, estaba solo. Pensó que quizá Rankin supiera cómo usar el radiómetro. Claro que antes tendría que contárselo todo. Strider había intentado matarlos. ¿Por qué? Es verdad que el capataz había odiado a Hatch desde el primer día, pero eso no era motivo suficiente. Además, Strider no parecía un tipo capaz de actuar movido por un impulso. Claro que Hatch trataba de detener las excavaciones. ¿Tendría aliados Strider? Monterre no podía imaginarse que Rankin, un hombre sincero y amistoso, fuera cómplice de un asesinato. En cuanto a Neidelman. No quería ni pensarlo. Hubo varios relámpagos seguidos por un trueno ensordecedor. Se oyó un fuerte crujido que venía del campamento base, y el último generador dejó de funcionar. Las luces de Orchank se apagaron, pero un segundo después las baterías de emergencia comenzaron a funcionar y la torre de control volvió a iluminarse. Monterre apretó el radiómetro contra su cuerpo. No podía esperar más. Tenía que actuar, aun corriendo el riesgo de equivocarse. 51. Hatch despertó con la cara hundida en el barro. Le dolía la cabeza y algo le apretaba la espalda sin darle tregua. Y sentía el frío acero del camión de un revólver contra la oreja herida. No había recibido un tiro, pero su perseguidor lo había tumbado de un golpe en la cabeza. Oiga, Hatch, la persecución ha sido muy divertida, pero el juego se ha terminado. Susurró Strider, y pareció querer taladrarle el oído con el cañón del revólver. Y usted es el perdedor. ¿Lo ha entendido? Strider le echó la cabeza hacia atrás cogiéndolo por el cabello. Respóndame sí o no. Sí dijo Hatch con voz ronca, medio ahogado por el lodo. No se mueva ni estornude, a menos que yo se lo ordene, o le hago papilla los sesos. Sí repitió Hatch, haciendo un esfuerzo por recuperar algo de su antigua energía. Se sentía helado y medio muerto. Ahora nos vamos a poner de pie, suavemente y sin movimientos raros. Si resbala en el barro, es hombre muerto. Hatch se puso de rodillas, y después de pie, lenta y cautelosamente. Intentó sobreponerse al dolor de cabeza. Le diré lo que vamos a hacer se oyó la voz de Strider. Volveremos a la bifurcación y luego descenderemos por el pozo Boston. De manera que empiece a caminar. Despacio. Hatch avanzaba poniendo un pie delante del otro con mucho cuidado para no tropezar en la oscuridad. Llegaron a la bifurcación y luego descendieron por el túnel principal, tanteando todo el tiempo la pared. Hatch pensó que no era imposible escapar. La oscuridad era impenetrable, y todo lo que tenía que hacer era dejar atrás a Strider. Pero el revólver le taladraba el oído, y estaba aturdido por el dolor de cabeza. Se preguntó por qué Strider no lo había matado. Continuaron descendiendo lentamente, y Hatch comenzó a dudar de que Strider conociera bien el pozo Boston. Había muy pocos túneles horizontales en la isla, y casi todos estaban atravesados por pozos. ¿Hay algún otro pozo en este túnel? Preguntó al cabo de un rato. Si lo hay, usted será el primero en enterarsele respondió Strider con una risa áspera. Después de caminar en la oscuridad durante un rato que pareció eterno, con la duda de si el próximo paso lo lanzaría al vacío, Hatch vio al fondo un suave resplandor. El túnel describía una suave curva, y luego se divisaba una abertura profusamente iluminada y se oía el ruido de los motores. Strider lo empujó para que se diera prisa. Hatch se detuvo en el lugar donde el túnel desembocaba en el pozo de agua. Enceguecido después de pasar tanto rato en la oscuridad, tardó unos segundos en darse cuenta de que sólo estaban encendidas las luces de emergencia de la escalera de titanio. Otro agudo dolor en la oreja, y Strider lo obligó a caminar por el andamio de metal que conectaba el pozo Boston con la escalera. Strider apretó las teclas de un teclado numérico atornillado a un lado de los rieles del ascensor. Se oyó un zumbido en lo alto, y un momento después vieron el ascensor que bajaba lentamente hasta detenerse Junio Tualandavio. Strider empujó a Hatch para que subiera primero. Cuando descendían, Hatch sintió un acreedor a humo y a metal recalentado que se mezclaba con el habitual olor a podrido del pozo. La escalera terminaba en la base del pozo de agua, que allí era mucho más estrecho. El aire estaba muy cargado, a pesar de los sistemas de ventilación. En el centro se veía la boca del nuevo pozo, recientemente excavado, que permitía acceder a la cámara del tesoro. Strider le hizo señas a Hatch de que bajara por la escalera. Hatch agarrado a la barandilla, descendió por la compleja estructura de titanio. Desde abajo llegaba el ruido de los sopletes de aceptileno. Y luego Hatch se encontró de pie en el fondo del pozo, en el corazón de la isla. Strider se dejó caer al suelo detrás de él. Hatch vio que ya habían dejado al descubierto una gran placa de hierro herrumbrada. La miró fijamente, y abandonó toda esperanza. Gerard Neidelman, arrodillado ante la placa de metal, cortaba con un soplete de aceptileno un cuadrado de unos 90 centímetros. Habían soldado un perno a la placa, y la habían sujetado mediante un cable al cubo. Magnussen estaba en un rincón del pozo, los brazos cruzados sobre el pecho, y miró a Hatch con una mezcla de odio y desprecio. Cuando Neidelman apagó la llama del soplete se oyó un fuerte silbido. El capitán se puso de pie, se levantó la visera y miró fríamente a Hatch. Tiene muy mal aspecto dijo. Y luego, mirando a Strider, ¿dónde lo ha encontrado? Había vuelto con Monterre a la isla. Lo he capturado en el pozo Boston. ¿Y Monterre? Su lancha se destrozó contra los arrecifes. Es muy poco probable que sobreviviera. Ya veo. Es una lástima que Isobel se complicara en esto. Pero usted ha hecho lo que debía, Strider. El otro se ruborizó ante el elogio. ¿Me puede dejar su pistola un momento, capitán? Neidelman sacó la pistola de su cinturón y se la atendió con una mirada interrogativa. Strider apuntó a Hatch con ella, y le dio su propia pistola a Neidelman. ¿Podría cargarla, señor? Me he quedado sin balas. Miró luego a Hatch con una sonrisa malévola. Ha perdido su oportunidad, doctor, y no tendrá otra. Gerard, por favor, escúcheme le pidió Hatch a Neidelman. El capitán cargó la pistola y se la puso en el cinturón. ¿Que le escuche? Lo he hecho durante semanas, y ya empieza a aburrirme. Neidelman se quitó la visera y se la dio a Magnussen. Sandra, siga usted con el soplete, por favor le dijo. Tenemos baterías para unas dos horas, o a lo sumo tres, y no podemos perder ni un minuto. Tiene que escucharme insistió Hatch. La espada de San Miguel es radiactiva. Es un suicidio abrir esa cámara. Una expresión de cansancio apareció en el rostro de Neidelman. Usted nunca se da por vencido, ¿verdad? ¿No le bastaba con mil millones de dólares? Por favor, olvídese por un momento del tesoro le urgió Hatch. Piensen lo que ha pasado en esta isla. La radiactividad lo explica todo, los problemas con los ordenadores, los fallos en los sistemas informáticos. Las emanaciones radiactivas que escapaban ocasionalmente de la cámara del tesoro causaban las anomalías que nos describía Warner. Y también las raras enfermedades que han sufrido los trabajadores. La radiación afecta al sistema inmunitario, disminuye los glóbulos blancos y las infecciones oportunistas atacan al organismo. Y apostaría a que los casos más graves se han dado entre los hombres que descendían al pozo todos los días a cavar, y a instalar el encofrado y la escalera de titanio. El capitán lo miró con una expresión indescifrable. La exposición a las radiaciones provoca la caída del pelo y la pérdida de los dientes, algo que hemos observado en los esqueletos de los piratas. ¿Qué otra cosa podría haber causado la muerte de todos los hombres que encontramos en la fosa común? En los esqueletos no había indicios de violencia. ¿Y por qué se dieron tanta prisa en marcharse los hombres de Oukham? Huyan de un asesino invisible que les resultaba incomprensible. ¿Y por qué encontraron luego el barco de Oukham a la deriva, con todos los tripulantes muertos? Porque recibieron una dosis mortal de radiaciones que escapaban del cofre que guardaba la espada de San Miguel. Stritte le hincó con crueldad el cañón del arma en el oído, y Hatch intentó vanamente apartarse. ¿No lo comprende? Solo Dios sabe cuánta radiactividad hay en esa espada. Debe de estar caliente como el infierno. Si la deja al descubierto, morirá usted, y no sabemos cuántos más. Usted. Ya he oído bastante dijo Neidelman. Es curioso, nunca pensé que usted fuera a hacerme esto. Cuando yo le vendía la búsqueda del tesoro a nuestros patrocinadores, y analizaba los riesgos posibles, usted era el único elemento que consideraba seguro. Usted odiaba el tesoro, y jamás había permitido que nadie realizara excavaciones en su isla. ¿Qué diablos, si ni siquiera había vuelto nunca a Stormhaven? Pensaba que si conseguía que colaborara conmigo, no tendría que preocuparme de que tratara de quedarse con una parte mayor de la convenida. Neidelman movió la cabeza negativamente. Me molesta pensar cómo me equivoqué al juzgarlo. Se oyó un último silbido del soplete de aceptileno, y Magnussen se puso de pie. Ya está, Capitán dijo quitándose la visera y apretando el mando que controlaba el cabrestante. Se oyó un quejido cuando el cable de acero se puso tenso. El cuadrado que habían cortado en la placa de hierro se elevó en el aire con un chillido metálico de protesta. Magnussen lo depositó en un rincón, y luego desenganchó el cable de acero. Hach no pudo contenerse y miró el agujero que habían abierto en la placa de hierro. La oscura abertura de la cámara del tesoro dejaba escapar un aroma a incienso, madera de sándalo y ámbar gris. Baje una luz le pidió el capitán a Magnussen. La corpulenta mujer, temblando de emoción, cogió una lámpara de la escalera y la bajó por el agujero. Neidelman se puso a gatas y lentamente, con cautela, se asomó al interior de la cámara. Hubo un prolongado silencio, subrayado por el ruido de las gotas de agua, el zumbido de los acondicionadores de aire y el distante retumbar de los truenos. El capitán por fin se puso de pie. Se tambaleó, pero de inmediato recuperó el equilibrio. Su rostro tenía la rigidez de una máscara, y estaba muy pálido. Se enjugó el sudor con un pañuelo, esforzándose por reprimir sus sentimientos, y le hizo una señal a Magnussen con la cabeza. La mujer se agachó de inmediato y miró por el agujero. Su grito sofocado resonó de una manera extraña, amplificado por la cámara del tesoro. Magnussen permaneció varios minutos a gatas en el suelo, inmóvil. Después se puso de pie y se apartó a un lado. Ahora es su turno le dijo Neidelman a Hatch, mirándolo. ¿Mi turno? Así es. No soy un hombre caliente de sentimientos. La mitad de ese tesoro podría haber sido para usted. Y a pesar de todos los inconvenientes que ha causado, tengo que agradecerle que pudiéramos realizar las excavaciones en la isla. Estoy seguro de que querrá ver la razón de todos nuestros desvelos. Hatch respiró hondo. Capitán, en mi despacho hay un contador Heiger. No le pido que me crea sin comprobarlo. Neidelman le pegó en la cara. No fue un golpe fuerte, pero el dolor que Hatch sintió en la boca y el oído fue tan insoportable que cayó de rodillas. El capitán había enrojecido de furia, sus facciones desencajadas por la cólera. Neidelman, sin decirle una palabra, señaló la placa de hierro. Strider cogió a Hatch del pelo y lo empujó hasta que su cara quedó contra el agujero. La luz se balanceaba y arrojaba extrañas sombras sobre la cámara. Hatch parpadeó con fuerza dos veces, e intentó comprender lo que veía. La cámara de hierro tendría unos tres metros, y los muros estaban herrumbrados pero intactos. Y mientras contemplaba aquello, Hatch olvidó el dolor, olvidó las manos de Strider que le tiraban sádicamente del pelo, olvidó a Neidelman, olvidó absolutamente todo. Hatch había visto en su infancia una fotografía de la antecámara de la tumba de Tutankamón. Ahora, contemplando las barricas, los cajones, los cofres y los sacos que se apilaban en la cámara, recordó aquella foto. Era fácil advertir que el tesoro había sido cuidadosamente envuelto y guardado por Hatcham y sus hombres, pero el tiempo se había cobrado su tributo. Los sacos de cuero se habían podrido, derramando torrentes de monedas de plata y oro. De los barriles, medio destruidos por la carcoma, habían escapado grandes esmeraldas, rubíes rojos como la sangre de un cerdo, zafiros que destellaban a la luz de la lámpara, amatistas, perlas y cascadas de diamantes, tallados y en bruto, grandes y pequeños. Contra una de las paredes había pilas de colmillos de elefante y cuernos de narval y de jabalí, y el marfil estaba resquebrajado y amarillento. Junto a otra de las paredes había lo que en otro tiempo habían sido grandes rollos de seda, podridos hasta convertirse en negros montones de ceniza, atravesados por masas de hilos de oro. A lo largo de una pared había una pila de pequeños cajones. Los de arriba estaban rotos, y Hatch podía ver los lingotes de oro cientos, quizá miles, en ordenadas hileras. Y alineados junto a la cuarta pared había cajones y sacos de todas formas y tamaños. Algunos habían caído y se habían abierto, revelando tesoros robados a las iglesias. Cruces de oro incrustadas con perlas y gemas y cálices labrados. Y de otras de las bolsas rotas salía un montón de charreteras de oro robadas a los infortunados capitanes de los barcos. Y en el centro de la cámara, rodeado por este fantástico tesoro, se hallaba un cajón alargado, de plomo con bordes de oro, y sujeto con abrazaderas de hierro al suelo de la cripta. En la parte superior se veía un gran candado de bronce, que tapaba parcialmente la imagen de una espada desenvainada, grabada en oro en la tapa del cajón. Y mientras Hatch contemplaba atónito, casi sin aliento, esta acumulación de riquezas, uno de los sacos podridos reventó y los doblones de oro se derramaron como arroyuelos entre los bultos. Después Stritter tiró de sus cabellos obligándolo a ponerse de pie, y la portentosa visión desapareció. «Que se preparen arriba» ordenó Neidelman. «Sandra subirá con el cabrestante el contenedor cargado con el tesoro. El vehículo todoterreno y los dos remolques ya están preparados. En seis viajes tiene que estar todo cargado en el griffin. No podemos arriesgarnos a permanecer aquí más tiempo». «¿Y qué hago con él?» Preguntó Stritter. Neidelman se limitó a asentir con la cabeza. Stritter sonrió y apuntó con la pistola a la cabeza de Hatch. «No, aquí no» murmuró Neidelman. Se le había pasado el ataque de furia. Estaba otra vez tranquilo y miraba con expresión ausente en dirección a la cámara del tesoro. «Tiene que padecer un accidente. No quiero que aparezca su cadáver flotando en el mar con una bala en la cabeza. Llévelo a uno de los túneles laterales o...» Se quedó un instante pensativo. «Póngalo con el cadáver de su hermano» dijo por fin, y miró por un segundo a Stritter, antes de volver a clavar los ojos en el agujero que tenía a sus pies. «Hay algo más que debe hacer, señor Stritter». Stritter, que ya empujaba a Hatch hacia la escalera, se detuvo. «Usted dijo que había una remota posibilidad de que Isabel hubiera sobrevivido. Elimine esa posibilidad, por favor». 52. Cuando Bonterre subía sigilosamente al puesto de observación, preparada para saltar a tierra en cualquier momento, Rankin se dio la vuelta y la vio. Una gran sonrisa agitó su barba, pero apenas la observó un poco mejor, se puso serio. «Isabel. Estás hecha unas sopas». Exclamó sallándole al encuentro, «Y tienes sangre en la cara». «No es nada serio, no te preocupes» respondió ella, y se quitó el impermeable y los jerseys, y los retorció para escurrirlos. «¿Qué te ha pasado?» La joven lo miró, preguntándose si debía contárselo todo. Se hundió la lancha» replicó al cabo de un momento. «Vaya. ¿Y por qué, te lo explicaré?» Luego lo interrumpió ella, y se puso de nuevo la ropa mojada, «¿Has visto a Malin?» «¿El Dr. Hatch?» No respondió Rankin. Un monitor emitió una señal aguda y Rankin se apresuró a mirar qué pasaba. Aquí todo se ha vuelto muy extraño. El equipo encargado de la excavación dio con la placa de hierro aproximadamente a las 7. Neidelman hizo subir a todos los hombres y los envió a casa, debido a la tormenta. Luego me llamó para que reemplazara a Magnhausen, y vigilara el funcionamiento de los principales circuitos. Pero casi todo está parado. Los generadores no funcionan, y las baterías de reserva no pueden con todos los sistemas. He tenido que apagar todo lo que no es imprescindible. Las comunicaciones están interrumpidas porque la tormenta ha averiado las líneas. Los de abajo están completamente aislados. Monterre se dirigió al centro de la estructura y miró por la portilla de cristal. El pozo de agua estaba a oscuras, pero se veía un resplandor color ámbar en las profundidades. La estructura de titanio, con sus puntales y vigas que recordaban los huesos de un esqueleto, tenía un brillo apagado a la luz de las lámparas de emergencia. —¿Y quiénes están abajo? —preguntó la joven. —Que yo sepa, solamente Neidelman y Magnhausen. No he visto a nadie más en las pantallas. Pero dejaron de funcionar cuando fallaron los generadores —dijo Rankin, y señaló con el pulgar las pantallas del circuito cerrado de vídeo, ahora completamente en blanco. Pero Monterre continuó mirando la débil luz del fondo del pozo. —¿Y Stritter? —no lo he visto desde la mañana, cuando tuvimos la manifestación de protesta de los pescadores. Monterre se apartó del cristal. —¿Ha llegado Neidelman a la cámara del tesoro? —Como te he dicho, el circuito cerrado de vídeo no funciona. Pero el sonar señala que ya han quitado toda la tierra. He tratado de obtener un corte transversal de... Se interrumpió, y Monterre percibió una vibración muy débil, apenas perceptible. Repentinamente atemorizada, miró por la ventana. Pero el dique continuaba resistiendo a la furia del mar. —¿Qué demonios pasa? —exclamó Rankin observando la pantalla del sonar. —¿Tú también lo has notado? —¿Que si lo he notado? Lo estoy viendo en la pantalla. —¿Y qué es? —No tengo ni zorra idea. Es demasiado débil para ser un terremoto, y no es el mismo tipo de ondas. Rankin escribió algo en un teclado. —Mira, ya ha terminado. Imagino que se trata de un derrumbe en uno de los túneles secundarios. —Roger, necesito tu ayuda. Monterre dejó el bolso de nylon sobre un tablero de instrumentos y lo abrió. ¿Has visto antes un aparato como este? Rankin, que continuaba observando la pantalla del sonar, no se volvió para mirarlo. —¿Qué es? —preguntó. —Un radiómetro. Se usa para... —Espera un minuto. —¿Un radiómetro? Rankin se apartó de la pantalla del sonar. —Sí, ya sé para qué sirve. —Estos aparatos son muy caros. ¿Cómo lo has conseguido? —¿Sabes cómo funciona? —Sí, más o menos. Trabajé en una compañía minera y usaba un radiómetro para localizar los depósitos de Peckblenda. Claro que no era tan moderno como este. Rankin cogió el aparato y escribió las instrucciones en el diminuto teclado. En la pantalla apareció un diagrama de malla en tres dimensiones. —¿Tú mueves este detector? —dijo moviendo el instrumento con aspecto de micrófono, y en la pantalla aparece el mapa de la fuente de radiactividad. Los colores te señalan la intensidad. Los azules y los verdes corresponden a los niveles más bajos de radiación, y luego vienen todos los demás colores del espectro. El blanco corresponde al nivel máximo. —¡Hum! —A este aparato hay que calibrarlo. En la pantalla se veían numerosas pinceladas y manchas azules. Rankin apretó algunas teclas. —Maldición, estoy recibiendo una cantidad de ruido de fondo. Este aparato debe de estar estropeado, como todo lo de la isla. —El radiómetro funciona perfectamente —dijo Bonterre sin alterarse. Esas señales obedecen a las radiaciones que emite la espada de San Miguel. Rankin la miró, desconcertado. —¿Qué has dicho? —La espada es radiactiva. —Me estás tomando el pelo. —No, no es una broma. La radiactividad ha sido la causa de todos nuestros problemas. Monterre le hizo un rápido resumen de todo lo que sabía. Rankin la miraba atónito. Cuando terminó de hablar, la joven se preparó para la inevitable discusión. Pero Rankin no dijo nada, y continuó mirándola con expresión perpleja. Pero luego asintió con la cabeza, como si de repente hubiera dado con la solución de un problema. —Claro que sí —dijo. Solo así se puede explicar todo lo que nos ha pasado. Me pregunto si. —No tenemos tiempo para especulaciones —lo interrumpió Bonterre. Tenemos que impedir que Neidelman abra el cofre. —Sí —dijo Rankin, que continuaba pensando, sí, para que la radiactividad llegue hasta la superficie, debe de tener una potencia tremenda. Mierda, si Neidelman abre el cofre de la espada, acabaremos todos carbonizados. Con razón había tantas anomalías en los equipos. Es un milagro que el sonar consiguiera. Su mirada se dirigió nuevamente hacia el panel de instrumentos, y las palabras murieron en sus labios. —Espera un minuto —dijo con aire pensativo. —Aquí hay algo muy raro, más raro que un perro verde. 53. Neidelman continuó de pie inmóvil en el fondo del pozo de agua. Entretanto, el ascensor que llevaba a Stritter y Hatch subió hasta perderse de vista entre las vigas de la estructura de titanio. El capitán miró fijamente a Magnhausen, que seguía a gatas, la cara pegada al agujero en la placa de hierro, y respiraba con esfuerzo. Sin decirle una palabra, Neidelman la empujó suavemente para que se apartara. La mujer se movía lentamente, como si estuviera agotada, o medio dormida, enganchó su cuerda de seguridad a la escalera y descendió a la cámara del tesoro. Puso los pies en tierra junto al cofre de la espada, y las monedas de oro se derramaron tintineado al suelo. El capitán miró fijamente el cofre, ciego a los demás tesoros que colmaban el recinto. Después se arrodilló, reverente, examinando cada detalle. El cofre de la espada tenía aproximadamente un metro cincuenta de largo por sesenta centímetros de ancho, y era de plomo con incrustaciones de oro y plata. Estaba sujeto al suelo de hierro de la cripta mediante cuatro bandas de hierro cruzadas. Una rústica jaula para una espléndida prisionera. Neidelman lo examinó de cerca. El cofre se apoyaba en unas patas de oro puro. Labradas como las garras de un águila, sujetaban un globo terráqueo. Evidentemente eran de origen barroco, y habían sido añadidas mucho después. Daba la impresión de que todo el cofre era una amalgama de estilos, que iban desde el siglo XIII hasta el barroco temprano. Sin duda, el estuche de la espada habría sufrido modificaciones a lo largo de los siglos, y cada una de las decoraciones era más sultuosa que la anterior. Neidelman tocó las bandas de metal que aprisionaban el cofre, y le sorprendió que estuvieran tibias. Después metió la mano dentro de la jaula de hierro y acarició los adornos de oro y plata con la punta de un dedo. Hacía años que no pasaba un solo día sin que se imaginara este momento. Se había representado la escena a menudo. Vería el cofre, lo acariciaría, lo abriría, y luego cogería la espada. La había imaginado en algunas ocasiones como una gran espada romana, quizá la misma espada de Damocles. Otras veces se la representaba como una espada sardacena de oro con la hoja de plata, o como un espadón bizantino cuajado de piedras preciosas, demasiado pesado para levantarlo. Había pensado que podía ser la espada de Saladino, que un cruzado había traído a Occidente, hecha en el más fino acero de Damasco, con empuñadura de oro adornada con brillantes de las minas del rey Salomón. Y todas estas posibilidades, todas estas especulaciones, le habían causado una intensa emoción, el sentimiento más profundo que había experimentado jamás. Debe de ser como mirarle la cara a Dios, había pensado. Neidelman recordó que no tenían mucho tiempo. Retiró las manos del cofre y cogió las bandas de acero que lo aprisionaban. Tiró con fuerza. La jaula que rodeaba el cofre era sólida, no se movía ni un milímetro. El capitán pensó que era curioso que las bandas penetraran en el suelo de hierro por unas hendiduras, y parecieran estar ligadas a algo que había debajo de la cámara del tesoro. Las extraordinarias medidas de seguridad confirmaban el incalculable valor de la espada. Neidelman sacó una navaja del bolsillo y raspó la capa de herrumbre que cubría la banda que tenía más cerca. Se desprendieron unas escamas rojizas, y abajo apareció el acero reluciente. Para soltar el cofre tendría que cortar las bandas con el soplete. El ruido de una respiración interrumpió sus pensamientos. Alzó la vista y vio a Magnus en espiándole por la abertura. Los ojos de la mujer brillaban, afiebrados. «Baje el soplete» le dijo Neidelman. «Voy a cortar las bandas del cofre para poder sacarlo de aquí». Magnus entardó menos de un minuto en bajar a la cámara del tesoro. Cayó de rodillas, olvidada del soplete, y miró fijamente aquel mar de oro. Cogió un puñado de doblones y luises, y dejó que resbalaran entre sus dedos. Después cogió otro puñado, y otro, y otro. Golpeó con el codo una pequeña barrica de madera, que se hizo polvo y derramó diamantes y conalinas. Luego, invadida repentinamente por el pánico, la mujer comenzó a meterse piedras preciosas en los bolsillos, con movimientos frenéticos, y en su prisa rompió unas cuantas bolsas. Finalmente, cayó boca abajo sobre aquella masa de objetos de incalculable valor, los brazos enterrados en las monedas de oro, las piernas abiertas. Reía suavemente, o lloraba, o quizá ambas cosas. Neidlman cogió el soplete de acetileno y se quedó mirándola un instante. Pensó que ya era hora de que Magnussen bajara con el cabrestante el cubo a la cámara, y comenzara a llevar el tesoro a la superficie. Pero cuando miró otra vez el cofre de la espada se olvidó de Magnussen. Cogió el grueso candado que mantenía cerrado el cofre. Era muy grueso y llevaba unos sellos ducales del siglo XIV. Los sellos estaban intactos. Así que Oudham nunca abrió su tesoro más valioso, pensó Neidlman. Es muy extraño. Él tendría el honor de hacerlo. A pesar de su tamaño, el candado no apretaba la tapa del cofre, y Neidlman pudo levantarla unos milímetros insertando la hoja de la navaja. La retiró, bajó la tapa y volvió a inspeccionar las bandas metálicas que pasaban por debajo del candado, para decidir por dónde cortarlas. Después encendió el soplete. Hubo un pequeño estallido, y en la boquilla aparecía una llama blanca. Todo parecía suceder en cámara lenta, y Neidlman lo agradecía. Cada momento, cada movimiento, le producían un placer exquisito. Le llevaría unos quince minutos, tal vez veinte, quitarle las bandas al cofre, abrirlo, y coger la espada. Pero el capitán sabía que recordaría toda su vida cada segundo de ese tiempo. Y con cuidado acercó la llama al metal. 54. Hatch estaba tendido en el fondo del pequeño pozo de piedra, apenas consciente, como si acabara de despertarte un sueño. Oía los ruidos que hacía Stritter, unos metros más arriba, mientras recogía la escalera plegable. La débil luz de una linterna iluminó por un instante el techo abovedado, a unos doce metros de altura, de la cámara donde había muerto Warner. Después se oyó el ruido de las pesadas botas de Stritter, que se alejaba por el estrecho túnel que llevaba hasta la estructura de Titanio. Y luego el silencio y la oscuridad envolvieron a Hatch. Permanecía unos minutos acostado sobre la fría y húmeda piedra. Puede que, después de todo, aquello fuera realmente un sueño, una de esas horribles y claustrofóbicas pesadillas de las que uno despierta con gran alivio. Se sentó, y al hacerlo se golpeó la cabeza contra un saliente en la roca. La oscuridad era impenetrable. Se acostó otra vez. Stritter se había marchado sin decir ni una sola palabra, y tampoco se había tomado la molestia de atarlo. Quizá para que su muerte pareciera menos sospechosa. Pero Hatch, en el fondo, sabía que Stritter no necesitaba atarlo. Era imposible que pudiera trepar por las resbaladizas paredes del pozo hasta llegar a la cámara abovedada. Dentro de dos horas, o quizá tres, ya habrían sacado el tesoro del pozo y estaría a salvo a bordo del griffin. Y entonces Neidelman demolería el dique, ya muy debilitado por la borrasca. El agua anegaría el pozo de agua, los túneles y las cámaras subterráneas. Y también el pequeño pozo donde se encontraba Hatch. Hatch sintió que sus músculos se contraían en un involuntario espasmo de terror mientras luchaba para que el pánico no le impidiera pensar con claridad. El esfuerzo lo dejó exhausto, y respiró profundamente, esforzándose por recuperar el control de sí mismo. El aire del pozo se hacía cada vez más irrespirable. Se desplazó unos centímetros para apartarse del saliente. Quería sentarse y apoyar la espalda contra la fría pared. Miró de nuevo hacia arriba, con la esperanza de distinguir una luz, por débil que fuera, pero no vio más que la misma impenetrable oscuridad. Consideró la posibilidad de ponerse de pie, pero la fatiga le invadió de sólo pensarlo, y volvió a echarse. Y su mano izquierda se deslizó dentro de una estrecha cavidad, bajo una pesada losa de piedra, y se cerró sobre algo frío y húmedo. Y entonces, horrorizado, comprendió por fin dónde se encontraba, y recuperó por completo la conciencia. Con un sollozo soltó el hueso de Johnny. El aire era frío, y había una humedad sofocante, que penetraba a través de sus ropas y le apretaba la garganta. Recordó que los gases más pesados, como el dióxido de carbono, permanecían cerca del suelo. Si se ponía de pie tal vez podría respirar mejor. Se obligó a levantarse, las manos contra la pared para sostenerse mejor. Poco a poco desapareció el zumbido que sentía en la cabeza. Se dijo que nunca había que perder la esperanza. Iba a explorar sistemáticamente la cavidad con las manos, centímetro a centímetro. Los huesos de Johnny habían acabado en esta cámara, víctima del diabólico y mortífero mecanismo creado por Macayan. Esto significaba que el túnel que desembocaba en la playa tenía que estar cerca. Si conseguía averiguar cómo funcionaba la trampa de Macayan, tal vez podría encontrar una vía de escape. Hatch apretó la cara contra el resbaladizo muro de piedra y levantó los brazos por encima de la cabeza tan alto como pudo. Empezaría desde aquí, y bajaría palpando cuidadosamente las piedras, hasta que hubiera examinado cada centímetro cuadrado del pozo que estuviera a su alcance. Suavemente, como si fuera ciego, sus dedos exploraron cada hendidura, cada protuberancia. Palparon y golpearon suavemente en busca de algún lugar que sonara a hueco. En el primer cuadrante no encontró nada más que piedras pulidas y ensambladas. Bajó las manos y prosiguió con la siguiente sección. Pasaron cinco minutos, luego diez, y Hatch llegó por fin al suelo. Agatas, lo palpó minuciosamente. Había revisado todos los lugares del pozo que estaban a su alcance, con la sola excepción de la estrecha y larga hendidura cercana al suelo donde estaban situados los huesos de su hermano, y no había encontrado nada, absolutamente nada, que señalara la existencia de una vía de escape. Hatch, con la respiración entrecortada, metió las manos debajo de la pesada losa de piedra. Sus manos tocaron los jirones de la gorra de béisbol en la calavera de su hermano. Se apartó con un movimiento convulsivo. El corazón le retumbaba en el pecho. Se puso otra vez de pie, desesperado por una bocanada de aire más puro. Yo ni habría querido que luchara hasta el fin por sobrevivir. Gritó pidiendo ayuda. Al principio sin mucho ímpetu, y después con más fuerza. Trató de olvidar que en la isla ya no quedaba casi nadie, trató de olvidar a Neid Elman, preparándose para abrir el cofre de la espada, trató de olvidar todo lo que no fueran sus gritos. Gritó y gritó, haciendo de vez en cuando una pausa para respirar, hasta que finalmente algo cedió en su interior. El aire casi irrespirable, la oscuridad, el peculiar olor del pozo de agua, la proximidad de Johnny, todo conspiraba para desgarrar el último velo que aún cubría aquel terrible día de hacía 25 años. De pronto, todos los recuerdos enterrados regresaron del pasado, y Hatch estaba de nuevo a gatas, una cerilla chisporroteando en la mano, mientras un ruido extraño, como de algo que se arrastrara, se llevaba a Johnny para siempre. Y los gritos de Hatch, pidiendo auxilio, se convirtieron en aullidos de desesperación. 55. ¿Qué es eso? Preguntó Bonterre, la mano inmóvil sobre el radiómetro. Rankin le pidió con un gesto que se callara. Espera un minuto. Déjame que compense los vestigios de radiación. La cabeza del geólogo estaba a escasos centímetros de la pantalla. ¡Santo Dios! Exclamó. Sí, aquí está. Y esta vez no hay posibilidad de error. Roger. Rankin se apartó de la pantalla y se pasó la mano por el pelo. Mira eso dijo luego. Bonterre le obedeció. En la pantalla se veía un remolino de líneas temblorosas encima de una larga banda negra. Eso negro es un hueco debajo del pozo de agua. ¿Un hueco? Sí, una gran caverna, probablemente llena de agua. Y Dios sabe qué profundidad tendrá. Pero. Al principio era imposible verla claramente, a causa del agua que llenaba el pozo de agua. Y después no había podido lograr que estas ondas funcionaran en serie. Hasta ahora, claro. Monterre frunció el ceño. ¿No te das cuenta, Isabel? Es una caverna. Nunca nos preocupamos por estudiar qué había debajo del pozo de agua. La cámara del tesoro, el mismo pozo de agua, y nosotros, claro está, estamos encima de una maldita columna diapírica, localizada en la intersección de una falla. Eso explica las fracturas, los desplazamientos, lo explica todo. ¿Es algo que construyó Macayan? No, es natural. Macayan se limitó a utilizarla. Una columna diapírica es una formación geológica, un pliegue en la corteza terrestre. Y para mostrarle mejor su forma, Rankin unió las manos, como si fuera a rezar, y luego deslizó una hacia arriba. Se rompen las rocas de la parte superior, y crean una compleja red de fracturas, y por lo general una hendidura vertical o una chimenea que puede llegar a tener cientos de metros de profundidad. Esas vibraciones que hemos percibido antes. Es evidente que algo estaba sucediendo en el diapiro que causaba una resonancia. Debe de ser un fenómeno relacionado con la misma estructura que creó los túneles naturales que utilizó Macayan. De pronto, el radiómetro comenzó a emitir una señal y Bonterre se sobresaltó. Las manchas azules de la pantalla se volvieron amarillas. Déjame ver qué es esto dijo Rankin, y tecleó una serie de órdenes. En la mitad superior de la pequeña pantalla apareció un mensaje en letras negras. Detecta dos niveles peligrosos de radiación señale el sistema de medición que desea ionizaciones barra joules barra rats, y proporción. Segundos barra minutos barra horas. Rankin pulsó otras teclas. 248, 8 rats por hora detectado rápido flujo de neutrones probable contaminación general radiactiva se recomienda inmediata evacuación. Merde. Demasiado tarde. ¿Para qué es demasiado tarde? Neidelman ya ha abierto el cofre. En la pantalla apareció otro mensaje. 33.144 rats por hora nivel de contaminación ambiental variable se recomienda comenzar procedimientos habituales de control. Preguntó Rankin. No lo sé. Puede que volviera a cerrar el cofre. Veamos si puedo obtener los niveles de radiación de la fuente dijo Rankin, y comenzó a escribir en el teclado del radiómetro. Rankin se echó hacia atrás, mirando fijamente la pequeña pantalla. Se oyó un ruido en la plataforma de observación. Luego se abrió la puerta y entró Strider. Hola, Lyle. Lo saludó Rankin, que aún no había visto la pistola que el otro llevaba en la mano. Strider los miró fijamente. Andando ordenó, y señaló la puerta con la pistola. ¿A dónde vamos? Preguntó Rankin, ¿y por qué llevas esa pistola? Nos vamos de paseo, solamente nosotros tres respondió Strider, e hizo un gesto señalando la escotilla de cristal. Monterre escondió el radiómetro debajo del jersey. ¿Quieres decir que bajaremos al pozo? Preguntó Rankin, incrédulo, pero eso es muy peligroso. Toda la estructura está suspendida sobre. Strider colocó el cañón de la pistola sobre el dorso de la mano de Rankin y disparó. La detonación resonó ensordecedora en el espacio cerrado de Orchank. Monterre apartó involuntariamente la mirada por un segundo, pero inmediatamente después vio que el geólogo estaba de rodillas y se agarraba la mano derecha. La sangre se filtraba entre sus dedos y caía al suelo metálico. Ahora solo tienes una mano para cogerte de la escalera. Y si quieres conservarla, cierra tu maldita boca peluda dijo Strider, y señaló otra vez la puerta. Rankin se puso de pie con un gemido, miró la pistola de Strider, y se dirigió lentamente hacia la salida. Ahora, Tud dijo Strider mirando a Monterre. La joven, tras asegurarse disimuladamente de que el radiómetro estaba bien escondido debajo de su jersey, fue detrás de Rankin. Despacio y sin hacer movimientos raros dijo Strider, apuntándoles con la pistola. Hay muchos metros hasta el fondo. 56. Harch se apoyó contra la pared de piedra, ya sin miedo ni esperanza, la garganta dolorida de tanto gritar. Ahora, después de tanto tiempo, recordaba todo lo que había sucedido en este mismo túnel, pero estaba demasiado agotado como para examinar las piezas que no encajaban. El aire era como una manta sofocante y maloliente, y sacudió la cabeza intentando acallar la voz débil pero insistente de su hermano. «¿Dónde estás? ¿Dónde estás?» Harch, gimiendo, se dejó caer de rodillas, rozando con la mejilla la piedra áspera. Continuaba oyendo la voz. Harch apartó la cara del muro, y escuchó con atención. La oyó otra vez. «Hola». Llamó. «¿Dónde está?» La voz le llegaba muy apagada. Harch se volvió y palpó las paredes, tratando de orientarse. El sonido parecía venir de detrás de la roca que apretaba los huesos de su hermano contra el suelo de piedra. «¿Se encuentra bien?» Preguntó la voz. «No!» Gritó Harch. «No! Estoy atrapado». La voz pareció alejarse hasta que fue imposible oírla. Harch pensó que quizá era él mismo, que perdía por momentos la conciencia. «¿Cómo puedo ayudarlo?» Preguntaron. Harch meditó un instante la respuesta. «¿Dónde está usted?» Preguntó finalmente. Se sentía más despejado, por efecto de la adrenalina, pero sabía que aquello no duraría mucho tiempo. En un túnel respondió la voz. «¿Qué túnel es?» «No lo sé. Tiene una entrada en la costa. Mi bote naufragó pero yo me he salvado. Ha sido un milagro». Harch descansó un instante, tratando de aspirar el escaso oxígeno que quedaba en la cámara. El túnel del que hablaba la voz sólo podía ser el de Johnny. «¿Dónde está atrapado?» Preguntó la voz. «Espere». Gritó Harch, respirando profundamente. Se esforzó en recordar los acontecimientos del pasado. ¿Qué había visto entonces?» «Había una puerta, una puerta con un sello», pensó. Johnny había roto el sello y había entrado. Una ráfaga de viento procedente del túnel había apagado la luz. Johnny había gritado de sorpresa y de dolor. Harch había oído un ruido como de algo muy pesado que se arrastraba. Había encendido otra cerilla, y delante de él no había más que el implacable muro de piedra, ensangrentado en la base, y en el ángulo donde se unía a la pared de la izquierda. Parecía como si la sangre manara de las grietas, y había sido como una ola roja que le mojaba los pies. Harch se limpió el sudor de la cara con una mano temblorosa, abrumado por la fuerza de los recuerdos. Cuando Johnny abrió la puerta, una ráfaga de viento había soplado en el túnel. Sin embargo, cuando Harch había encendido otra cerilla, delante de él sólo había un muro de piedra, y Johnny había desaparecido. De manera que detrás de la piedra tenía que haber habido otro tramo de túnel. La trampa seguramente se había activado cuando Johnny entró a la cámara, o abrió la puerta, o rompió el sello. Una gran losa de piedra se desplazó a través del túnel, arrastró a Johnny y lo aplastó, sellando el resto del túnel herméticamente. No había otra explicación. El pozo en el que Harch estaba atrapado ahora, y el recinto abovedado en lo alto, debían ser parte del mecanismo de sostén de la trampa. Y Macallan o quizá Redneck Oukham no había deseado que nadie estropeara su trampa, y por eso había puesto otra en cámara abovedada. Y Wobner la había descubierto, y lo había pagado con la vida. ¿Todavía está allí? Espere, por favor respondió Harch, y continuó pensando. Quería llegar hasta el final de aquello. El túnel que habían descubierto con Johnny debía de haber sido la entrada secreta de Red Oukham, la que el arquitecto había construido para su captor, la puerta trasera de acceso al tesoro. Pero Macallan necesitaba un mecanismo de seguridad que detuviera a los buscadores de tesoros, si éstos descubrían el túnel de la playa. La trampa que había matado a Johnny era la respuesta a esa necesidad. Una gran pieza de piedra labrada, que giraba desde un lado hacia el otro, aplastando a cualquier intruso que no supiera desmontar la trampa. La piedra había sido labrada de tal manera que, una vez en su lugar, parecía la pared final de un túnel, y hacía que a nadie se le ocurriera investigar qué había más allá, Harch se esforzó por no perder la concentración. Esto quería decir que cuando Oukham regresara para buscar su tesoro, una vez vaciado el pozo de agua, tendría que volver a montar la trampa para hacer que la piedra volviera a su lugar, y poder entrar por el túnel para recoger su botín. Claro está que Macallan tenía sus propios planes para con el pirata, y éstos se realizarían cuando el corsario llegara al pozo de agua propiamente dicho, pero el pirata tenía que estar convencido de que por aquella puerta trasera podría acceder al tesoro. Así pues, la trampa tenía que funcionar por un mecanismo simple, un fulcro, con la roca equilibrada de tal forma que la menor presión causara su desplazamiento. La presión del peso de un niño. Pero si era así, ¿por qué cuando buscaron tan frenéticamente a Johnny nadie había descubierto la trampa, y la manera de volver a montar el mecanismo? Eh. Llamó Hatch, ¿sigue usted ahí fuera? Sí, estoy aquí, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Tiene luz? Preguntó Hatch. Sí, tengo una linterna. Mire bien el lugar y dígame lo que ve. Estoy al final de un túnel le contestaron al cabo de unos segundos. Hay sólidas paredes de piedra por tres de los lados. Hatch abrió la boca, tosió, y luego su respiración se hizo más superficial y rápida. Dígame cómo son las piedras. Losas muy grandes. ¿En los tres lados? Sí. ¿Ve alguna depresión o alguna muesca? Cualquier cosa que llame la atención. No, no hay nada. ¿Y en el techo? Preguntó Hatch. Hay un gran dintel de piedra y algunas vigas antiguas de roble. Examine las vías. ¿Son macizas? Sí, así parece. Hubo un silencio. Hatch respiraba trabajosamente. ¿Cómo es el suelo? Está cubierto de barro. No lo veo bien. Limpíelo un poco. Hatch esperó, luchando para no perder la conciencia. Está pavimentado con piedras. Hatch se sintió algo más esperanzado. ¿Son piedras pequeñas? Sí. La esperanza creció. Mírelo bien. ¿Hay alguna pieza diferente de las demás? No. La esperanza se desvaneció. Hatch se sostuvo la cabeza con las manos, jadeando. Un momento. Sí, aquí veo algo. Hay una piedra en el centro que no es cuadrada. Tiene una forma ausada, casi como la de una cerradura. Hatch alzó la cabeza. ¿Puede usted levantarla? Lo intentaré. Y tras un breve silencio. No. Está metida a presión, y el suelo alrededor es duro como el cemento. ¿Tiene un cuchillo? No, pero espere un momento, voy a probar otra vez. A Hatch le pareció oírlo raspar la piedra. Ya está. Exclamó la voz, y su excitación se transmitió a través de la losa de piedra. Ya estoy levantándola. Hubo una pausa. En la cavidad de abajo hay una especie de mecanismo, una vara de madera, parece una palanca, o algo por el estilo. Debe de ser la agarradera del fulcro, pensó Hatch, adormilado por la falta de oxígeno. ¿La puede levantar? ¿Puede hacer que funcione? No dijo la voz instantes después. El mecanismo está bloqueado. Vuelva a intentarlo. Dijo Hatch con su último aliento. En el silencio que siguió, el zumbido de sus oídos se hizo más y más fuerte. Se apoyó en la fría piedra e intentó mantenerse erguido, hasta que finalmente perdió el conocimiento. Primero vio una luz, después oyó que le hablaban, y poco a poco Hatch recuperó la conciencia. Se sentía como si hubiera vuelto desde muy lejos. Trató de dirigirse hacia la luz, pero resbaló y cayó, y un hueso del esqueleto de Johnny rodó por el suelo. Hatch respiró profundamente. El aire ya no era irrespirable y tóxico, sino que olía a mar. Al parecer, cuando la losa de piedra que aplastó a su hermano había vuelto a su lugar, Hatch había caído dentro de un túnel más grande. Trató de hablar, pero le salió un gran nido. Miró otra vez hacia la luz. Su visión era borrosa y no podía distinguir bien la cara del hombre que llevaba la linterna. Consiguió arrodillarse, y se encontró frente al reverendo Clyde, que lo miraba fijamente, la nariz sucia de sangre seca. «Es usted!» exclamó Clyde, decepcionado. Una gran cruz de metal le colgaba del cuello. Uno de los extremos estaba cubierto de barro, como si la hubiera usado para rascar el suelo. Hatch continuó respirando aquel aire tan exquisito. Poco a poco recuperaba las fuerzas, pero aún no podía hablar. Clyde volvió a poner la cruz debajo de la camisa y se acercó. Ahora estaba de pie en el mismo portal donde había estado Hatch veinticinco años antes. «Yo me había refugiado en la entrada del túnel, y le he oído gritar» le dijo el pastor. «A la tercera vez he logrado mover la palanca, y la pared del fondo del túnel se ha desplazado, y se ha abierto esta cavidad. ¿Qué lugar es este? ¿Y qué está haciendo usted aquí?» Él iluminó con la linterna las paredes de la cámara, «¿Y de quién son esos huesos que han caído con usted?» Hatch le tendió la mano como respuesta. Clyde dudó un instante, pero luego la cogió, y lo ayudó a levantarse. «Gracias», susurró Hatch. «Me ha salvado la vida. Ese era el túnel donde murió mi hermano. Y esos son sus huesos». «Oh». El pastor apartó rápidamente la luz de la linterna. «Lo siento mucho». «¿No se ha encontrado con nadie en la isla?» Le preguntó Hatch, «¿No ha visto a una muchacha de pelo negro, con un impermeable?» El pastor hizo un gesto negativo. Hatch cerró un instante los ojos y respiró muy hondo. Después señaló el túnel que la piedra había dejado al descubierto. «Este túnel conduce a la base del pozo de agua. El capitán Neidelman está en la cámara del tesoro. Hay que detenerlo. No podemos dejar que lo haga». «¿Qué es lo que va a hacer?» Preguntó Clyde frunciendo el entrecejo. «Va a abrir el cofre donde está guardada la espada de San Miguel». Clyde lo miró con recelo. «He descubierto que esa espada es mortal», le explicó Hatch tras un ataque de tos. «Es radiactiva». Clyde cruzó los brazos. «Si sale de su estuche, matará a todos los que estamos en la isla, y posiblemente a la mitad de la población de Stormhaven». Clyde siguió mirándolo sin decir nada. «Usted tenía razón» continuó Hatch. «No deberíamos haber excavado en busca de ese tesoro. Pero ahora ya es demasiado tarde para reproches, y necesito su ayuda. Yo solo no puedo parar a Neidelman». Al pastor le cambió la cara. A Hatch le resultaba difícil descifrar aquella nueva expresión. Era como si el rostro de Clyde estuviera iluminado por una luz interior. «Creo que comienzo a entenderlo» dijo el pastor, casi como si hablara consigo mismo. «Neidelman está trastornado» continuó Hatch. «Ha enviado a uno de sus hombres para que me mate». «Claro, ha perdido el juicio» afirmó Clyde con inesperado fervor. «Claro que sí». «Esperemos que no sea demasiado tarde». Hatch se movió con cuidado para no pisar los huesos. «Descansa en paz», Johnny dijo en voz muy baja. Y después comenzaron a descender por el estrecho túnel. Hatch iba delante, seguido muy de cerca por Woody Clyde. 57. Gerald Neidelman permaneció arrodillado ante el cofre de la espada un rato muy largo. Había cortado cuidadosamente las bandas de hierro que lo rodeaban, y éstas se habían deslizado una a una por la correspondiente ranura en el suelo metálico y habían desaparecido de la vista tan pronto como la blanca luz del soplete terminaba de dividirlas. Sólo una banda había permanecido visible, separada ya de la cerradura, pero adherida a uno de los lados del cofre por una espesa capa de herrumbre. La cerradura ya estaba abierta y rotos los sellos. Podía coger la espada cuando quisiera. Pero Neidelman permaneció inmóvil, las manos sobre la tapa del cofre. Sus sentidos parecían más despiertos que nunca. Se sentía lleno de vida, colmados sus deseos más secretos. Era como si toda su vida pasara no fuera más que un descolorido paisaje. Como si todo lo que había vivido no hubiera sido más que un paso necesario para llegar a este instante. Neidelman respiró hondo dos o tres veces. Se estremeció levemente y luego, con lentitud reverencial, levantó la tapa del cofre. El interior de la caja estaba en sombras, pero al capitán le pareció ver el débil resplandor de las piedras preciosas. El cofre, tanto tiempo cerrado, exhaló un intenso aroma a mirra. La espada estaba sobre un lecho de terciopelo perfumado. Neidelman extendió la mano y la cogió por la empuñadura. La hoja no se veía, oculta dentro de una magnífica vaina cuajada de piedras preciosas. Retiró con cuidado la espada del cofre. El terciopelo sobre el cual reposaba se deshizo en una nuble de polvo púrpura. La levantó en el aire le asombró que fuera tan pesada, y la acercó a la luz. La vaina y la empuñadura eran bizantinas, del siglo vino noveno, y de oro puro. El repujado y la filigrana eran de una sorprendente delicadeza. Neidelman jamás había visto una artesanía tan fina. Movió la vaina para que reflejara la luz, y sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. La parte exterior de la vaina estaba cuajada de zafiros de un color y una pureza que cortaban el aliento. Neidelman se preguntó qué fuerza terrestre podía producir gemas de un color tan intenso. Examinó después la empuñadura. En el arriaz habían engastado cuatro rubíes asombrosos, iguales al famoso de Lonestar, considerado la gema más perfecta que se conoce. Pero en el extremo del pomo brillaba un enorme rubí que superaba al de Lon en tamaño, color y simetría. Neidelman se dijo que aquella piedra preciosa no tenía igual en el mundo entero. En la empuñadura había también una deslumbrante serie de zafiros en un arco iris de colores negros, anaranjados, azul marino, blancos, verdes, rosados y amarillos, todos de una pureza perfecta. Neidelman no había visto jamás, ni en sus sueños más febriles, piedras preciosas de colores tan puros e intensos. Cada una era única, y de ser vendida, alcanzaría precios fabulosos. Pero era impensable que todas ellas estuvieran juntas en una pieza tan singular de orfebrería bizantina. Jamás se había visto en el mundo un objeto semejante, la espada era una pieza excepcional y única. Neidelman vio con absoluta claridad que no se había equivocado con respecto al valor de la espada. En todo caso, había subestimado su poder. Aquel era un artefacto que podía cambiar el mundo. Y ahora, por fin, había llegado el momento de la verdad. La empuñadura y la vaina eran extraordinarias. La hoja misma debía de ser algo increíble. Cogió la vaina con la mano izquierda y la empuñadura con la derecha, y comenzó a desenvainarla con exquisita lentitud. El intenso placer que experimentaba Neidelman se convirtió primero en perplejidad, luego en un profundo desconcierto, y finalmente en asombro. De la vaina salió una pieza de metal corroída y deformada. Su superficie era rugosa e irregular, y tenía manchas de herrumbre, pero de un extraño color entre negro y púrpura, con adherencias de una extraña sustancia blancuzca. El capitán la desenvainó por completo y examinó la hoja deforme. En verdad, no podía decirse que aquello fuera la hoja de una espada. Neidelman estaba desconcertado. Se había imaginado este momento cientos de veces, y la espada siempre era diferente. Pero jamás se la había imaginado con este aspecto. Acarició el áspero metal, y se preguntó por qué estaba tibio. Quizá la espada había sido dañada por el fuego y se había fundido, y luego le habían colocado una empuñadura nueva. ¿Pero qué clase de fuego habría podido dañar la hoja de una manera tan extraña? ¿Y de qué metal estaba hecha? No era hierro, porque la herrumbre habría sido de color naranja, ni plata, que se volvía negra al oxidarse. El platino y el oro no se oxidaban. Y pesaba demasiado para ser de estaño, o de algún otro metal barato. ¿Qué metal adquiría este raro color púrpura al oxidarse? Blandió la espada en el aire, y recordó la leyenda cristiana acerca del arcángel San Miguel. Y se le ocurrió una idea. Muchas veces, tarde en la noche, había soñado despierto que la espada enterrada en el fondo del pozo de agua era realmente la espada de San Miguel, el vendedor de Satán. Y en sus ensoñaciones, cuando la miraba, sufría una fulminante conversión, como la de San Pablo en el camino de Damasco. Pero al llegar a este punto, su fantasía se agotaba. Nada de lo que podía imaginar era lo bastante extraordinario como para justificar la veneración y el pavor que transmitían los antiguos documentos que mencionaban a la espada. Pero si San Miguel el arcángel de la espada había luchado contra Satán, su espada debía de haberse quemado y fundido en la refriega. Y sería única. Como lo era la que empuñaba su mano. La miró como si la viera por primera vez, y en su interior se mezclaban el asombro y el miedo. Si esta era la espada que había vencido a Satán. Entonces era la evidencia, la prueba de la existencia de otro mundo. La resurrección de semejante espada sería un acontecimiento espectacular. Sí, sí, se dijo. Con una espada así, podría limpiar el mundo, barrer la escoria moral, dar el golpe de gracia a las decadentes religiones y a sus no menos decadentes sacerdotes, y establecer un nuevo credo para el nuevo milenio. Aquella espada no era suya por casualidad. Se la había engañado con sangre y sudor. Había probado que era digno de ella. Era la prueba que había anhelado durante toda su vida, el único tesoro que realmente había deseado. El brazo le temblaba, y apoyó la espada sobre la tapa del cofre. Y sintió otra vez asombro ante el contraste entre la belleza sobrenatural de la empuñadura y la retorcida fealdad de la hoja. Pero ahora esa fealdad tenía algo de pavoroso, inspiraba un terror reverencial. Y ahora le pertenecía. Y tenía todo el tiempo del mundo para reflexionar, y llegar a comprender, su extraña y terrible belleza. Neidelman volvió a envainar la espada, y echó un vistazo al cofre. Se lo llevaría. A su manera, era importante, estaba inseparablemente unido a la historia de la espada. Miró por encima del hombro y observó con satisfacción que Magnussen por fin había bajado el contenedor a la cámara del tesoro, y lo estaba cargando con sacos de monedas. La mujer se movía lentamente, como si fuera una autómata. Neidelman examinó una vez más el cofre, y la banda de hierro aún visible, adherida por la herrumbre a uno de los lados. Aquel era un sistema muy raro de sujeción. Habría sido más fácil atornillar las bandas metálicas al suelo de la cámara del tesoro, en lugar de introducirlas por las ranuras. ¿A qué estarían atornilladas debajo del suelo? Neidelman retrocedió y quebró de un puntapié la última banda metálica. La cinta desapareció velozmente por el agujero, como si algo muy pesado la arrastrara hacia abajo. De repente todo comenzó a vibrar, y la cámara del tesoro sufrió una violenta sacudida. El suelo se inclinó hacia la derecha, como el de un avión que entrara en una zona de turbulencias. Los cajones, los sacos y las barricas que estaban apilados contra la pared de la izquierda cayeron, destrozándose contra el suelo, y dejaron caer una lluvia de piedras preciosas, polvo de oro y perlas. Las pilas de lingotes de oro se inclinaron y finalmente se derrumbaron estrepitosamente. Las violentas sacudidas arrojaron a Neidelman sobre el cofre, y su mano se dirigió hacia la empuñadura de la espada. En sus oídos resonaban los gritos estremecedores de Magnussen. 58. El motor electrónico del ascensor zumbaba suavemente mientras descendían al pozo. Stritter, de pie en un ángulo de la plataforma, apuntaba con su pistola a Rankin y a Bonterre, que estaban de pie frente a él. Lyle, tiene que escucharnos robó Bonterre. Roger dice que debajo de nosotros hay un gran vacío. Él lo ha visto en la pantalla del sonar. El pozo de agua y la cámara del tesoro están construidos sobre un... Cuénteselo a su amigo Hatch, si es que todavía está vivo le respondió Stritter. ¿Dónde está Hatch? ¿Qué ha hecho con él? Stritter levantó apenas la pistola. Sé muy bien lo que estaban planeando. Minutos Mondieu, usted está tan paranoico como... Cállese. Yo sabía que no se podía confiar en Hatch, lo sabía desde el primer día que lo vi. El capitán a veces es un poco ingenuo. Es un buen hombre, y confía en la gente. Por eso me necesita. Pero yo sabía que el tiempo me daría la razón. En cuanto a usted, zorra, se ha equivocado de bando. Lo mismo que usted dijo, moviendo la pistola en dirección a Rankin. El geólogo estaba en el borde de la plataforma, agarrado con la mano sana a la barandilla. Usted está loco dijo. Bonterre lo miró. El fornido Rankin, un hombre siempre amable y de buen humor, estaba ahora tan furioso que parecía que fuera a estallar en cualquier momento. ¿No lo entiende? Insistió Rankin. Ese tesoro ha estado empapándose de radiactividad durante siglos. Ahora es una amenaza. Siga hablando, y le cerraré la boca de un puntapié amenazó Stritter. Me importa un bledo lo que haga, dijo Rankin. De todas formas, esa espada nos matará a todos. Tonterías. No son tonterías. He visto las cifras. Los niveles de radiación de ese cofre son increíbles. Cuando Neidlman saque la espada, moriremos todos. Pasaron junto a la plataforma situada a los 15 metros de profundidad, los puntales de titanio bañados por el resplandor de las luces de emergencia. ¿Usted cree que soy idiota? dijo Stritter. ¿O está tan desesperado que dice cualquier cosa para salvarse? Esa espada tiene por lo menos 500 años. Y en la Tierra no hay ninguna fuente de radiactividad natural que sea tan poderosa. Tiene razón, en la Tierra no hay nada. Rankin se inclinó hacia adelante, pero esa espada fue hecha con un maldito meteorito. ¿Qué estás diciendo? Susurró Bonterre. Stritter soltó una carcajada áspera como un ladrido. El radiómetro señala una emisión de radiación es característica del iridio 80. Se trata de un isótopo pesado del iridio. Jodidamente radiativo. Rankin escupió por encima de la barandilla. El iridio es escaso en la Tierra, pero muy común en los meteoritos de níquel y hierro. El geólogo se balanceó hacia adelante, e hizo una mueca de dolor cuando la mano herida rozó la plataforma. Stritter, déjenos hablar con el capitán dijo Bonterre. De ninguna manera. El capitán ha trabajado durante años para conseguir este tesoro. Hasta habla en sueños de él. El tesoro le pertenece a él, y no a un geólogo peludo que se unió al equipo hace tres meses. O a una puta francesa. Es de Neidleman, y de nadie más. Estúpido hijo de perra. Los ojos de Rankin llameaban de cólera. Stritter apretó los labios pero no dijo nada. ¿Sabe una cosa? Continuó Rankin. Al capitán, usted no le importa nada. Cree que en la actualidad él se molestaría en salvarle la vida. Ni lo sueñe. Sólo le preocupa su maldito tesoro. Para él, es como si usted ya no existiera. Stritter apretó el cañón de la pistola contra la frente de Rankin. Adelante dijo Rankin. Dispare y terminemos con esto, o suelte la pistola y pelee como un hombre. Lo haré polvo con una sola mano. Stritter dirigió el arma hacia la barandilla y disparó. La sangre salpicó los muros del pozo cuando Rankin retiró bruscamente la mano. El geólogo cayó de rodillas, llorando de dolor y rabia. El índice y el dedo corazón le colgaban de unas desgarradas tiras de piel. Stritter empezó a patearlo violentamente en la cara. Monterre se lanzó gritando sobre el capataz. De súbito, se oyó un bronco rugido en las profundidades, seguido un segundo después de una violenta sacudida que los arrojó a todos sobre la plataforma. Rankin, con las manos destrozadas, se tambaleó hacia atrás, sin poderse agarrar a la barandilla, y Monterre lo cogió por el cuello de la camisa para evitar que cayera al vacío. Stritter fue el primero en recuperar el equilibrio, y cuando Monterre por fin se puso de pie, el capataz ya estaba agarrado a la barandilla y les apuntaba con la pistola. Toda la estructura se sacudía con violencia, y los puntales de titanio crujían en protesta. Debajo de ellos se oía el rugido demoníaco del agua. El ascensor se detuvo. No se muevan. Les ordenó Stritter. Hubo otra sacudida, y las luces de emergencia comenzaron a parpadear. Un tornillo que caía rebotó en la plataforma del ascensor con un ruido metálico y continuó su caída al abismo. Ya ha comenzado. Gritó con voz ronca Rankin, que estaba hecho un ovillo en el suelo del ascensor, y se apretaba las manos sangrantes contra el pecho. ¿Qué es lo que ha comenzado? El pozo de agua se está desmoronando dentro de la falla. ¡Qué maldita coincidencia! Cierren la boca y salten dijo Stritter, y señaló con la pistola la plataforma construida a 30 metros de profundidad, que estaba algo más abajo de donde se había detenido el ascensor. Otro temblor sacudió al ascensor, que se inclinó hacia un lado. Una bocanada de aire helado sopló desde el abismo. ¿Coincidencia? Esto no es ninguna coincidencia. Gritó Bonterre. Se trata de la trampa secreta de Macallan. Les he dicho que se callen. Stritter la empujó fuera del ascensor y la joven cayó en el andamio de los 30 metros de profundidad. Miró hacia arriba, dolorida pero indemne, y vio al capataz que pateaba a Rankin en el abdomen. Tres patadas, y el geólogo cayó pesadamente junto a ella. Monterre se movió para ayudarlo, pero Stritter ya bajaba al andamio con gatuna agilidad. No lo toque ordenó, y la amenazó con la pistola. Vamos a ir allí. Monterre miró en la dirección señalada. El puente que conectaba la escalera de Titanio con el túnel de Wobner estaba vibrando. Y en ese mismo instante se produjo otra violenta sacudida. Las luces de emergencia se apagaron y la estructura metálica se sumergió en la oscuridad. Mueva se dijo Stritter muy cerca de su oreja. Después, el capataz se detuvo. A pesar de la oscuridad, Monterre se dio cuenta de que se había puesto tenso. Y después, ella también vio la débil luz que, debajo de ellos, subía rápidamente por la escalera. «¿Capitán Neidelman?» Preguntó Stritter. No hubo respuesta. «¿Es usted, capitán?» Preguntó otra vez, en voz más alta para que lo oyeran por encima del rugir del agua. La luz continuaba acercándose. Monterre observó que la linterna apuntaba hacia abajo y dejaba en sombras el rostro de la persona que subía a la escalera. «¿Eh, usted, el de abajo?» Gritó Stritter, «déjeme ver su cara, o disparo». Una voz apagada dijo unas palabras que no llegaron a entenderse. «¿Capitán?» La luz se acercó aún más. Ahora estaba a unos tres metros más abajo. Y de pronto se apagó. «¡Joder!» dijo Stritter, y apoyado contra la barandilla, las piernas abiertas, apuntó hacia abajo. «¡Quienquiera que sea!» gritó «¡Voy a!» Algo se movió en la otra punta del andamio. Stritter, sorprendido, se dio a la vuelta y disparó, y a la luz del fogonazo, Monterre vio que Hatch le daba un puñetazo en el estómago a Stritter. Al golpe en el abdomen le siguió un directo a la mandíbula. Stritter retrocedió tambaleándose, y Hatch fue tras él, lo cogió de la camisa y le golpeó muy fuerte en la cara, dos veces. Cuando le daba el segundo puñetazo se oyó un crujir de huesos, y la nariz de Stritter se rompió, salpicando sangre y mocos. Stritter gimió y su cuerpo se aflojó. Hatch lo soltó. De repente, Stritter le dio un rodillazo. Hatch, gritando por la sorpresa y el dolor, cayó hacia atrás. Stritter cogió su pistola. El capataz le apuntó y Hatch se arrastró hasta el otro lado del andamio. Se oyó un estallido y la bala dio en un puntal de titanio a su izquierda. Hatch se movió hacia el otro lado y una segunda bala pasó entre las vigas. Después oyó un jadeo y un gruñido. Monterre había agarrado a Stritter por la espalda. Hatch arremetió contra el capataz justo cuando él se quitaba de encima a la muchacha con un golpe brutal que la lanzó hacia la boca del túnel. Stritter, rápido como un gato, volvió a apuntar a Hatch con la pistola. El joven se quedó inmóvil, el puño suspendido en el aire, la mirada fija en el cañón de la pistola. Stritter lo miró a los ojos y sonrió. La sangre que le salía de la nariz le manchaba y los dientes de rojo. Pero el capataz se tambaleó hacia un costado. Rankin no podía usar las manos, pero se había puesto de pie y empujaba a Stritter hacia el borde del puente de metal con su cuerpo. Por un momento pareció que iba a caer, pero recuperó el equilibrio, y disparó contra Rankin a quemarropa. El geólogo movió convulsivamente la cabeza hacia atrás y luego se desplomó. Pero el puño de Hatch conectó con la mandíbula de Stritter en el instante en que éste se daba la vuelta. Stritter retrocedió hasta apoyarse en la barandilla, y el metal protestó con un chirrido. Hatch no perdió el tiempo y lo empujó con fuerza con las dos manos. La barandilla cedió. El capataz cayó, no sin antes hacer un último esfuerzo desesperado por agarrarse a la plataforma. Se oyó un grito de sorpresa o de dolor, el retumbar de un disparo y el ruido de la carne que golpea contra el metal. Y luego, muy abajo, una zambullida que se confundió con el ruido del agua que hervía en las profundidades. Hatch se levantó, la respiración agitada por el esfuerzo. Se dirigió hacia donde estaba Rankin. Monterrey ya estaba junto al geólogo. La luz de un relámpago, reflejada en la estructura metálica, les reveló que ya no había nada que hacer. Se oyó un gruñido. La linterna volvió a encenderse, y Woody Clay trepó al andamio, la cara sucia de sudor y sangre seca. Él era quien había subido lentamente por la escalera desde abajo, tratando de distraer a Stritter mientras Hatch trepaba por la parte trasera de la estructura metálica y lo atacaba por sorpresa. Hatch abrazó con fuerza a Monterrey, y enredó sus manos en el pelo de la joven. «Gracias a Dios» murmuró. «Gracias a Dios. Tenía tanto miedo de que hubieras muerto». Clay los miró un instante sin decir nada. «He visto que caía alguien» dijo, «¿Eso eran disparos?». Un repentino estruendo interrumpió la respuesta de Hatch. Un segundo más tarde una gran viga de titanio pasó junto a ellos en su caída. La estructura metálica vibró a lo largo de sus 50 metros de extensión. Hatch empujó a Monterrey y a Clay para que cruzaran el puente que llevaba al túnel. «¿Pero qué demonios está pasando?» Pregunto. «Gerard ha abierto el cofre de la espada y se ha disparado la trampa final de Macallan» respondió Monterrey. 59. Nate Delman, paralizado por la impresión, vio que una serie de violentas sacudidas estremecían la cámara del tesoro. El suelo se inclinó aún más. Magnusen, que había sido arrojada contra la pared, estaba ahora medio sepultada por una masa de monedas de oro, y gritaba con una voz que no parecía de este mundo. La cámara volvió a temblar y otra pila de barricas se desmoronó, estallando en un caos de trozos de madera podrida, oro y piedras preciosas. El cofre de la espada se movió debajo de Nate Delman, y el capitán salió de su parálisis. Sujetó la espada a su arnés y alzó la vista buscando su cuerda de seguridad. Allí estaba, sobre su cabeza, y salía por el agujero del techo de la cámara. En la base de la estructura metálica aún brillaban las luces de emergencia. Se apagaron un instante pero volvieron a encenderse. El capitán se cogió a la cuerda justo cuando comenzaba otro violento temblor. De pronto se oyó un fuerte crujido, y la juntura entre el suelo y una de las paredes comenzó a abrirse. Neidelman vio, horrorizado, cómo las masas de oro y piedras preciosas se deslizaban hacia la grieta, se apilaban encima, y eran absorbidas por el negro abismo en un remolino, como cuando se escurre el agua de una bañera. ¡No! ¡No! Gritó Magnusen, que se abrazaba a los lingotes de oro y a los doblones, atrapada entre su deseo de salvar las monedas, y la necesidad de ponerse a salvo ella misma. Un temblor que parecía brotar del centro de la tierra retorció la cámara, y una nueva y más abundante lluvia de lingotes de oro cayó alrededor de la mujer. Cuando el peso del oro fue mayor, el remolino se hizo más rápido, y Magnusen fue absorbida y arrastrada hacia la grieta, que se hacía cada vez más grande, y el estrépito del metal apenas dejaba oír sus gritos. Magnusen levantó los brazos, y los ojos parecían saltarle de las órbitas a medida que el peso del oro oprimía su cuerpo. El ruido de los hierros que se retorcían y de los pernos que se desprendían retumbó en la cámara. Y luego Magnusen desapareció junto con el reluciente río de oro, tragada por el abismo. Neidelman soltó la línea de seguridad, trepó por una inestable pila de lingotes de oro y consiguió aferrarse al cubo de metal, que se balanceaba en el aire. Estiró el brazo y apretó un botón en el interior. El cabrestante rechinó y el cubo, con Neidelman suspendido debajo, comenzó su lenta ascensión, hasta salir por la estrecha abertura en el retorcido techo de la cámara. Mientras subía en dirección a la base de la escalera de titanio, Neidelman consiguió subirse al cubo, y desde allí echó una última mirada a aquella inmensa fortuna lingotes de oro, bolsas llenas de monedas, barricas colmadas de piedras preciosas, rollos de seda deshecha por el tiempo, que desaparecía por la grieta abierta en el suelo de la cámara del tesoro. Después la lámpara, que se balanceaba de un lado a otro, chocó contra la pared de hierro y se apagó. El fondo del pozo quedó a oscuras, iluminado apenas por las luces de emergencia de la estructura metálica, muchos metros más arriba. Neidelman vio o quizá creyó ver, que la cámara del tesoro se desprendía de los muros del pozo de agua, y era arrastrada por una inmensa y rugiente tromba de agua. Un violento temblor sacudió el pozo. Hubo pequeños desprendimientos de tierra y arena, y los puntales de titanio crujieron largamente. Las luces de emergencia titilaron, y luego se apagaron definitivamente. El cubo se detuvo con un chirrido justo debajo de la escalera. Neidelman se aseguró de que la espada estaba a salvo y tanteó en la oscuridad. Sus dedos rozaron los largueros de la base de la estructura metálica. Otro terrible temblor sacudió el pozo y el capitán comenzó a trepar con la fuerza que le daba la desesperación, agarrándose al primer peldaño, luego al segundo, mientras sus pies colgaban sobre el caos. Toda la estructura de refuerzo del pozo se estremecía y vibraba bajo las de manos de Neidelman como si fuera un ser vivo. Uno de los puntales más bajos se soltó con un chasquido. El res. Plandor de un distante relámpago le permitió ver un cuerpo que flotaba en las agitadas aguas que llenaban el fondo del pozo. Y allí, suspendido en la escalera, y respirando con dificultad, Neidelman finalmente se dio cuenta de la magnitud del desastre. Permanecía un instante inmóvil, mientras su mente buscaba respuestas. Después, una mueca de furia deformó su rostro, y de su boca salió un grito que se impuso al aullido del abismo que se abría a sus pies. Ah, Hatch. 60. Preguntó Hatch, apoyado contra la húmeda pared del túnel y respirando laboriosamente, ¿qué es eso de la trampa final? Según Roger, el pozo de agua fue construido sobre una columna diapírica situada en la intersección de una falla geológica le explicó Bonterre casi gritando. Un abismo natural que penetra profundamente en la tierra. Macallan planeaba utilizarlo para acabar con Oudham. Y nosotros que creímos que reforzando la estructura del pozo de agua resolvíamos todos los problemas dijo Hatch con un gesto de desaliento. Macallan ha estado siempre un paso más adelante. Los puntales de titanio mantienen el pozo en pie. Temporalmente. Si no fuera por ellos, ya se habría hundido en la falla. ¿Y Neid Elman? Saiz Paz. Puede que haya caído al abismo junto con el tesoro. En ese caso, salgamos de aquí lo antes posible. Hatch se volvió hacia la entrada del túnel en el preciso instante en que otro temblor sacudía la escalera de titanio. En el silencio que siguió, se oyó un sonido agudo que salía de debajo del jersey de Bonterre. La joven sacó el radiómetro y se lo dio a Hatch. Lo he encontrado en tu despacho. Pero antes se roto unas cuantas cosas. La pantalla estaba bastante oscura. Era evidente que la batería estaba gastada, pero el mensaje era muy claro. 244,13 rats por hora detectado flujo de neutrones probable contaminación radiactiva generalizada recomendación. Evacuación inmediata. Sugirió Bonterre mirando la pantalla. ¿Con 244 rats? Imposible. Veré si puedo hacer funcionar el localizador. Miró a Clay, y éste iluminó con su linterna la máquina. Hatch comenzó a escribir en el diminuto teclado. El mensaje de advertencia se borró, y en su lugar apareció el gráfico de malla tridimensional. Hatch comenzó a mover el detector en la entrada del túnel, y cuando se acercó a la escalera, en el centro de la pantalla floreció una mancha con todos los colores del arco iris. ¡Mi Dios! Hatch miró a sus compañeros. Neidelman no está muerto. Ahora está en la escalera, unos metros más abajo. Y tiene la espada. ¿Qué dices? Preguntó Bonterre, incrédula. Mira esto. Hatch dio vuelta el radiómetro en dirección a la joven. Una irregular mancha blanca oscilaba bruscamente en la pantalla. Jesús, el capitán debe estar recibiendo una dosis masiva de radiactividad de la espada. ¿Se refiere a una dosis muy grande? Preguntó Clay con voz forzada. Lo que yo quisiera saber es la dosis que estamos recibiendo nosotros intervino Bonterre. Nosotros no estamos en peligro inmediato. Por el momento, al menos. No recibimos radiación directa. Pero el efecto de las radiaciones es acumulativo. Es decir, que cuanto más tiempo estemos aquí, mayor será la dosis de radiactividad. De pronto, la Tierra se sacudió como poseída por mil demonios. En el interior del túnel, una viga cedió en medio de un fuerte ruido. Una lluvia de guijarros y de tierra cayó sobre ellos. ¿Qué estamos esperando? Preguntó Bonterre, y se volvió para internarse en las profundidades del túnel, vámonos. Espera. Gritó Hatch, con el radiómetro zumbando en sus manos. No podemos esperar. Insistió Bonterre, ¿este túnel no nos lleva a la playa? No. Cuando el reverendo volvió a montar la trampa, el túnel volvió a quedar clausurado. Entonces subamos por la escalera. No podemos quedarnos aquí, dijo Bonterre, y se dirigió hacia la escalera de Citanio. Hatch tiró de ella y la metió otra vez en el túnel. No podemos ir por allí, le dijo en voz muy baja. ¿Por qué no? Clay estaba ahora junto a ellos, y estudiaba atentamente la pantalla. Hatch lo miró de reojo, y le sorprendió la expresión emocionada, casi triunfal, de la cara del pastor. Según el radiómetro le explicó Hatch, esa espada es tan radiactiva que un segundo de exposición basta para recibir una dosis mortal. Neidelman está subiendo la escalera, y viene hacia nosotros. Si nos asomamos al pozo, podemos darnos por muertos. ¿Y por qué él no está muerto? Lo está. Pero la muerte por contaminación radiactiva, incluso la producida por una dosis tan enorme como la que ha recibido el capitán, no es inmediata. Y si nosotros llegamos a ver la espada, también moriremos. La radiación de neutrones se propaga en el aire de manera semejante a la luz. Es fundamental que entre Neidelman y nosotros continúe habiendo una barrera de rocas y tierra. Hatch miró el radiómetro. Ahora debe de estar a unos 15 metros más abajo, o quizá menos. Lo mejor será que bajes por este túnel hasta donde te parezca prudente. Con un poco de suerte, pasará junto a la entrada sin vernos, y seguirá subiendo. Hatch oyó que alguien gritaba. Les hizo un gesto a los otros para que no lo siguieran, y se arrastró por el túnel hasta situarse cerca de la entrada. Un poco más allá, la estructura de titanio vibraba y se balanceaba. En el radiómetro comenzó a sonar una alarma, y Hatch miró la pantalla. 3217, 89 rats por hora. Detectado flujo de neutrones. Situación crítica. Evacuación inmediata. Mierda, está en alerta roja. Pensó Hatch. Ellos aún estaban a salvo, protegidos por una barrera de tierra y rocas. Pero Neidelman estaba cada vez más cerca, y muy pronto. Hatch. Gritó la voz áspera y cascada. Él no respondió. He encontrado el cadáver de Lyle. Hatch continuó sin responder. ¿Sabría Neidelman dónde estaba, o estaba tirándose un farol? Hatch, no sea tímido, no es su estilo. He visto su linterna y voy a buscarlo. ¿Me oye? Neidelman. Gritó a su vez Hatch. No obtuvo respuesta. Miró otra vez la pantalla del radiómetro. La mancha blanca continuaba subiendo por el gráfico de malla, pero aparecía y desaparecía, cada vez más débil, porque la batería estaba muy gastada. Capitán, deténgase. Tenemos que hablar. Claro que sí, tendremos una bonita charla. Usted no lo comprende. Gritó Hatch, acercándose aún más al borde. La espada es muy radiactiva. Lo está matando, Capitán. Deshágase de ella ahora mismo. Ah, Dr. Hatch, usted siempre tan imaginativo. Se oyó la voz de Neidelman, débil y extrañamente serena. Usted ha planeado muy bien este desastre. Capitán, por el amor de Dios, Tair la espada. ¿Qué la Tair? Usted me ha tendido esta trampa, ha destruido el pozo de agua, ha matado a mis hombres y me ha impedido rescatar el tesoro. ¿Y ahora quiere que Tair la espada? Eso, nunca. ¿De qué diablos está hablando? No sea tímido, Hatch, y reconozca su obra. Lo consiguió con unos pocos explosivos bien colocados, ¿verdad? Hatch se dio la vuelta y quedó de espaldas en el suelo. Miró al techo, meditando la respuesta. Usted está enfermo, Capitán dijo por fin. Si no me cree, interrogué a su propio cuerpo. Esa espada emite una poderosa radiación de neutrones. Ya ha detenido la división celular y la síntesis del ADN en su organismo. Muy pronto afectará a su cerebro, la forma más severa de contaminación radiactiva. Hatch escuchó. Solo se oía el rugir del agua en el abismo, y el sonido cada vez más débil del radiómetro. Usted ya está percibiendo los primeros síntomas continuó Hatch. Primero, sentirá náuseas. Aunque es probable que ya esté experimentándolas, ¿verdad? Después, vendrá la confusión, a medida que aparezcan diversos focos inflamatorios en su cerebro. Le seguirán temblores, ataxia, convulsiones, y finalmente, la muerte. No hubo respuesta. Neidelman, por Dios, escúcheme. Gritó Hatch, nos va a matar a todos con esa espada. No le respondió la voz desde abajo. Lo haré con la pistola. Hatch se puso rápidamente de pie. La voz estaba ahora cerca, muy cerca. Cuatro metros, o menos. El joven fue por el túnel hasta donde estaban Bonterre y Clay. ¿Qué pasa? Preguntó la muchacha. Estará aquí en unos segundos. No va a detenerse. Y Hatch se dio cuenta mientras hablaba de que no podían hacer nada. No había escapatoria. Dentro de un momento Neidelman entraría en el túnel espada en mano. Y todos morirían. ¿Y no hay manera de pararlo? Preguntó Bonterre. Le respondió Clay. Sí dijo con voz clara y firme. Sí, hay una manera. Hatch lo miró. La expresión del cadavérico rostro de Clay no era solamente triunfal, sino también espiritual, extática, beatífica. Pero... Comenzó a decir Hatch, pero Clay ya había pasado a su lado y se alejaba con la linterna en la mano. Y Hatch adivinó de inmediato las intenciones del pastor. No lo haga. Gritó, agarrándolo de la manga, es un suicidio. La espada lo matará. Sí, moriré, pero antes habré hecho lo que me proponía cuando vine a la isla. Clay se soltó de un tirón y corrió a la entrada del túnel. Esquivó el cadáver de Rankin, cruzó el puente que llevaba a la escalera, y comenzó a descender. Y en un segundo ya no se le vio más. 61. Clay descendió la escalera peldaño a peldaño, y se detuvo para recuperar fuerzas. De las profundidades del pozo de agua llegaba un rugido ensordecedor. El ruido de los túneles que se derrumbaban y del agua, que penetraba con caótica violencia anegándolo todo. Una ráfaga de aire húmedo le agitó el cuello de la camisa. El pastor apuntó la linterna hacia abajo. El sistema de ventilación había dejado de funcionar junto con los generadores, y el aire era poco menos que irrespirable. La humedad se condensaba en los puntales de la estructura metálica, mojados de agua y sucios con la tierra caída en los desprendimientos causados por los continuos temblores. El rayo de luz se abrió paso en la bruma y le permitió ver la silueta de Neidelman, unos tres metros más abajo. El capitán subía trabajosamente la escalera, agarrándose a cada peldaño con las dos manos antes de remontarse hasta el siguiente, el rostro desfigurado por el esfuerzo. Clay vio el brillo de la enjollada empuñadura de la espada en el arnés negro de Neidelman. Muy bien, muy bien Grazno Neidelman cuando vio la luz. Et luz sin tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad, sí, ¿por qué no me sorprende ver que el buen pastor ha participado en esta conspiración? Una tos desgarradora le impidió seguir hablando, y el capitán se agarró con las dos manos a la escalera para resistir otro violento temblor de tierra. Arroje la espada lo incitó Clay. Neidelman, en respuesta, se llevó la mano a la cintura y sacó la pistola. Clay se agazapó contra las vigas laterales de la estructura metálica para esquivar el disparo. Salga de mi camino Grazno Neidelman. Clay sabía que no podía enfrentarse a Neidelman en aquellos estrechos peldaños. Tenía que encontrar un lugar donde pudiera mantener mejor el equilibrio. Inspeccionó rápidamente la estructura metálica a la luz de la linterna. Un poco más abajo, al nivel de los 33 metros de profundidad, había un larguero de refuerzo. Guardó la linterna en el bolsillo y descendió lentamente en la oscuridad. La escalera vibraba ahora con más fuerza. Clay sabía que Neidelman, con la pistola en la mano, no podía seguir subiendo. Pero también sabía que los temblores venían en oleadas, y que tan pronto como la escalera dejara de moverse, Neidelman volvería a disparar. Bajó dos escalones más y advirtió que las vibraciones se hacían más suaves. En el exterior hubo un relámpago, y su tenue reflejo le permitió ver a Neidelman que subía trabajosamente, sosteniéndose con una sola mano, hacia el larguero de refuerzo. El equilibrio del capitán era muy precario. Clay bajó otro peldaño y, con la fuerza que le daba la desesperación, pateó la mano de Neidelman. Se oyó un grito y un ruido metálico, y la pistola cayó a las tinieblas. Clay se deslizó hasta el larguero, y sus pies resbalaron en el áspero metal del estrecho soporte. Neidelman, que colgaba debajo, aulló furioso, y con una inesperada exhibición de energía, consiguió encaramarse al angosto andamio. Clay, parapetado detrás de la escalera, sacó la linterna e iluminó al capitán. El despiadado haz de luz reveló que Neidelman tenía el rostro sucio de sudor y polvo, la tez muy pálida y los ojos hundidos. Parecía haberse consumido, como si su cuerpo sólo se mantuviera en pie gracias a su fuerza de voluntad. Cuando desenvainó la espada, la mano le temblaba. Clay se quedó mirándola con una mezcla de terror y admiración. La empuñadura era de una belleza asombrosa, cuajada de piedras preciosas. Pero la hoja era un feo trozo de metal corroído y deforme, con manchas de color púrpura. Hágase a un lado, reverendo graznó el capitán. No voy a desperdiciar mis fuerzas con usted. Quiero a Hatch. Hatch no es su enemigo. Él le ha enviado para que me lo diga. Dijo Neidelman, tosiendo. Yo había conseguido vencer a Macallan, pero cometí el error de no valorar en su justa medida la perfidia de Hatch. Ahora comprendo por qué quería a su amigo Truitt en el equipo de excavadores. Y me imagino que la protesta que organizó usted era un ardil para distraer mi atención. Neidelman miró a Clay con ojos llameantes. Usted ya es hombre muerto le respondió Clay con calma. Ambos lo somos. Ya no puede salvar su cuerpo, pero tal vez aún pueda salvar su alma. Esa espada es un arma del diablo. Arrójela a las tinieblas, ¿de dónde ha venido? Un arma del demonio, dice. Le respondió Neidelman. Hatch me ha impedido rescatar el tesoro, pero aún tengo lo que más deseaba. Me he pasado los mejores años de mi vida trabajando para obtenerla. Y ahora es el instrumento de su muerte le replicó Clay. No, pero puede que sea el instrumento de la suya. Se lo digo por última vez, reverendo. Apártese. No dijo Clay, agarrado al andamio. Entonces, muera. Gritó Neidelman, y levantó la pesada hoja para golpearle en la cabeza. 62. Hatch tiró el radiómetro, que ya no funcionaba, y escudriñó la oscuridad. Primero se oyeron las voces. Luego se vio la luz de la linterna de Clay, iluminando el esqueleto metálico de la escalera. Y casi de inmediato el estallido de un disparo, que destacó claro y definido por encima del cavernoso rugido de las profundidades. Hatch esperó. Experimentaba la agonía de la incertidumbre y por un instante tuvo la tentación de acercarse a la entrada del túnel y espiar por encima de la barbera de rocas. Pero sabía que incluso un segundo de exposición a la espada de San Miguel significaba una muerte segura. Se dio la vuelta y miró a Monterre. Percibió la tensión en el cuerpo de la joven, y oyó su respiración fatigosa. De pronto, les llegó el fragor de una furiosa pelea. Se oyó el ruido del metal contra el metal, un grito horrible. Seguido por unas palabras ininteligibles y sofocadas. Después otro fuerte golpe y un ruido metálico. Luego se oyó un terrible grito de dolor y desesperación que fue alejándose hasta morir en el fragor del pozo de agua. Hatch estaba en cuclillas, inmóvil, como hipnotizado por los horribles ruidos. A continuación se oyeron otros. Una respiración agitada, una mano que golpeaba una superficie metálica, un jadeo de esfuerzo. El haz de luz de una linterna se paseó por el muro cerca de ellos, y luego se detuvo en la entrada del túnel. Alguien subía lentamente. Hatch se puso en guardia, mientras consideraba rápidamente qué hacer. Se dio cuenta de que sólo había un camino a seguir. Si Clay había fracasado, alguien debía encargarse de detener a Neidelman. Y decidió que ese alguien era él. Se dio cuenta de que Bonterre se preparaba para actuar, y que la joven había pensado lo mismo que él. «Ni se te ocurra» le dijo. «Férmela». Exclamó ella. «No permitiré que tú, Hatch, medio corriendo y medio tropezando, avanzó rápidamente hacia la entrada del túnel antes de que Bonterre pudiera ponerse de pie. Se detuvo al borde del pozo, y oyó los pasos de la joven que se le acercaba. Saltó al puente metálico, listo para agarrar a Neidelman y lanzarlo al insondable abismo que se abría a sus pies. Pero a menos de un metro, Clay, jadeando y con un profundo corte en un pómulo, subía laboriosamente la escalera. El pastor, muy fatigado, se acerró al peldaño siguiente. Hatch se agachó y lo subió a la plataforma en el momento en que llegaba Bonterre. Y juntos lo ayudaron a entrar en el túnel. Clay estaba callado, inclinado hacia adelante, la cabeza colgando y los brazos apoyados en los muslos. «¿Qué ha pasado?» Preguntó Hatch. Clay lo miró. «He logrado apoderarme de la espada» dijo con una expresión ausente, y la he arrojado al pozo. «¿Y Neidelman?» «Él». Él decidió ir tras ella. Se hizo un profundo silencio. «Usted ha salvado nuestras vidas» dijo Hatch. «Dios mío, tiene que...» Hizo una pausa y respiró hondo. «Le llevaremos a un hospital». Clay hizo un gesto para que no siguiera hablando. «Por favor, doctor, haga más digna mi muerte diciéndome la verdad». Hatch lo miró un instante en silencio. «La medicina no puede hacer nada por usted, excepto aliviarle el dolor. Querría que hubiera una manera de pagarle su sacrificio» dijo Bonterre con un nudo en la garganta. Clay la miró con una extraña sonrisa, entre melancólica y eufórica. «Yo sabía muy bien lo que hacía. Y no ha sido un sacrificio, sino un don del cielo». El pastor miró a Hatch. «Quiero pedirle un favor» dijo, «¿Puede llevarme a Stormhaven? Me gustaría despedirme de Claire. Haré todo lo que pueda por complacerlo» murmuró Hatch apartando la vista. Ya era tiempo de partir. Salieron del túnel y cruzaron la endeble pasarela que llevaba a la estructura de Titanio. Hatch ayudó a Bonterre a subir a la escalera y se quedó mirándola cuando la joven comenzó a subir. En ese instante un relámpago surcó el cielo e iluminó Ortshank, la torre de observación, casi invisible en medio de la maraña de vigas y puntales. «Ahora suba usted». Le gritó Hatch a Clay. El pastor le dio la linterna, y luego comenzó a subir la escalera. Hatch lo miró un momento, y luego se inclinó sobre el borde del andamio y dirigió el haz de luz de la linterna hacia abajo. Tenía miedo de lo que iba a ver, pero la espada y Neidelman habían desaparecido. Sólo se veía un manto de bruma que cubría las turbulencias del abismo. Se produjo otra violenta sacudida, y Hatch regresó a la escalera y empezó a subir. Muy pronto alcanzó a Clay. El pastor estaba agarrado a un peldaño y respiraba con dificultad. Otra gran ola sacudió la escalera, los travesanos metálicos se estremecieron, y el pozo se llenó con los ruidos que hacían los puntales que se deformaban y se desprendían de la estructura. «No puedo más jadeo Clay». «Vaya usted delante». «Coja la linterna» dijo Hatch, y «páseme el brazo alrededor del cuello». Clay negó con la cabeza. «Vamos, agárrese fuerte». Hatch siguió subiendo y arrastró consigo al pastor, peldaño a peldaño. Monterre los miraba desde arriba con expresión preocupada. «Sigue, sigue». La apremió Hatch, y continuó subiendo lentamente. Llegó al andamio de los quince metros y no se atrevió a detenerse para descansar. Arriba ya se veía la boca del pozo de agua, negra contra el gris del cielo. Hatch continuaba subiendo, a pesar de la protesta de sus músculos, y arrastraba consigo a Clay. Después la escalera volvió a sacudirse, y una ráfaga de aire y de espuma los golpeó desde abajo. Una pieza de la estructura metálica se desprendió con un agudo chirrido. Hatch veía que el encofrado comenzaba a agrietarse. Clay, a su lado, luchaba para continuar agarrado a la escalera. Hatch reemprendió el ascenso. El miedo y la adrenalina le daban nuevas fuerzas. Monterre encabezaba la marcha unos peldaños más arriba. Los peldaños de la escalera se hicieron más resbaladizos. Allí, cerca de la superficie, el tumulto del pozo que se derrumbaba se mezclaba con los aullidos de la tormenta. La lluvia empezó a golpearles en la cara. Hubo un violento temblor que parecía ascender de las profundidades del pozo, y se soltaron numerosos soportes de la escalera, que comenzó a balancearse. ¡Deprisa! Gritó Hatch, empujando a Monterre hacia arriba. Y cuando la seguía, vio horrorizado que los pernos a lo largo de la columna central de la escalera comenzaban a desprenderse como la cremallera de una chaqueta. Otro gran temblor y los pernos de sujeción de Orchand comenzaron a torcerse encima de sus cabezas. Se oyó un estallido, y una de las grandes ventanas de observación se hizo mil pedazos, y los cristales llovieron dentro del pozo. ¡Cuidado! Gritó Hatch, y cerró los ojos. Sintió que el mundo comenzaba a inclinarse, y cuando los abrió, vio que la escalera se doblaba sobre sí misma. Toda la estructura descendió casi un metro con una sacudida que le puso a Hatch el corazón en la garganta. Clay estuvo a punto de caer, y sus pies quedaron colgando en el vacío. ¡Vamos al encofrado! Gritó Hatch. Sosteniendo a Clay, avanzó cautelosamente, palmo a palmo, a lo largo de un par de vigas. Monterre lo siguió. Hatch cogió a Clay por la cintura y lo subió hasta un perno de sujeción, y de ahí hasta el antiguo encofrado de madera que sostenía las paredes del pozo. ¿Puede seguir solo? Le preguntó. Clay asintió con la cabeza. Hatch trepó detrás del pastor, agarrándose a las resbaladizas y medio deshechas vigas de madera. Un trozo del encofrado cedió bajo sus pies, luego otro, y Hatch permaneció un instante suspendido sobre el abismo hasta que encontró una viga donde apoyar los pies. Estiró los brazos y se cogió a la base de la plataforma construida en torno a la boca del pozo, y con la ayuda de Monterre, consiguió subir al pastor hasta la plataforma, y desde allí se arrastraron hasta el terraplén cubierto de hierba. Hatch se puso de pie. Hacia el sur se veía que la marea comenzaba a subir, y el agua entraba por una brecha abierta en el dique. Unas grandes nupes cargadas de agua se desplazaban por el cielo y cubrían la luna. El mar estaba muy revuelto, y las olas habían llevado la línea de espuma más allá de los arrecifes, hasta donde llegaba la mirada. Oyó un fuerte ruido metálico y se volvió. Orsang se había soltado de los pernos de sujeción, y comenzaba a derrumbarse. «Al muelle!» gritó Hatch. Corrieron por el sendero que llevaba a Isla 1, sosteniendo entre los dos al pastor. Cuando ya se habían alejado unos metros, Hatch se volvió y vio cómo la torre de observación se hundía en el pozo. Después se oyó un estruendo como el de un tren de mercancías que descarrilara a gran velocidad, mezclado con el rugir del mar y el extraño chasquido de las vigas de madera del encofrado que se quebraban. Una nube de espuma y de agua, mezclada con vapores amarillos y lodo, surgió del pozo como de un volcán en erupción. Bajaron a toda prisa por los laberínticos senderos hasta el campamento base, y desde allí fueron al muelle. Había sufrido las iras de la tormenta, pero estaba intacto. Las olas zarandeaban la lancha del Cerberus al final del espigón. Subieron a bordo y Hatch buscó la llave, le dio la vuelta y el motor arrancó de inmediato. Encendió la bomba de carena y le tranquilizó oír su gorgoteo. Se hicieron a la mar. «Abordaremos el grifín» dijo Hatch y apuntó la proa hacia la nave comando de Neidleman, que estaba anclada al otro lado de los arrecifes. «Esta vez navegaremos con la marea, y tenemos el viento en popa». Monterrey asintió y se arrebujó en su jersey. «Por una vez nos acompaña la suerte» observó la joven. Se acostaron al grifín y Hatch amarró la lancha mientras Monterrey ayudaba a Clay a subir a bordo. Hatch trepó tras ellos y corrió a la timonera. En ese instante un relámpago iluminó la isla, y el joven vio horrorizado que una sección del dique se derrumbaba. Un gran muro de agua penetró por la brecha y envolvió la costa norte de la isla en un manto blanco de espuma. Monterrey levó las anclas mientras Hatch ponía en marcha los motores. Echó un vistazo a la parte de atrás de la timonera y vio el complicado panel de instrumentos y decidió que no iba a intentar utilizarlos. Ya encontraría el camino mediante el cálculo de posición. Sus ojos se posaron sobre la gran mesa de Arce, y recordó la última vez que se había sentado ante ella. «Kerry Wobner, Rankin, Magnusen, Stritter, Neidelman. Ahora todos estaban muertos». Miró a Woody Clay. El pastor estaba sentado, pálido como un fantasma. Le devolvió la mirada con un silencioso gesto de asentimiento. «Todo está en orden» dijo Monterrey mientras entraba en la timonera, y cerró la puerta tras ella. Mientras Hatch sacaba el barco del fondeadero, se oyó una gran explosión detrás de ellos, y una gran ola barrió la cubierta de la nave. De súbito, el agitado mar se volvió de color púrpura. Hatch aceleró y se alejaron rápidamente de la isla. «Mondieu» murmuró Bonterrey. Hatch miró por encima del hombro, a tiempo para ver estallar el segundo tanque de combustible en un hongo de fuego que perforó la niebla, iluminando el cielo de la isla, y cubrió los edificios del campamento base con una nube de humo. Monterrey, sin decir nada, le cogió la mano. Se oyó otro estruendo, el tercero, que esta vez parecía surgir de las entrañas de la isla. Y los tripulantes del briefing contemplaron atónitos cómo toda la superficie de la isla se estremecía y parecía disolverse arrojando al cielo columnas de vapor y de agua. La gasolina ardiente se reflejaba en el mar, y las olas que rompían contra las rocas y el arrecife parecían lenguas de fuego. Pero todo terminó minutos más tarde, y tan rápido como había comenzado. Cuando se derrumbó el último tramo del dique que quedaba en pie, la isla se replegó sobre sí misma con un sordo rugido. El mar penetró por la herida abierta y se encontró en el fondo del pozo de agua consigo mismo, y se produjo un granje y ser cuya punta desaparecía en la niebla, y cuyas aguas se derramaron luego como una turbia cortina marrón. Y un instante después, allí sólo quedaba un racimo de ásperas rocas alrededor de las cuales el mar parecía hervir, entre columnas de vapor que subían hacia lo alto. «Vosotros que deseáis la llave del pozo del tesoro» murmuró Bonterre, «sólo encontraréis la llave para el otro mundo, y vuestra carcasa se pudrirá muy cerca de ese infierno al que se ha ido vuestra alma». «Sí» dijo Clay en voz muy baja. «Ha sido un meteorito» añadió Bonterre. El quinto ángel hizo sonar la trompeta susurró Clay, y vi una estrella que caía del cielo sobre la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Hatch, sin atreverse a decir nada, miró al pastor moribundo y se sorprendió al ver que Clay le sonreía, los ojos muy brillantes. Hatch apartó la vista. «Le perdono» dijo Clay, «y necesito que usted también me perdone». Hatch solo pudo asentir con la cabeza. El pastor cerró los ojos. «Me parece que ahora voy a descansar» murmuró. Hatch se volvió y miró los restos de la isla Ragia. La niebla estaba cerrándose nuevamente, y cubría la escena de tanta destrucción con un manto de bruma. Hatch se quedó mirándola un largo rato. Después apartó la mirada y puso rumbo al puerto de Stormhaven. 63. La agencia inmobiliaria North Coast tenía su sede en una pequeña oficina frente a la Stormhaven Gazette. Hatch se sentó ante una mesa junto a la ventana del frente, y mientras sorbía un café aguado miraba el tablón de anuncios, lleno de fotografías de propiedades en venta. Una de ellas, calificada como finca señorial a rehabilitar, no podía ser otra que la vieja casa de los Ailer. Desvencijada y ligeramente escorada hacia un lado, pero muy típica de la zona. Se vende a 129.500, una verdadera ganga leyó en la ficha. Construida en 1972. Cuatro acres de terreno, calefacción, tres dormitorios, baño y aseo. «Debería decir muy ventilada», pensó con ironía mirando las grietas en las maderas del frente y los hundidos escalones de la entrada. Al lado había una foto de una antigua casa de malera en San Pimpeglañe, flanqueada por dos arces gigantescos. «Una propiedad de gran valor histórico», señalaba la tarjeta. Hatch sonrió cuando recordó una lejana fiesta de todos los santos, hacía más de treinta años, en la que él y Johnny habían adornado los dos arces con papel higiénico. Sus ojos fueron a la siguiente columna de fotografías. La casa ideal de Maine elogiaba entusiasta a la siguiente tarjeta. «Auténtico estilo imperio. Solario, ventanas panorámicas, vista al mar, terraza y amarre propio. 329.000 dólares». Debajo había una fotografía de su propia casa. «¡Vaya!» Doris Boudich entró con su ímpetu habitual. «Esa tarjeta ya no debería estar allí», dijo y la arrancó del tablón de anuncios. «Yo no quise intervenir, claro está, pero estaba convencida de que usted cometía un error poniéndole un precio tan alto. Y esa pareja de Manchester lo aceptó sin siquiera pestanear». «Sí, ya me lo había dicho», respondió Hatch, y le sorprendió la tristeza que advirtió en su propia voz. Ahora ya no tenía ningún motivo para quedarse en Stormhaven, absolutamente ninguno. Con todo, y a pesar de que aún no se había marchado, ya echaba de menos las descoloridas casas de madera, el ruido de las cuerdas contra los mástiles, el decidido aislamiento de la ciudad. Pero era aquella una nostalgia agridulce, la que suele acompañar a los recuerdos amados. Hatch miró por la ventana, a lo lejos, hacia las rocas donde antes había estado la isla Ragia. Ya no tenía nada que hacer en Stormhaven. Todo había terminado allí, para él, y para tres generaciones de su familia. «Cerraremos la operación en Manchester» se oyó la voz enérgica de Doris. Su banco ha puesto esa condición. «¿Nos vemos allí la semana que viene?» Hatch negó con la cabeza, y se puso de pie. «No, mi abogado irá en mi lugar. ¿Se ocupará de que envíen todas mis cosas a esta dirección?» Doris cogió la tarjeta que él le tendía y la leyó por encima de sus gafas incrustadas con diamantes falsos. «Claro que sí, Dr. Hatch». Él se despidió y salió de la agencia. Bajó lentamente los escalones de la entrada. Aquello había sido lo último que le quedaba por hacer en la ciudad. Ya había compartido una botella de gaseosa con Bud, el dueño de la tienda de comestibles, y le había dicho adiós, y había llamado a su ama de llaves en Cambridge para comunicarle su regreso. Se quedó un instante de pie en la acera, y luego abrió la puerta del coche. «Maline». Le llamó una voz pastosa y familiar. Hatch se dio la vuelta y vio a St. John que trotaba a su encuentro, con un montón de carpetas bajo el brazo. «Christopher». Exclamó con sincera alegría. «Esta mañana he llamado al hotel para despedirme, pero me han dicho que usted ya se había marchado. He aprovechado mis últimas horas en la ciudad para ir a la biblioteca» contestó St. John, pestañeando encandilado por la luz del sol. «Talassa ha enviado un barco para llevar a Portland a los pocos que aún estamos aquí. Llegará dentro de media hora». Una brisa juguetona amenazó con desparramar sus preciosos papeles por la plaza, y el historiador se abrazó con fuerza a las carpetas. «¿A la biblioteca de Stormhaven?» Dijo Hatch sonriendo. «Le compadezco». «En verdad, me ha sido muy útil. He encontrado todo lo que necesitaba sobre la historia local». «¿Y para qué necesitaba esos datos?» St. John le dio una palmadita a sus carpetas. «Hombre, para mi monografía sobre ser William Macallan, claro está. Hemos abierto un nuevo capítulo en la historia del período de los Estuardo. Su trabajo para los servicios secretos de su época merece al menos dos artículos para la revista de la Asociación Internacional de Criptografía. La sirena de un barco hizo temblar los cristales de los edificios de la plaza, y Hatch vio un elegante yate que entraba por el canal y se acercaba al huelle. «Han llegado muy pronto» comentó St. John y le dio la mano a Hatch. «Muchas gracias por todo, Malin». «No tiene nada que agradecer» me replicó Hatch. «Suerte, Christopher». Hatch miró cómo el historiador bajaba la colina rumbo al puerto. Después subió al Jaguar, cerró la puerta y lo puso en marcha. Salió de la plaza y siguió hacia el sur, en dirección a la autopista 1 y Massachusetts. Iba despacio, disfrutando del aire del mar, y del juego del sol y la sombra sobre su rostro cuando pasaba debajo de los antiguos robles que sombreaban las calles tranquilas. Ya estaba cerca de la oficina de correos de Stormhaven, y giró. Y allí, sentada sobre el último poste de una valla blanca, estaba Isabel Bonterre. Llevaba chaqueta y minifalda de piel color marfil, y en el suelo tenía un gran bolso de lona. La joven lo miró, levantó el pulgar en la clásica señal de los autoestopistas y cruzó provocativamente las piernas. «¿FZ va, marinero?» Dijo. «Yo estoy muy bien, pero si fuera tú, me andaría con más cuidado. Aquí todavía envían a la hoguera las mujeres de vida pecaminosa, no sé si lo sabías». La joven se echó a reír. «Que lo intenten. Aquí todos los hombres son gordos, muy gordos, y nunca podrían atraparme. Ni siquiera con estos tacones». Isabel bajó del poste y se acercó al coche, «¿Por qué has tardado tanto?» «La culpa la tiene Doris, la agente inmobiliaria. Quería disfrutar hasta el último segundo de la venta». «Bueno, no importa» dijo ella con un moín. «He estado muy ocupada decidiendo qué voy a hacer con mi parte del tesoro». Hatch sonrió. Los dos sabían que no se había podido recuperar nada de la isla, y que el tesoro estaba perdido para siempre. La joven suspiró exageradamente. «Bueno, ¿me llevarás de una buena vez lejos de esta villa horrible? Estoy ansiosa por volver a la civilización, el ruido, la contaminación, los mendigos, periódicos todos los días y Harvard Square». «Sube», pues dijo Hatch, y le abrió la puerta. Pero ella continuó apoyada en la ventanilla, mirándolo con malicia. «¿Me dejarás que te invite a cenar?» Le preguntó. «Claro». «Y por fin veremos cómo dan las buenas noches los médicos yanquis a las chicas». «Yo creía que ya nos habíamos puesto de acuerdo sobre esa cuestión». «Sí, pero esta noche será diferente. Ya no estaremos en Stormhaven». «Y pagaré yo». Y con una radiante sonrisa, metió la mano en la manga de la blusa y sacó un enorme doblón de oro. Hatch miró con asombro la moneda que le llenaba la palma de la mano. «¿Dónde demonios la has conseguido?» La sonrisa de Bonterre se hizo aún más amplia. «Estaba en tu despacho, Naturalement. La encontré cuando buscaba el radiómetro. La primera moneda de oro y la última, del tesoro de la isla Raguia. Dámela». «Desolé, amigo mío» dijo, y apartó la mano. «Los tesoros son de quien los encuentra. Además, acuérdate de que fui yo quien la sacó del mar. Pero no te preocupes. Nos servirá para pagar un montón de cenas espléndidas». La muchacha arrojó su bolso al asiento de atrás, y volvió a inclinarse para hablar con Hatch. «Volviendo a lo de esta noche, te dejaré elegir. ¿Cara o culo?» Dijo, y lanzó la moneda al aire. El doblón de oro brilló a la luz del sol. «¿Querrás decir cara o cruz?» corrigió Hatch. No le respondió Bonterre, y le dio una palmada a la moneda sobre el dorso de su mano, cara o culo. «Eso es lo que he dicho». Levantó apenas los dedos y fingió espiar la moneda con una mirada libidinosa. «Sube antes de que nos manden a los dos a la hoguera» rió Hatch, y la arrastró dentro del coche. El poderoso motor del Jaguar los condujo en un instante a las afueras de la ciudad. Y dos minutos más tarde ya estaban en los riscos detrás de Burnhead. Cuando el coche llegó a la cima de la colina, Hatch vio por última vez a Stormhaven en el espejo retrovisor del coche, como una postal de la memoria. El puerto, los barcos que se balanceaban en las olas, las casitas blancas en las laderas de la colina. Y después el sol se reflejó en el espejo y Stormhaven desapareció para siempre. Fin. 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 Fin.